El Oguru como están, espero que muy bien. Bastante bien, continuamos con esta genial novela de Juego de Tronos. Juego de Tronos el excavador del fuerte del terror. Capítulo 213 El conocimiento histórico del conde Jon es realmente profundo. Dijo Domeric cortésmente. Porque recordamos. Earl Jon hizo una pausa, con una expresión indescriptible en su viejo rostro. Domeric se quedó atónito por un momento y luego reaccionó. Earl Jon hablaba el idioma de la familia Royce. La familia Royce fue fundada en la era heroica. En la antigüedad, el título real de la familia Royce era el de rey de bronce. Fueron uno de los pocos nobles del valle que heredaron la sangre de los antepasados. Sin embargo, durante mucho tiempo se habían casado con los ándalos y estaban influenciados por su cultura y linaje. Asimilación. Pero es innegable que esta es una familia antigua con una larga historia. Domeric miró al conde Jon y su armadura de bronce grabada con hechizos mágicos, y preguntó. Escuché que tu armadura está encantada con magia. ¿Es esto cierto? Domeric llevaba mucho tiempo queriendo preguntar, porque sentía que este conjunto de armadura de bronce era realmente genial de llevar, clásico y elegante sin perder su connotación. La armadura negra de su cuerpo fue eclipsada de inmediato. Además, el cometa rojo está a punto de llegar y la marea demoníaca está a punto de revivir. Me pregunto si la magia de la armadura de bronce surtirá efecto. Es cierto, de lo contrario, ningún conjunto de armadura de bronce puede pasar de generación en generación durante miles de años sin dañarse. El conde Jon asintió. Domeric continuó preguntando. ¿Pueden estas armaduras de bronce proteger a los guerreros que las usan de cualquier daño? Earl Jon se acarició la barba y se rió. Si esto es cierto, entonces la familia Royce debería haberse sentado en el trono de hierro hace mucho tiempo. De hecho, innumerables Roy murieron en batalla usando este conjunto de armadura de bronce. Hablemos del último rey de bronce, Robert Royce II. Una vez lideró a los antepasados del valle para luchar contra los invasores ándalos, y finalmente murió en la batalla usando esta armadura, entonces, ¿estas armaduras de bronce son solo para mostrar pero no son útiles? Domeric originalmente quería conseguir un juego para él. Saca estos pensamientos inútiles de tu mente. Los ojos de Domeric volvieron a mirar a Arenal frente a él. Se encuentra en lo alto de la orilla norte del lago Shenyang, como una enorme águila con las alas extendidas, mirando hacia la vasta tierra que lo rodea. Su majestuosidad no es algo que nadie se atreva a ofender fácilmente. Desde la creación de Arenal, nadie lo ha conquistado de frente. Ahora, el castillo más grande de Poniente por fin tiene un retador. Mirando el enorme Arenal frente a él, Domeric respiró hondo. Ealjon, ¿cuánto tiempo crees que me llevará a capturarlo? Con el debido respeto, la razón por la que el conquistador Aegon Targaryen pudo capturar este castillo fue gracias a la ayuda del dragón. Ealjon enarcó las cejas y recordó. La implicación es que ni siquiera tienes un dragón, ¿y todavía quieres romperlo? Domeric sonrió misteriosamente y no dijo nada. Según sus observaciones, aunque Arenal es conocida como la fortaleza más grande de los Siete Reinos, el terreno en realidad no es tan peligroso. A excepción del lago Shenyang en el sur, los tres lados son relativamente planos, e incluso hay muchas tierras de cultivo en el medio. El terreno, rodeado de enemigos por tres lados y amenazado por el agua por un lado, no es realmente peligroso. En comparación con el riverum de la familia Tuli, que está rodeado de agua por tres lados, Arenal es muy inferior en términos de defensa del terreno. Sin embargo, las murallas de Arenal parecen muy altas y gruesas, con un foso muy ancho. No es de extrañar que Black Arteron pasara 40 años construyendo este castillo. Uf, un cuerno sordo atravesó la tranquilidad de la madrugada. El numeroso grupo de tropas de asedio era inagotable, marchaba ordenadamente y avanzaba hacia Arenal. El sonido de K, 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 es muy similar al ritmo de un ejército moderno marchando al unísono. Además de varios ruidos, también se escuchó el débil sonido de la gente gritando. Tomeric ordenó a Honwyrid que bloqueara el lago Gotseller Río Arriba ayer, y luego liberó agua en secreto en el foso durante la noche. En la actualidad, la mayor parte del foso se ha secado, dejando solo un lodazal. Inumerables equipos de asedio fueron expulsados del campamento militar y se enviaron más y más fundíbulos a la línea del frente. En el desierto, frente a Arenal, había un ajetreo y un bullicio espectaculares. Los trabuquetes y otros grandes equipos de asedio están rodeados de muchos herreros y carpinteros que están haciendo las reparaciones finales. Solía haber una gran cantidad de tierras de cultivo en el desierto, que deberían haber sido propiedad de la extinta familia Ean. Pero ahora ha sido pisoteada por innumerables personas y convertida en un páramo, sin cultivos. Prepárate para atacar la ciudad. Tomeric dio a la primera orden. Chirrido, el soporte de palanca del trabuquete gigante emitió un grito ensordecedor al rozar los rodamientos. La fuerza de torsión de la gruesa cuerda de cáñamo hizo que el trabuquete de la colabora volara por los aires. ¡Bum! Una vasija de barro inmediatamente voló por los aires. Luego golpeó la cabeza de la ciudad y explotó repentinamente, arrojando una llama verde. Con un boom, se desató un voraz incendio en la parte superior de la ciudad. Wildfide atrapa a las personas dondequiera que toquen. Los gritos de los soldados Lannister eran insoportables de escuchar. Algunos se cayeron de la muralla de la ciudad, o no pudieron soportarlo y saltaron directamente al lodazal del foso. Algunos sobrevivieron y rodaron de dolor en la cima de la ciudad, algunas personas vertieron agua sobre él, pero el incendio forestal que contenía el poder mágico no se pudo extinguir fácilmente. El humo negro se elevaba en el aire y el olor a asfalto quemado se mezclaba con el olor a carne quemada. Los soldados con sus cuerpos en llamas seguían cayendo. Tewin Lannister, que mandaba en la cima de la ciudad, parecía horrorizado. Como amigo cercano del rey loco a Eris II a quien le encantaba jugar con fuego, Tewin no era ajeno a Wildfide, pero nunca pensó que Wildfide pudiera ejercer tal poder al atacar una ciudad. El humo negro se elevaba desde lo alto de la ciudad, y los incendios forestales y las flechas volaban en el aire. El ruido y los gritos hicieron zumbar los oídos de la gente. La escena del asedio se ve muy espectacular. Hay muchos y grandes equipos de asedio, pero su poder es limitado. Aunque Wildfide puede quemar a los defensores Lannister en la cima de la ciudad, no puede hacer nada contra las gruesas murallas de Arenal. También hay trabuquetes en Arenal, aparentemente detrás de las murallas de la ciudad. El ejército Lannister, naturalmente, no tiene fuego forestal, pero no le faltan piedras y su poder de mando no es débil. De repente, ambos bandos lanzaron ataques de largo alcance. También hay arcos y flechas y ballestas, señor, ¿quiere usar artillería? Al ver que la batalla de asedio estaba en un punto muerto, Jon Urig se lo recordó. Domeric negó con la cabeza. El fuego divino traído esta vez no era mucho, y era demasiado derrochador gastarlo en las murallas de Arenal. Además, la razón por la que Tywin Lannister no salió a luchar y, en cambio, defendió la ciudad fortificada fue en realidad porque le preocupaba la artillería. Después de todo, el ejército de Tywin tenía más de 18.000 personas, que no era mucho menos que las 22.000 personas de la coalición de Domeric en el valle de Desembarco del Rey. No solo el ejército Lannister, sino también los caballeros del valle pensaban que la artillería era el trueno dado por los dioses. Pero si la artillería siempre está expuesta a la gente. Incluso un tonto puede ver que el llamado trueno no son más que unas balas de cañón hechas de hierro roto y escoria. Mantenga la intensidad del ataque y ordene la retirada cuando el sol calienta. Domeric dio una orden militar y se subió a su caballo. Tomó a un grupo de nobles y guardias personales y corrió de un lado a otro alrededor de Arenal para comprobar si había puntos débiles. Tengo que decir que Arenal es realmente un gran castillo. La puerta de entrada de Arenal era tan grande como la torre del homenaje de Invernalia, con la piedra agrietada y descolorida. Mirando desde el exterior de la puerta de entrada, solo se puede ver la parte superior de la torre debido a la alta pared que bloquea la vista. Domeric y otros cabalgaron alrededor de la ciudad, y el sol ya estaba a un metro sobre el horizonte. La batalla de Aserio seguía siendo feroz. Además de destruir las almenas de la muralla, algunos soldados Lannister también fueron aplastados y quemados vivos de vez en cuando. Aunque lentamente, está agotando constantemente las fuerzas Lannister. Si los Lannister mostraban signos de retirarse de la muralla, Domeric organizaba un ataque de finta o incluso planeaba un ataque a gran escala. El conde Ion también siguió a Domeric por el castillo. Para su grupo, es posible que estén más familiarizados con las afueras de Arenal que con su propia casa. En este momento. De repente, Domeric se dio cuenta de que un noble Lannister aparecía en las imponentes murallas de Arenal. Incluso visto desde la distancia, este noble sigue siendo deslumbrante. El casco gigante en su cabeza es un león con una melena majestuosa. Alcanza el aire con una garra y ruge con la boca abierta. La armadura es una gruesa armadura de placas de acero con esmalte rojo oscuro, y las rodilleras y los guantes de hierro están decorados con complejos pergaminos dorados. El disco del guantelete está hecho de rayos de sol dorados y cada gancho está chapado en oro. La armadura de acero rojo ha sido pulida repetidamente y es tan brillante como el fuego a la luz del sol naciente. No importa cuán idiota sea Domeric, todavía reconoce al famoso león del oeste. Tewin Lannister. ¿Este sabor a oro? ¡Qué zorra! Aún así, aquí hay una oportunidad. Conduce. Domeric no dijo nada, palmeó a su caballo y se escondió detrás de los demás. Los cientos de libras de arcos con neumáticos de hierro se estiraron, y las cuerdas de los arcos se estiraron hasta el extremo. SH. Una flecha de hierro, dos veces más gruesa que una flecha ordinaria, ha rugido por la muralla de la ciudad y se ha dirigido directamente a Tewin Lannister. En un instante, la flecha de hierro cubrió una distancia extremadamente larga de al menos 150 pasos. Earljon y otros parecían horrorizados. Por un momento, pensó que lo que Domeric disparó no era una flecha sino un rayo. En el momento crítico, un guardia Lannister vestido con una túnica roja y un casco de león corrió hacia adelante desesperadamente. Con un grito, cayó al suelo. Los ojos verdes y dorados de Tewin todavía estaban fríos, pero el sudor no podía evitar gotear de su frente. Trae la ballesta de la cama rápidamente. Tewin estaba furioso. Domeric no trató de ser valiente. Cuando vio que la flecha fallaba, se dio la vuelta y se fue. Los caballeros de la muralla de la ciudad lanzaron varias flechas con un sonido de silbido. Pero la distancia era demasiado grande, y cuando Domeric voló cerca de él, ya estaba flácido y sin fuerzas. Domeric se alejó de la muralla de la ciudad y miró hacia arriba. El viejo Tewin también lo estaba mirando. En este momento, los dos lados estaban a más de 200 pasos de distancia. Incluso si Domeric era capaz de disparar, no había nada que pudiera hacerle a Tewin y solo podían mirarse el uno al otro. Bajo el sol, los dos se miraron desde lejos con un entendimiento tácito, capítulo 213 atacando la ciudad, fanfarroneando al día siguiente. Por la mañana, el sol aún no ha salido. Una tenue luz envolvía el cielo y la tierra, y una tenue niebla blanca llenaba el aire. Solo entonces la paz fuera de Arenal fue tan pacífica. El entorno se va animando poco a poco, como las primeras horas de la mañana en el mercado, o como la vida pastoril donde sale el sol y se pone, porque la batalla aún no ha comenzado. Los soldados acababan de desayunar y aún no habían entrado del todo en el estado. Poco a poco comenzaron a prepararse para el asedio del día. El sol aún no había aparecido en ese momento. Un herrero untaba con mantequilla el trabuquete, un manitas lo limpiaba con un paño y un carpintero martillaba y martillaba remaches para reforzar el fuselaje. Finalmente. El primer rayo de sol, como una flecha afilada, atravesó la niebla, y el cielo y la tierra parecieron iluminarse repentinamente. ¡Bum! ¡Bum! Se oía un sonido continuo de explosiones. Las vasijas de barro y el fire cayeron una a una sobre la ciudad. Un espeso humo se elevó y la ciudad de Arrenal pronto se vio envuelta en humo negro y fuego. Los bandos ofensivo y defensivo intercambiaron arcos y ballestas. Todo esto es sólo un preludio. El enorme coche de la carrera fue empujado hacia afuera. Como un tanque de malera, fue empujado cerca de la muralla de la ciudad por grupos de soldados. Explosión. Luego hubo choques uno tras otro, hasta que el sol esté alto en el cielo. Luego, en los gritos de los nobles señores, los innumerables ejércitos bajo la muralla de la ciudad se retiraron lentamente como la marea. Desde la distancia, parecía como si el agua de mar estuviera menguando. Mirando las imponentes murallas de la ciudad. Domerick arqueó las cejas. Las murallas de Arrenal son demasiado altas y fuertes, y es difícil atacar desde el frente. Deberíamos probar otros métodos, como la excavación de túneles. ¿Qué opinan ustedes, caballeros? El conde John Royce se sobresaltó un poco cuando escuchó esto. El maravilloso plan de Domerick en el que había estado pensando era cavar un túnel. Por un momento, no supo qué decir. Duque Tewin ha estado en el campo de batalla durante mucho tiempo y tiene una rica experiencia militar. Lo ha visto todo. Definitivamente estará en guardia cuando descubra que estamos cavando tierra debajo de la muralla de la ciudad. El conde John frunció el ceño. Domerick pensó por un momento y luego dijo. Primero construye algunas fortificaciones como montículos de tierra y torres centinelas junto a la muralla de la ciudad para cubrirlos, y luego cavar túneles de manera oculta. El tercer día del asedio. En este día, el enorme trabuquete rugió con fuerza. Entonces se dispararon flechas y ballestas unos a otros, y los soldados de ambos bandos parecían estar siguiendo el proceso. Excepto por la construcción de fortificaciones y la excavación secreta de túneles, todo parecía normal, y parecía similar al asedio de la ciudad hace unos días. Inesperadamente, en este momento. De repente vi a los soldados Lannister en la cima de la ciudad riéndose y burlándose de ellos. El conde John miró a su alrededor y oyó un ruido procedente de las fortificaciones del túnel. Se acercó para ver qué estaba pasando. Earl John preguntó en voz alta. ¿Qué pasó? Un caballero dijo con rostro triste. Lord John, cavamos un túnel de acuerdo con la orden de Lord Omerick, pero accidentalmente cavamos agua subterránea. El agua subterránea se desbordó repentinamente y muchas de las personas que cavaron el túnel se ahogaron. Una gran cantidad de agua salió del túnel excavado originalmente, inundando a todos los que estaban dentro. El caballero continuó preguntando. ¿Todavía hay gente adentro, qué debo hacer? El rostro del conde John se oscureció cuando escuchó esto. Todavía se pueden cavar los túneles. Podemos cavar algunos más. Ya he pensado en una estrategia inteligente. Por favor, ten paciencia. El tono del Omerick seguía siendo confiado. Los nobles del norte y del valle estaban en silencio, inclinando la cabeza y sin decir nada. Obviamente su retórica no es tan convincente. Earl John no pudo evitar persuadirlo amablemente. Es inútil cavar túneles. La persona que custodia la ciudad es Lord Tewin Lannister, que es uno de los pocos generales famosos de Poniente. Tewin Lannister participó en la batalla de los Nueve Reyes del Cobre en sus primeros años y se hizo famoso en una batalla. En una serie de batallas contra Castelme y Tarbeck Hall, mostró su talento y demostró plenamente su talento como estratega militar. Harris Swiffer dijo una vez de Tewin, el león ha despertado. Algunos cantantes incluso compusieron una canción para alabar a Tewin, que más tarde se conoció como las lluvias de Castamere en alabanza al continente. Se dice que muchos años después, cuando la familia Farman en Fire City desobedeció el control del Señor del Oeste, el duque Tewin no dijo mucho y solo envió un arpista. Cuando las lluvias de Castamere sonó en el salón del castillo, la familia Farman se rindió de inmediato. El archimaestre Pizzeye dijo una vez. Los dioses crearon a Tewin para gobernar los siete reinos. Tomerick no se lo tomó en serio y explicó. Sé que Tewin puede ver que estamos cavando túneles, pero tengo otras ideas, pero el primer túnel tuvo mala suerte y no había forma de medirlo, así que accidentalmente excavamos agua subterránea. ¿Eso fue lo que causó el colapso? Arrenal. Tewin Lannister todavía llevaba una armadura dorada y una enorme capa tejida con hilos dorados. Se paró en la parte superior de la ciudad y observó la escena debajo de la ciudad con mucha calma. Era alto y delgado, de hombros anchos. Desde que comenzó a perder el cabello, Tewin se había afeitado todo el cabello, dejando solo gruesos bigotes dorados en las sienes y ojos verde claros salpicados de oro. ¿Excavan como ratas? Dijo Dabon Lannister con desprecio. Y el agujero se llenó de agua, ahogando a docenas de personas. Añadió Serkevan. Quizás incluso los dioses no puedan soportar su comportamiento desvergonzado. Los dioses los han abandonado. Ja ja ja. Los nobles de la región occidental no pudieron evitar reírse. En ese momento, un caballero subió de los escalones de piedra. Lord Tewin, he seguido sus instrucciones y he cavado un pozo profundo en el castillo. He instalado frascos por todos lados y he puesto a la gente en guardia. Si el enemigo cava un túnel en el castillo, podrá escuchar el sonido. Tewin asintió. Miró hacia atrás a la docena de trabuquetes debajo de la ciudad, sus ojos verde claro brillaban con una luz dorada. Acerrarse fuerte no es una opción. Todo el castillo de Arrenal tiene una circunferencia de por lo menos 15 millas, y una muralla tiene casi 3 o 4 millas de largo. Miles de soldados y civiles estaban cavando en el espacio abierto debajo de la ciudad de Arrenal, haciendo que el polvo volara y estuviera ocupado. Tomerick montó a caballo y dirigió a un grupo de nobles del norte y del valle para observar la ajetreada escena. En ese momento, el conde Jon sugirió, además de atacar la ciudad, también tenemos que defenderla. Ten cuidado de evitar que la caballería de Tewin salga corriendo de la ciudad para atacarnos. Después de todo, las fuerzas Lannister también son muy fuertes y están bien equipadas. Sirlin Corvá se echó a reír al oír esto. Tan pronto como Tewin nos vio caballeros del valle, se retiró a Arrenal. ¿Cómo se atreven a salir a pelear? De todos modos, no lo creo. Wendell se tocó la cabeza calva y dijo que Arljon era solo una persona mediocre. Somos el grupo atacante, pero todavía tenemos miedo de que los defensores de la ciudad ataquen a su vez. ¿Es esto realmente ridículo? El conde Veneda, que tiene una barriga en forma de pera, incluso se burló. El conde Yorn debe haber muerto de miedo por Tewin, jaja, después de todo, la gente le tiene miedo a la muerte cuando envejece. Punto 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 los nobles seguían repitiendo. Pero era Tewin. Arljon enfatizó. Para derrotar a tu oponente, primero debes respetar a tu oponente, sin mencionar que Tewin es un oponente digno de respeto. Tomerick asintió. Si fuera Tewin Lannister, definitivamente encontraría la oportunidad de salir corriendo y quemar esas catapultas de asedio. En los últimos días, el incendio forestal que seguía volando por la muralla de la ciudad fue el principal culpable de causar un gran número de bajas entre los soldados Lannister. El sol se pone por el oeste y el cielo se llena de rojo. El sol se ha ido ocultando poco a poco en el horizonte. Los trabuquetes debajo de la ciudad también dejaron de disparar fuego forestal uno tras otro y fueron empujados de regreso al antiguo campamento del ejército. Estas máquinas de asedio altas y pesadas se encontraban en el resplandor del sol poniente, formando sombras negras, y algunas palancas todavía giraban, este tipo de escena, si ha visto la máquina de extracción de petróleo trabajando en el pozo de petróleo, la escena de la puesta de sol en el pozo de petróleo definitivamente aparecerá en su mente. La noche se está oscureciendo. Todavía hace un poco de frío por la noche. De vez en cuando había una hoguera, y los caballeros de guardia se reunían alrededor de la hoguera para calentarse. Alguien sacó un pescado gordo de alguna parte, lo roció con sal, lo asó al fuego y se lo comió. El campamento se había calmado por la noche, pero los gemidos ocasionales de los soldados heridos en el aire afectaban la atmósfera tranquila. Un caballero del valle se enderezó y perezosamente se preparó para dormir. Pero en este momento, de repente, la puerta de la ciudad directamente frente a Arenal se abrió lentamente. El caballero no podía creer lo que veían sus ojos y rápidamente se los frotó antes de volver a mirar. El puente de Evarizo se está bajando. ¡Bum! El puente colgante de Arenal está construido en la orilla del foso seco. Un grupo de soldados de caballería de élite vestidos con túnicas rojas, cascos de león y armaduras, desfilaron. Los soldados del valle en el antiguo campamento militar quedaron atónitos y se quedaron allí. Finalmente alguien gritó. ¡Ataque enemigo! Viene la caballería Lannister. La caballería Lannister era enorme, con unos mil hombres. Los soldados de caballería de élite con túnicas rojas y cascos de león trotaban hacia adelante en sus caballos con la cabeza en alto, su velocidad se hacía cada vez más rápida. Cargo. La figura fuerte y el brillo del acero forman un poderoso paisaje bajo la luz de la luna. Dabon Lannister, que dirigía la carga, con su cabello esponjoso volando en el aire, levantó la espada de caballero en alto en su mano y gritó. Lannister, larga vida. Lannister, larga vida. Todos los caballeros Lannister gritaron a... El sonido de los cascos de los caballos de repente se volvió rápido, la fricción de las espadas y la armadura hizo un sonido metálico único, y la caballería pesada galopó, acercándose en un abrir y cerrar de ojos. Como si hubiera sido planeado hace mucho tiempo, la caballería Lannister se precipitó hacia el antiguo campamento militar. Los desprevenidos defensores huyeron en todas direcciones, siendo descuartizados y baleados hasta que gritaron de agonía. Un caballo se acercó a un enorme trabuquete, y su jinete le arrojó un frasco de sebo y lo encendió con una antorcha. Hubo un estruendo, y el fuego y el humo de repente se dispararon juntos. Todo el trabuquete se incendió en un instante, con movimientos limpios. El conde John Royce condujo a sus soldados para apoyarlos. Vi que los trabuquetes y los carneros en el antiguo campamento militar todavía estaban ardiendo y humeando, y era un desastre. El equipo de asedio era muy pesado y casi todo se concentraba en los antiguos cuarteles militares más cercanos a la muralla de la ciudad. Esta vez las pérdidas fueron cuantiosas. La pérdida de tanto equipo de asedio a la vez fue causada por los defensores que se apresuraron a salir de la ciudad. Tío Inés de hecho el león del oeste. En medio de la espesa humareda, el conde John se sentó en su caballo y miró a su alrededor. Se quedó sin palabras durante mucho tiempo, mirando el espeso humo que se elevaba por todas partes en el desierto, su expresión muy fea. En ese momento, un caballero corrió y se encontró con Domeric que montaba a caballo. Rápidamente desmontó e informó. Lord Domeric, la caballería Lannister salió corriendo de una puerta de la ciudad y atacó nuestro antiguo campamento militar. Todo el equipo de asedio fue quemado. Domeric no dijo nada. Con solo mirar en dirección al antiguo campamento militar, había fuegos y humo negro por todas partes, y sentí que lo que informaron los visitantes era una tontería. En la tienda. Sentado en la silla, Domeric sostuvo sus manos sobre la mesa de roble y no pudo evitar comenzar a pensar en la vida. ¿Existen realmente los viejos y nuevos dioses de poniente? ¿Qué es Ryor, el dios rojo de la luz? ¿Quién es la mujer que lleva la rosa de nieve invernal vista en el fuego sagrado? ¿Y hacia dónde irá la guerra de los cinco reyes? Lo más importante es que solo toma unos días. ¿Cómo llegó Wilfiel a ser tan hábil? Domeric aún no ha podido obtener las respuestas a las primeras preguntas. Pero cuando pensó en la última pregunta, no pudo evitar estremecerse, y de repente sintió que el mundo entero era aburrido. Tos, tos tilde tilde. Una leve tos sonó en la tienda. Wilfiel no pudo evitar quejarse. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste con anticipación? Lo siento, me quedé atrapado pensando en algo importante. Domeric dijo la verdad. Tommy. Gritó Wilfiel en voz baja. Hum. Domeric la miró, esperando las siguientes palabras de Wilfiel. ¿Puedo llamarte así en el futuro? Wilfiel lo miró con aquellos ojos brillantes. La luz de las velas iluminaba su cabello castaño, dándole un hermoso brillo dorado. Al ver los ojos de Wilfiel, Domeric vio de repente la escena cuando conoció a la chita en Witteabor hace unos años. Puedes llamarlo como quieras. Domeric se rió entre dientes y le dio unas palmaritas en el trasero alegre, Wilfiel frunció el ceño ligeramente. Las suaves cejas de hoja de sauce en su bonito rostro, naturalmente, no tienen rastro de poda y se ven un poco gruesas. Vale la pena mencionar que el cabello de Wilfiel parece estar relativamente desarrollado. A excepción de su cabello, otros lugares también son gruesos y densos. Wilfiel se quedó en silencio por un momento, miró a Domeric y se preguntó. ¿Por qué creo que no pareces estar preocupado en absoluto? Todo el equipo de asedio en el antiguo campamento militar fue destruido y se quemaron una gran cantidad de fundíbulos y arietés. En poco tiempo, perdieron la capacidad de atacar a Renal. La moral de las fuerzas de la coalición en desembarco del rey y valle es baja. Muchos nobles señores claman si retirarse o pedir la paz. Como comandante en jefe, Domeric no podía ver ninguna tristeza en su rostro, lo que obviamente era muy anormal. Domeric miró a Wilfiel con sorpresa. La capacidad de esta mujer para ver en el corazón de las personas era aún más aguda de lo que imaginaba. En este momento, Domeric entendió de repente. ¿Por qué los villanos de las películas y los programas de televisión siempre mueren por hablar demasiado? Si una persona hace algo de lo que se enorgullece, pero nadie lo sabe, ¿no sería muy frustrante? Domeric de repente se volvió muy paciente y su tono era muy suave, pero sus movimientos no se detuvieron en absoluto. Si hiciera todo esto a propósito, ¿pensarías que estoy farroleando? ¿De acuerdo? Wilfiel jadeó levemente, capítulo 214 Plan para volar el muro, ataque nocturno. Wilfiel miró el rostro y los ojos de Domeric con atención, incapaz de adivinar el significado de sus palabras por un momento. ¿Dejaste que la caballería de Lord Tewin quemara deliberadamente esas máquinas de asedio? ¿Por qué? Wilfiel dudó varias veces, abriendo y cerrando la boca, como un pez hambriento de oxígeno después de ser arrojado a la orilla. En estos días, Wilfiel pasa todo su tiempo con Domeric, e incluso con una distancia negativa, es difícil sentir su corazón. Este hombre aparentemente descuidado e inofensivo resulta ser tan profundo como las profundidades del mar. La voz de Domeric se hizo más profunda y su tono se llenó de emociones inexplicables. En la lejana Asai, un filósofo dijo una vez, si quieres destruirlo, primero debes volverlo loco. Es difícil volverlo co a Lord Tewin Lannister. Pero podemos hacer que baje la guardia. El requisito previo para hacer esto es mostrar debilidad al enemigo. ¿Mostrar debilidad al enemigo? Wilfiel obviamente entendió, con una expresión extraña en su rostro. Esta antigua filosofía oriental le parecía muy novedosa y era muy diferente de la lógica que usaba para pensar en los problemas del pasado. Así es. Domeric golpeó la señal bursátil. Wilfiel se sonrojó. Originalmente quería discutir temas filosóficos en el lejano oriente con el hombre. Pero no esperaba que Domeric se llenara de indignación a cada paso, molesto. El amor de Wilfiel por Domeric comenzó inicialmente con su apariencia encantadora, y ahora, ella está obsesionada con su pensamiento interesante e inusual. Ahora no solo quería entender la superficie de Domeric, sino que también quería entender lo que había dentro de él. Obviamente eres un año más joven que yo, ¿por qué sabes tanto? Wilfiel finalmente no pudo evitar preguntarle de nuevo. Se dice que a los hombres les gusta ser maestros y enseñar a otros. Domeric no es una excepción. En la tranquila noche, la suave respiración de Wilfiel se podía oír de vez en cuando. Justo después del amanecer, Domeric se despertó. Wilfiel apoyó la cabeza en su brazo, se acurrucó en sus brazos, durmiendo profundamente, su aliento rítmico y cálido respirando en su cuello. Un poco de picazón. No solo eso, Domeric descubrió que todo su brazo había sido entumecido por la presión de su cabeza, y su brazo izquierdo se sentía completamente entumecido. Pero esta sensación de acurrucarse juntos lo hacía sentir bien. Durante un tiempo, fue doloroso y feliz. El cuarto día del asedio. Antiguo campamento militar. Un humo espeso llenaba el aire con el viento, y el aire estaba lleno de humo, como si el cielo estuviera lleno de neblina. Sonido de aplauso. Un trozo de madera en llamas cayó del soporte quemado del trabuquete, sobresaltando a los nobles que desconocían por completo la escena circundante. Justo anoche, todos nuestros trabuquetes se quemaron. El rostro del conde John estaba lívido. Dijo con un poco de culpa en su tono. Esta es mi responsabilidad. Ya he adivinado las intenciones de Tywin, pero aún así dejé que la caballería Lannister tuviera éxito. No es tu culpa. Nadie esperaba que Tywin fuera tan astuto y saliera de la ciudad para atacarnos. Tomeric parecía infeliz. Se necesitará al menos medio mes para construir más de diez fundíbulos. Wendell le dio unas palmaditas en la cabeza calva. Si la próxima ola de comida y pasto no llega a tiempo, solo tendremos suficiente comida para diez días. John Urigd agregó. Por un momento, todos los nobles permanecieron allí en silencio. Cada noble tiene pensamientos diferentes. Ahora Renal tiene mucha comida, las murallas de la ciudad son altas y gruesas, y el ejército Lannister también es de élite. El propio Lord Tywin es un poderoso y famoso general. La situación es peor de lo imaginado. Lord Omerick, en esta situación, no creo que haya ninguna posibilidad de pelear. Earl John pensó detenidamente y sopesó sus palabras antes de hablar. Esta frase casi implica que debemos retirar nuestras tropas. No hay aviones de combate, pero se pueden crear. El tono de Domerick era inquebrantable. Echó un vistazo al devastado antiguo campamento militar que tenía delante, se volvió hacia el conde John y dijo. Aunque no hay trabuquete, podemos usar ballestas de cama para reprimir al ejército Lannister en la parte superior de la ciudad. El asedio frontal ya no es factible, pero se pueden seguir cavando túneles, esto, el conde John estaba un poco confundido en cuanto a por qué Domerick, el comandante de las fuerzas de la coalición, estaba tan obsesionado con cavar túneles. Además de transportar tropas para el ataque, ¿para qué sirven los túneles? La función normal de cavar túneles es transportar silenciosamente tropas para ataques furtivos. No hay otro uso, pero Tywin definitivamente estará a la defensiva. Es imposible usar túneles para excavar a Renal desde el suelo. Desde la era de los héroes hasta el presente, los nobles han utilizado todos los métodos posibles para atacar ciudades. Pero no hay constancia de la excavación de túneles para derrumbar las murallas de la ciudad. Si se pudieran cavar túneles para derrumbar la muralla de la ciudad, se habrían utilizado cuando las decenas de miles de tropas de la cuenca asediaron bastión de tormentas durante la guerra del usurpador. Sin embargo, Stannis defendió el castillo durante un año completo a pesar de la escasez de tropas y alimentos. Mucho. Tomilic ocultó su paradero y llegó al almacén del campamento militar de retaguardia. Diez sarcófagos enormes, apilados juntos, daban a la gente una atmósfera escalofriante inexplicable. La pólvora se puede usar para disparar cañones. Pero mucha gente lo ignora. Incluso sin depender del cañón de una pistola, la pólvora en sí misma es un arma de guerra extremadamente aterradora, siempre que la cantidad sea suficiente. Para garantizar la hermeticidad, cada sarcófago está tallado directamente en una sola roca. La tapa del ataúd se abrió, se llenó de fuego sagrado y luego se selló con una lona gruesa empapada en aceite de tun repetidamente y finalmente se selló con una capa de hule. Estos fuegos divinos. Es todo el inventario que Domeric trajo de Desembarco del Rey. Antes de que el buque de carga que transportaba al Shenhuo en Gusen Rydge llegara a Desembarco del Rey nuevamente, su artillería estaba temporalmente inútil. Mirando el fuego divino contenido en estos diez sarcófagos, Domeric cerró los ojos y respiró hondo. ¿No sabes lo poderoso que es? ¿Se pueden derribar las murallas de Arrenal? Preguntó Domeric en su mente. Pero ya no tenía tiempo ni suficiente fuego mágico para llevar a cabo un experimento. Así es. Cavar túneles es solo un engaño. El verdadero plan de Domeric era usar el fuego divino para volar las murallas de Arrenal. No hay necesidad de derribar completamente la muralla de la ciudad, solo volar una abertura adecuada para permitir que pase el ejército. En los últimos días, la estrategia de asedio de Domeric está clara a simple vista. Una es lanzar fuego forestal, la otra es cavar túneles. Domeric ha estado usando estos métodos para confundir a Tiwin, e incluso su propia gente se mantiene en la oscuridad. Hoy en día, las personas se ahogan en túneles excavados, y los trabuquetes utilizados para lanzar incendios forestales se queman hasta los cimientos. Tiwin Lannister y todos los nobles del oeste probablemente se estén riendo de sí mismos. En el lado de Desembarco del Rey y las fuerzas aliadas del valle, muchos nobles también estaban pensando en retirarse. Pero Domeric no creía que importara. Cuanto más relaje el oponente su vigilancia y sienta que todo está bajo control, más fácil será para él atrapar a Tiwin por sorpresa y darle un duro golpe. Todo está listo. Domeric ordenó a su guardaespaldas personal Benita y a sus tropas de inteligencia que vigilaran el almacén, y les dijo que no filtraran aviones militares, que tuvieran cuidado con las tácticas enemigas, etc. El tiempo es fugaz. El décimo día del asedio. Al amanecer de ese día, Domeric convocó a todas sus tropas con dos horas de anticipación. Todavía estaba oscuro y una ligera niebla negra envolvía el cielo y la tierra. Todo Arenal se asoma en las profundidades de la niebla. La niebla, brumosa, parece esconder un poder desconocido e imponente. En el camino hacia Arenal, innumerables soldados caminaban, y los hombres y los caballos no se veían por ninguna parte. Había crujidos y tintineos por todas partes, ocasionalmente mezclados con el aliento pesado del caballo, como estornudos. Domeric estaba montando a caballo a través de la niebla oscura, con una caballería pesada de 1500 hombres detrás de él. Esta caballería pesada también es la élite de la coalición del Valle de Desembarco del Rey y es muy buena en la lucha. Siempre que el terreno no sea demasiado extremo, la caballería pesada del poniente es básicamente invencible y, a menudo, puede derrotar a una gran cantidad de enemigos. No hay necesidad de ninguna táctica. La caballería pesada está al frente y las tropas detrás están pululando. Matar al enemigo es como cortar verduras y melones. ¿Estás seguro de que la ubicación del túnel está debajo de la muralla de la ciudad? Preguntó Domerica Wendell con cautela. Wendell asintió. Absolutamente. Le pedí a la gente que siguiera excavando y desenterré el granito en los cimientos de la muralla de la ciudad. Y de acuerdo con sus instrucciones, tomé medidas de impermeabilidad para cada túnel, a pocos kilómetros de distancia, bajo la muralla de la ciudad, hay una cueva de tierra oscura como un pozo seco, con un túnel debajo. Hay más de una docena de túneles de este tipo alrededor de Arenal, dispersos en un radio de 6 o 7 millas al este y al norte. Cada túnel fue excavado sólo a mitad de camino, extendiéndose justo debajo de la muralla de la ciudad. Domerica no dejó que nadie lo desenterrara por completo. Porque la guarnición de los Lannister en Arenal ya había sido fuertemente custodiada y bien preparada al otro lado de la muralla de la ciudad. Una vez que se cava un pasaje, habrá un ataque frontal del ejército Lannister, al final, Domerica eligió un túnel lejos de la puerta de la ciudad entre más de una docena de túneles. La ubicación aquí está relativamente oculta y, desde la perspectiva de la mecánica estructural, también es un punto débil donde toda la muralla de la ciudad recibe una tensión desigual y puede explotar fácilmente. Vamos. Recuerda mantenerte alejado cuando explote. Como se ordenó. Wendell tomó la orden y se fue, seguido de cerca por docenas de soldados que llevaban el fuego sagrado de 10 sarcófagos. ¿Hay alguna omisión? Domeric no dejaba de preguntarse. No debería haber ninguno, pensó. El éxito esta vez depende solo de dos cosas. Primero, ¿es suficiente el poder del fuego divino para hacer un agujero en la muralla de la ciudad? En segundo lugar, ¿paralizó a Tewin y arruinó su visión? Si hay un problema con alguno de ellos, el plan de ataque se quedará corto. Domeric solo tiene una oportunidad de atacar a Renal esta vez. La muralla de la ciudad no se puede abrir, o se puede volar pero no penetrar, no había fuego divino para que él se preparara por segunda vez. Incluso si lo hubiera hecho, Tewin Lannister no le daría una segunda oportunidad para volar el muro. Domeric sacudió la cabeza para deshacerse de sus pensamientos inquietos. En este momento, no pudo evitar pensar que esos generales famosos de la historia que no tenían ningún plan deben haber tenido corazones extremadamente fuertes. Los nobles señores del norte y del valle cabalgaron y se reunieron frente a Domeric. Domeric le contó todo sobre su plan de volar el muro y se lo explicó en detalle. El efecto explosivo del fuego divino también puede explicarse directamente como fuego sagrado descendido por los dioses. En comparación con el principio de explosión de la pólvora, esta explicación es mucho más simple. No es de extrañar que a los humanos les guste culpar a los dioses de todo lo que es difícil de explicar. Después de un rato, un caballero se acercó y dijo. El conde Wendel está listo. Solo toca la trompeta y enciende el fuego. Domeric asintió, se dio la vuelta y les dijo a todos. Todos, por favor, tomen sus propias tropas y actúen de acuerdo con el plan que acabo de mencionar. Los nobles del norte asintieron, siguieron casi ciegamente a Domeric. Señor Domeric, ¿realmente los dioses enviarán el fuego sagrado? Ser Linkorbray, de Earth City, dudó. Para ser honesto, realmente no puedo creerlo. He servido a los dioses durante tantos años y nunca he recibido una respuesta, el conde John Royce también lanzó una mirada sospechosa. Lord Domeric no sirve a los siete dioses, sino a los dioses antiguos, o al dios rojo, el rey de la luz. También hay nobles que optan por creerlo, como el conde Veneda, que tiene una barriga en forma de pera. Domeric no explicó mucho. Ya fueran los siete dioses, los dioses antiguos o los dioses rojos, en realidad no creía en ninguno de ellos. Pero no importa, porque el fuego sagrado de los dioses vendrá en tiempo real. Espera a que todos los nobles regresen a sus propios ejércitos. Domeric giró la cabeza. Toca la trompeta. Gritó. Sonó una corneta, uu uu, bajo y largo, como el viento frío que venía del norte, haciendo temblar a la gente. Los caballeros se apresuraron a cubrir las orejas de sus caballos con las manos, esperando la llegada del fuego sagrado de la boca de Domeric. Todos levantaron la cabeza y miraron las imponentes murallas de Arenal. ¿Realmente los dioses enviarán el fuego sagrado? Earlion no pudo evitar murmurar, Domeric apretó las manos, miró a lo lejos y esperó. De repente, el mundo pacífico brilló de repente. Efectivamente, los dioses bajaron el fuego sagrado, como todos los poderes y luces que dominan este mundo. Una enorme bola de llamas y humo se elevó hacia el cielo. Entonces, la tierra tembló, como un dragón de tierra transportado bajo los pies de todos, ¡bum! Entonces se oyó un fuerte ruido. Domeric sintió que el mundo entero temblaba. En este momento, parecía como si el poder de los dioses antiguos realmente hubiera llegado. Su poder se convierte en fuego sagrado ilimitado, lavando los pecados, y el mundo será restaurado a la pobreza. Inumerables pedazos de tierra y piedra fueron salpicados en todas direcciones en el humo espeso que se extendía rápidamente, viniendo hacia ellos, dando a la gente la ilusión de que incluso miles de tropas serían reducidas a nada en el fuego sagrado. Algunos de los caballos de guerra se asustaron y comenzaron a correr, y todos quedaron atónitos. ¿Es este el fuego sagrado enviado por los dioses? Solo los dioses tienen este poder, ¿verdad? Guau tilde tilde guau tilde tilde Piedras y terrones de tierra cayeron al suelo uno tras otro, como una tormenta de granizo. El mundo volvió instantáneamente a una tranquilidad sofocante que hacía que la gente no pudiera respirar. Domeric miró el espeso humo y sacó el hielo ancestral de la familia Stark de su cintura. Ruido. Hubo un destello de luz de espada y un rugido de dragón. Levantó su espada y la clavó directamente en el cielo, gritando con voz sibilante. Ataque. Arrasa a Renal hasta los cimientos y captura a los Lannister para obtener oro. Hay oro en la mierda de Lord Tywin. Domeric pateó al caballo en el vientre y lo espoleó hacia adelante, seguido de cerca por la caballería pesada detrás de él. Los caballos relinchaban y los caballeros rugían. Los cascos de los caballos volaban por el suelo, un mar de gente, una marea de caballos y una espada gigante compuesta de acero y sangre avanzaban diagonal. Rumble, rumble, innumerables cascos y gritos se fundieron en un sonido continuo de truenos. Todo el mundo se verá afectado por este impulso y sentirá que la vida ya no es importante. Solo sigue adelante. En medio del sonido ensordecedor, el majestuoso galope de miles de tropas y el espeso humo y las llamas, innumerables caballeros cargaron hacia adelante. El viento mezclado con el humo de la pólvora y la niebla pasaron zumbando por los oídos de Domeric. Nada podía impedirle seguir adelante. Cuando el humo se disipó, vio con sus propios ojos la enorme brecha en la muralla de Arrenal, Capítulo 215 La ciudad está rota, huye. ¡Oh, oh, oh! Tilde, tilde. Entonces sonó el cuerno sordo y finalmente comenzó la batalla de asedio. La densa caballería pesada cargó contra el recién despertado ejército Lannister cerca de la muralla de la ciudad. Los sonidos de peleas, gritos y gritos de repente se convirtieron en el tema principal del mundo. La sangre corre y la vida desaparece. Esta batalla de asedio entró en la etapa más brutal y sangrienta desde el principio. Después de que la caballería pesada y un gran número de tropas de seguimiento se apresuraron, para no bloquear la brecha, querían enviar tantas tropas como fuera posible a Arenal. Tomeric inmediatamente emitió una orden para dividir sus tropas. Conde Jon, lideras el ejército de la ciudad rúnica para asaltar la puerta norte de Arenal. Wendell, dirige a tu ejército hacia el oeste e intercepta la huida de los Lannister por la puerta oeste. El resto del ejército, cargue directamente a lo largo de la carretera principal y luego ataque el salón del castillo. Tomeric emitió una serie de órdenes, centrándose en capturar las dos murallas de Arenal y el salón del castillo, con el fin de romper la resistencia del ejército Lannister lo antes posible. Un gran grupo de personas corrió hacia el salón del castillo a lo largo de la carretera horizontal principal del castillo. Crack, clic, clic, de repente, sonaron pasos de un gran grupo de infantería en el camino principal del castillo, y una gran cantidad de personas y caballos se acercaban. Mirando a su alrededor, un casco de león con túnica roja temblaba. En este momento, Tewin fue capaz de organizar un ejército organizado en un corto periodo de tiempo para venir en busca de refuerzos. Como era de esperar, Tewin era un general famoso desde hacía mucho tiempo en huesteros. También muestra lo bien entrenado que está el ejército Lannister. Hay más de, soldados de infantería en este grupo, y deberían ser responsables de la vigilancia nocturna. Un noble calvo a caballo en el ejército de enfrente agitaba la espada de un caballero y gritaba. A juzgar por el oro decorado en su armadura, parecía un señor occidental con una mina en su territorio. Al ver esto, Domeric recogió el arco de hierro que colgaba de la silla de montar y clavó una flecha. El noble calvo estaba lejos, al menos a 180 pasos de distancia. Es difícil para un arquero promedio golpear a esta distancia. Pero Domeric obviamente no es una persona común. El noble calvo gritó una orden. Formación, mierda. Casi al mismo tiempo, sonó el sonido de las cuerdas de los arcos. Antes de que pudiera decirle una palabra, fue alcanzado por una flecha y cayó de su caballo. Domeric no lo mató, su intuición le decía que este noble occidental debía ser muy valioso. El general principal resultó gravemente herido y cayó de su caballo, y todo el ejército lannister se quedó repentinamente sin líder y sumido en el caos. Prisa. Domeric dio la orden y tomó la delantera en la carga. La distancia de casi 200 pasos se alcanzó en un instante. Domeric se apresuró a entrar, nivelando la lanza en el lado derecho. Sin ningún movimiento en absoluto, la punta de la lanza se insertó directamente en el pecho de un soldado lannister con el sprint del caballo. ¿Qué? Con un grito, el soldado abrazó el cañón del arma con ambas manos. Antes de que el caballo de guerra se detuviera, Domeric inmediatamente soltó su lanza, desenvainó su espada y cortó de un solo golpe. Todo el movimiento se completó de una sola vez. La caballería pesada detrás de él también corrió hacia adelante. El sonido de las espadas chocando llegó de inmediato. El ejército lannister estaba fuera de formación e incapaz de resistir, la caballería pesada pisoteó la formación. Los soldados de infantería por detrás lo siguieron y comenzaron un combate cuerpo a cuerpo. Los caballeros cortaban salvajemente desde arriba, las lanzas de la infantería apuñalaban como innumerables espinas, la sangre salpicaba el aire y los gritos y gritos eran interminables. El ejército lannister está resistiendo desesperadamente, y han sido rodeados por infantería y caballería aliadas. Pisoteada con cascos de hierro y cortada con lanzas y bayonetas, la escena fue muy trágica. Este ejército lannister había sufrido más de la mitad de sus bajas, pero aún así luchó desesperadamente. Domeric miró ligeramente de reojo. En términos generales, los ejércitos antiguos colapsarían si sufrieran un 50,00% de bajas, pero este ejército lannister sufrió al menos un por ciento de bajas. No tenía ninguna posibilidad de ganar, y había lanzas y cuchillas afiladas que los apuñalaban desde todas las direcciones. Los lannister fueron masacrados hasta quedar indefensos. Alguien no dejaba de gritar. Sométanse o evitarán la muerte. Arrodíllate y ríndete. Pero en su desesperación, los lannister gritaron y rugieron uno tras otro, pero no se rindieron ni se derrumbaron. Un caballero gritó. Lucha por Lord Tywin. Lannister, larga vida. Lucha por Lord Tywin. Gritos de desesperación resonaron por todo a Renal. Domeric no pudo evitar sentirse asombrado por este ejército. ¿Quién no aprecia la vida y quién en el mundo no teme a la muerte? Cuando una persona o incluso un grupo de personas puede llegar al punto de no estar dispuesto a morir por un determinado propósito, entonces deben ser sinceros. Domeric de repente se dio cuenta de que podría no ser tan fácil derrotar por completo a Lannister y Tywin. La lucha ha llegado a su fin y la sala del castillo también ha sido capturada. Domeric cabalgó a lo largo de la carretera principal del castillo. Sintió que los cascos del caballo de guerra debajo de él resbalaban un poco. Esto no es una exageración, la carretera principal de Renal ya está cubierta de sangre, como si estuviera lloviendo, fluyendo por todas partes. La superficie de las losas de piedra irregulares se alisa y la sangre húmeda es pegajosa y fluye sobre las losas de piedra, lo que hace que los cascos de los caballos sean resbaladizos si no tienen cuidado. La sangre se acumulaba en los huecos entre las losas de piedra, oscureciéndose de color, revelando líneas horribles, es como una grieta en la tierra. Inumerables cadáveres apilados uno encima del otro se han apilado en una montaña. El olor a sangre en los escalones del castillo era nauseabundo, como el de un matadero. No era la primera vez que Domeric experimentaba una batalla, ni era la primera vez que veía un cadáver. Pero la batalla en la carretera principal del castillo fue demasiado brutal, cuando Domeric levantó la cabeza y miró a lo lejos, además del humo que llenaba el hueco en la muralla de la ciudad, todo el castillo también estaba lleno de llamas y humo. Había ejércitos en todas direcciones. Todo Arenal era como un dique de inundación que se derrumbó y las inundaciones se extendieron en todas direcciones. Domeric escuchó. Gritos y súplicas de clemencia desde lejos flotaban en el aire. Desde antes del amanecer hasta el mediodía. Esta batalla finalmente ha llegado a su fin. Rodeado de guardias, Domeric caminó hacia los escalones de piedra dentro de la muralla de la ciudad y luego subió al punto más alto de la torre Arenal. Desde aquí, casi se puede tener una vista panorámica de todo Arenal. Más de dos personas corrían dentro y fuera del castillo, como si el mundo entero fuera un mar de gente, y Arenal fuera solo un barco en el océano. Inumerables personas gritaban emocionadas. Los vítores de victoria fueron ensordecedores. Larga vida a Lord Domeric. Viva la mano del rey. Vivan los Bolton. Los gritos se elevaron hacia el cielo. Este momento. El prestigio de Domeric como comandante de las fuerzas de la coalición y como mano del rey alcanzó una nueva altura. La pila de rodillas. Se dice que este es el lugar donde el rey del norte se rindió a Aegon el conquistador Targaryen hace 300 años. Esta famosa posada se encuentra en la orilla sur del río Tridente, entre Riverrun y Arenal. Para el viejo rune que vive cerca de la posada de rodillas. Desde hace unos meses hasta ahora, no ha sido un buen año. Siempre hay una guerra. Al principio, eran bandidos bajo el estandarte de trucha de plata, el señor de las tierras de los ríos, quemando, matando y saqueando por todas partes. Más tarde se descubrió que estaban disfrazados de un señor occidental llamado Montaña Mágica. Los verdaderos señores de las tierras de los ríos, la familia Tully, enviaron rápidamente caballeros para ahuyentar a los bandidos. Entonces el ejército Lannister del oeste volvió a aparecer, esta vez con más gente, quemando, matando, saqueando y cometiendo todo tipo de maldades. Los señores de las tierras de los ríos volvieron a luchar con ellos, y los caballeros derrotados descargaron su ira contra civiles inocentes. El ganado en casa, la hija inteligente, la esposa encantadora, fue un desastre de la noche a la mañana. Los civiles que viven en esta tierra han sufrido mucho. Para empeorar las cosas, no se cultivan grandes extensiones de tierras de cultivo y no se pastorean grandes extensiones de pastos. Me temo que un grupo de nobles que no saben dónde están aparecerá de repente y les dará un cuchillo. Pero si no cultivas ni pastoreas, ¿qué comerá tu familia? Al viejo Luen ya no le importa mucho. Aprovechando la rara calma de estos días, llevó a las ovejas a buscar un pasto con agua y hierba exuberantes, y observó a las ovejas ya demacradas masticando la hierba joven como locos. El viejo Luen respiró aliviado. De repente se le ocurrió una idea. Si las cosas seguían así, sería mejor considerar la posibilidad de trasladar a la familia a desembarco del rey. Aunque allí no había tierras, podían trabajar y ganarse la vida. Al menos no viviré en un estado de miedo como el de ahora. Dioses de arriba, ¿realmente pueden protegernos a nosotros, pobres? Sosteniendo un corderito, el viejo Rune miró al cielo y murmuró para sí mismo. Es bueno para todos. Pongamos fin a esta guerra lo antes posible. El sabueso, ya muy viejo, se arrastraba junto al viejo Rune, escuchando las plegarias de su amo y, de vez en cuando, mirando hacia afuera con los párpados caídos. Pero la mayor parte del tiempo, yace en el suelo. El sabueso es demasiado viejo, al igual que su dueño. Tal vez mañana no se levante nunca más, a nadie de la familia le gustaba, excepto al viejo Rune. De repente, las orejas del viejo sabueso se levantaron y las extremidades que originalmente yacían en el suelo de repente se levantaron. Miró cautelosamente a lo lejos, y un gemido salió de su garganta. El suelo comenzó a temblar ligeramente. Las ovejas también se inquietaron y dejaron de pastar. El viejo Rune ahuyentó a las ovejas y quiso irse. Sabía muy bien lo que esto significaba. Este era un movimiento que sólo se daría en grandes grupos de caballería. En el horizonte distante, se puede ver una línea negra que se retuerce y se espesa donde el cielo y la tierra se encuentran, y un aura asesina se precipita hacia la cara. Date prisa tilde tilde vamos. El viejo Rune cabalgaba en su viejo caballo. Cuando era joven, también respondió al llamado del señor y participó en varias guerras. No soy ajeno a este tipo de escenas. Inesperadamente, salí corriendo a pastar hoy y me encontré con un gran grupo de caballería en su camino. Lamenté mi mala suerte en mi corazón, y al mismo tiempo agité ansiosamente mi látigo para conducir a las ovejas. One one tilde tilde. El viejo sabueso corría ansiosamente de un lado a otro junto a su viejo amo, ladrando dos veces de vez en cuando en la dirección que sentía que era muy peligrosa. El viejo Rune miró en la dirección en la que venía la caballería y se sintió un poco desesperado. Había demasiada gente conduciendo las ovejas, y era imposible evitar a esta caballería. One tilde tilde. El viejo Rune quería renunciar a las ovejas en este momento, pero ya era demasiado tarde. Una gran fuerza de caballería se hizo paso. El líder era una figura gigante, de casi dos metros de altura, con hombros anchos, una armadura pesada y brazos tan gruesos como pequeños troncos de árboles. Una mano sostenía una espada gigante de dos manos de seis pies de largo, y la otra mano sostenía una espada extremadamente gruesa. Un escudo hecho de tablas de roble con el escudo de la familia de tres perros negros pintado en él. Era realmente fuerte, y el viejo Rune era como una caña de bambú baja frente a él. Puede blandir la espada gigante en su mano para crear círculos de luz con una sola mano. Pronto, una figura enorme corrió hacia Old Luen. P.F.F.T. tilde tilde. La luz de la espada brilló. El viejo Luen y su caballo se partieron por la mitad y brotó sangre roja. La mirada del viejo Luen en la mitad de su cabeza se llenó de nostalgia, y luego se congeló en este momento para siempre, con sus dos cuerpos cayendo débilmente por la mitad. Los dioses están realmente ciegos. Este fue su último pensamiento. 1-1 tilde. El viejo sabueso miró ansiosamente al viejo amo que se había resbalado y subió a arrastrarlo. Desafortunadamente, era demasiado viejo y no podía arrastrarlo en absoluto. Girando la cabeza y mirando a la enorme figura, el viejo sabueso corrió hacia adelante con una expresión feroz, queriendo vengar a su amo. P.F.F.T. tilde. La figura lo ignoró y lo apartó de una patada en medio de los lamentos del viejo sabueso. Luego, innumerables pezuñas de hierro lo pisaron, convirtiéndose en un toque de sangre, tiñendo la tierra de rojo y los rebaños de ovejas huyendo despavoridos. De principio a fin, este ejército no se detuvo ni un momento. Parecía tener prisa. Al frente del equipo, T.W.N. Lannister todavía llevaba su icónica armadura dorada y una gran capa dorada y roja, que cubría casi por completo las patas traseras de su caballo. En este momento, el león del oeste parecía un poco avergonzado. Estaba demacrado, sus ojos estaban hundidos, como si estuviera atormentado por una pesadilla, y su larga barba estaba manchada de suciedad. T.W.N. miró a lo lejos, hacia el este, y el alto e imponente arrenal había desaparecido hacía tiempo de su vista. Perdió. Perdió ante un chico poco conocido, Tomerick Bolton. El ejército de T.W.N. de más de 18.000 personas en arrenal ahora tenía menos de 8.000 personas que escaparon con él, y el resto fueron asesinados o capturados. Lord T.W.N., este fracaso no es nada. Podemos remontar en cualquier momento. Sirarris Sweeber aconsejó. Era un anciano sin barbilla, flácido y calvo, con una barba blanca ridículamente corta. Vale la pena mencionar que es el suegro del hermano menor de T.W.N., Kevin Lannister. T.W.N. suspiró. Después de todo, subestimé demasiado al enemigo y cometí un error que no debería haber cometido. Que D.W.N. Capó descaradamente túneles fuera de la muralla de la ciudad, lo que obviamente fue inútil. ¿Por qué lo hizo de nuevo? No es más que una finta para ocultar las verdaderas intenciones y perturbar nuestra atención. De hecho, me engañaron y me menospreciaron por eso. ¿Cómo podría la mano de este rey ser capaz de capturar desembarco del rey sin ningún medio, y cómo podría convencer a los nobles del valle para que enviaran tropas? Dioses de arriba, si desprecias a tu oponente, te desprecias a ti mismo, el rostro de Labón Lannister se puso pálido. Estaba más preocupado por otra cosa. Lord T.W.N., esa llama, la llama que explotó la muralla de la ciudad, ¿es realmente el fuego sagrado descendido por los dioses? Los dioses nunca enviarán fuego sagrado a los mortales. A sus ojos, los mortales son solo hormigas. T.W.N. hizo una pausa y dijo en tono serio. Creo que debería ser un arma, como Milfide, que puede tener efectos increíbles. Ya veo. El tono tranquilo de T.W.N. hizo que Sir Davon se sintiera tranquilo. Por cierto, llama a Kevan. Tengo algo que discutir con él. T.W.N. ordenó, necesitaba urgentemente discutir la próxima estrategia con su hermano. T.W.N. cuando Sir Aris Swiffer, sin barbilla, escuchó a T.W.N. mencionar a su yerno, inmediatamente lloró de tristeza. Sir Kevan, parece que ha sido capturado. Capítulo 216 Escribir una carta, distribución de beneficios El viento sopló algunas hojas muertas a los pies de Tomeric. Un ganso solitario gritó tristemente en el cielo. Arrenal. Este castillo es famoso por su enorme escala de construcción, con paredes gruesas y empinadas que se hierguen como un acantilado. Tomeric miró hacia abajo desde lo alto de la torre y vio que las figuras en el suelo eran tan pequeñas como insectos. Arrenal es tres veces más grande que Invernalia, y sus edificios son tan grandes que nada se puede comparar con él. El espacio interior es suficiente incluso para un gigante. Los establos tienen capacidad para mil caballos, el bosque de dioses cubre 20 acres y la cocina es tan grande como el gran salón de Invernalia. Sin embargo, la mayor parte del castillo ha caído en decadencia. En los últimos años, solo un tercio de los edificios de Arrenal han sido utilizados por la Casa Oan, y el resto ha caído gradualmente en ruinas. Muchas partes del castillo han permanecido intactas durante décadas, y los murciélagos viven en la parte superior de algunas torres. Tomeric acarició la pared hecha de rocas oscuras, dando a la gente una sensación de pesadez, como si las huellas de incontables años se hubieran asentado en ella. Tal vez cada pequeña grieta pueda esconder una historia que ha sido olvidada hace mucho tiempo, señor Tomeric. En este momento, una voz clara vino desde atrás. Tomeric se dio la vuelta y vio a un hermoso caballero subiendo los escalones de piedra. Sí, hermoso. En términos generales, un caballero alto, de aspecto grueso y barba no puede describirse como hermoso. Pero, por supuesto, Wilfield puede. Se quitó el casco y su espeso cabello castaño cayó. Tenía ojos encantadores, un rostro hermoso y una sonrisa en los labios. Esta apariencia brillante y heroica es suficiente para enamorar a cualquier hombre de él, incluso algunas mujeres no son una excepción. Al ver los ojos deslumbrantes de Tomeric, Wilfield en los escalones de piedra sonrió levemente y continuó. Señor Tomeric, ¿por qué te escondes aquí para que pueda encontrarte fácilmente? ¿Por qué no me llamas Tommy? Preguntó Tomeric con una sonrisa. En este tipo de situación de reportaje oficial, llamarte por tu apodo. ¿No sería una falta de respeto? Entonces, viniste a mí para informarme sobre asuntos oficiales. Por supuesto, soy el oficial de asuntos que administra la comida y el pasto para ti. Estoy aquí para decirles que se ha transportado un lote de suministros desde Maidenpol, incluidos granos, verduras, frutas y una gran cantidad de carne, que es suficiente para complementar el banquete de la noche. Campo de pozos. Después de que terminó de informar, Tomeric gritó de repente. Existir. Quédate cerca de mí, no soy un tigre. Wilfield no pudo evitar poner los ojos en blanco y quejarse en su corazón. No eres un tigre, sino un pervertido. Dijo Domeric y atrajo a Wilfield a sus brazos, puso sus grandes manos en su armadura de cuero, frotó el granero en su ropa interior y olió suavemente la fragancia de su cabello, mirando a lo lejos desde aquí. Los campos verdes y los acres de campos de cultivo contrastan con el cielo azul como el agua y las nupes blancas impecables, las casas y torres del castillo están llenas del encanto único de la arquitectura clásica. El agua del lago Shenyang es como nupes y humo, y pájaros sin nombre pasan suavemente por el agua. Todo está lleno de poesía y pintura. En este continente de poniente devastado por la guerra, hay un lugar tan tranquilo y hermoso. Si ignoras los cadáveres, la sangre y las ruinas de la ciudad, esta guerra es realmente trágica. Wilfield frunció el ceño. En la guerra, mucha gente morirá, pero también puede hacer que la gente entienda el significado de la vida. De repente, Tomerick se emocionó. Con una vida extra de recuerdos, podía entender el significado de la vida mejor que la persona promedio. Entonces, ¿por qué hay una guerra? Por deseo. Tomerick pensó por un momento y soltó. Para ser precisos, es el deseo de los nobles. Si los seres humanos simplemente viven, en realidad es algo muy simple. Mientras no haya tantos deseos, no haya tantos anhelos que necesiten ser satisfechos de inmediato, no habrá tanta ansiedad y preocupación. Sin embargo, la vida es corta y no todo el mundo puede esperar y resolverlo lentamente. Cómo realizar y disfrutar de los propios deseos en una vida limitada es la fuente de la guerra y el caos en este continente. Dijo Tomerick significativamente. Wilfield seguía inmerso en sus palabras. ¿Qué opinas de Arenal? Voy a pedirle a su majestad Joffrey que me conceda a Arenal como feudo. ¿Qué te parece? ¿Eh? El rostro de Wilfield se desplomó de repente. Desde la guerra de conquista y la muerte de Blackheart Arren, Arenal ha cambiado de manos varias veces, y cada familia noble que ha obtenido Arenal ha sufrido un destino desafortunado. Se dice que el castillo está maldito y embrujado debido al reinado de terror de Aren el Corazón Negro. Se rumorea que Aren el Corazón Negro mezcló sangre humana con mortero para construir la ciudad. Los espíritus de los muertos maldecían a cualquiera que tomara posesión de Arenal. Todas las casas que habían tomado posesión de Arenal estaban muertas. ¿Tenéis el valor de elegir a Arenal como vuestro territorio, Lord Omerick? Este lugar es a la vez espeluznante y enorme, su mantenimiento cuesta mucho dinero. Por no hablar de esas maldiciones que no sé si son rumores o verdad. En la historia, la familia Rothstein, la familia Strong, la familia Arroai, la familia Tails, todos los que tocaron a Arenal sufrieron una mala muerte. Es solo un hombre, realmente no lo desarrollamos como territorio. Domerick acarició la pared oscura y lisa. Duque de Arenal, suena más majestuoso y dominante. Así es. Después de escuchar la explicación de Domerick, Willfield respiró aliviado. No quería vivir en este castillo en su próxima vida. Ah, ¿qué castillo es este? Salones en forma de cueva y torres en ruinas, embrujadas por fantasmas y apariciones, desatendidas, y hay problemas con las maldiciones. Señor, ¿me ha abrazado lo suficiente? Todavía tengo asuntos que atender. Todavía no. Domerick sonrió amablemente, llevó a Willfield de vuelta a la torre y se sentó en una mesa de roble. Willfield no pudo evitar poner los ojos en blanco y comenzó a desabrocharse el cinturón con una habilidad dolorosa. No es urgente. Puedes escribirme una carta primero. Domerick le impidió recoger setas. ¿Escribir una carta? ¿A quién? ¿Asesino de reyes? Jaime Lannister. Ahora que Domerick tiene a Tyrion y Kevan Lannister, su tío y sobrino, puede usarlos para intercambiar rehenes con la familia Lannister. Sería una buena idea cambiarlos por Rob. Originalmente, esta carta estaba destinada a ser escrita por Domerick, pero Willfield estaba aquí y le pidió que la escribiera como fantasma. Como superior, ¿cómo podía Domerick hacer todo por sí mismo? Es necesario movilizar plenamente el entusiasmo de los subordinados para trabajar. Ah. ¿Escribir ahora? Ahora, cuanto antes la escribas, mejor, para que el Kineslayer pueda ver esta carta lo antes posible. Willfield parecía indefenso e hizo un puchero de mala gana. Acababa de ser objeto de burlas, pero ahora la estaban reteniendo y se sentía incómoda. Domerick la abrazó y la persuadió. En el peor de los casos, pasaré más tiempo contigo en estos días. Tengo una buena idea. Willfield se dio la vuelta y se sentó ahorcajada sobre el regazo de Domerick. Ella se sonrojó y le susurró al oído. Puedo escribir una carta y hablar contigo al mismo tiempo. La carta escrita de esta manera puede tener más altibajos emocionales. Tu arrogancia me sorprende. Cuando Domerick escuchó esto, se sorprendió de inmediato. Parece que he subestimado el límite inferior de los nobles en este mundo. Pero le gustó mucho esta fantástica idea de Willfield. ¿Refleja plenamente la creatividad humana? Después de una hora. Tu letra, es un poco descuidado. Domerick enarcó las cejas. La escritura en poniente es naturalmente alfabeto, que es mucho más simple de escribir que los jeroglíficos. Pero Willfield estaba escrito así, retorcido como una bola de lombrices. En algunos lugares, la escritura es pesada, y en otros lugares, la escritura es ligera, pero resulta ser muy regular. Una de cada novenas letras tiene un trazo particularmente fuerte. El fino pergaminó casi fue perforado por la pluma. Por supuesto, esto no es responsabilidad exclusiva de Willfield. Domerick simplemente escribió de una manera descuidada, y Willfield ciertamente escribió de una manera descuidada. Cuando escribí la carta, mi mente se quedó en blanco y no pude controlarme en absoluto. La letra era inevitablemente un poco descuidada. Dijo Willfield en tono de disculpa y vacilación. Olvídalo. Domerick negó con la cabeza con impotencia, sintiendo que el contenido estaba bien y que no había necesidad de escribir otro. No hay nido de cuervos en Arenal. Enviarás algunos exploradores al asesino de Reyes debajo de Riverrun City más tarde. Como tú órdenes. Mi señor. Willfield respiró hondo, por fin se acabó. Después de bajar de la torre, Domerick se bañó bajo el servicio de Willfield, luego se puso un uniforme militar y llegó al salón de los Cien Hornos rodeado por un grupo de guardias. Sala de los Cien Hornos es el nombre de la sala del castillo de Arenal. De hecho, solo había unos 34 o 35 hornos, y el espacio era tan grande que se decía que podía acomodar a todo un ejército. Desde el exterior de la puerta, se puede ver el espejo brillante en el interior, que está sostenido por grandes pilares y paredes estrechas a ambos lados, creando un gran espacio abierto. El suelo era de losas de piedra lisa que casi reflejaban las figuras. La sala iluminada con velas, en diez chimeneas de piedra, las llamas saltaban alto, a tres metros del suelo. El sonido de tambores y bocinas llenó el cielo nocturno, y el aire se llenó con el olor de la barbacoa y el vino suave. La larga mesa de roble estaba llena de platos, con ciruelas, dátiles confitados y granadas apiladas en el plato, así como grandes trozos de carne, innumerables manjares, mujeres con poca ropa arrebatadas de las aldeas cercanas, se movían entre ellos, creando una escena como un banquete nocturno para un noble noble. Cuando Domerick entró por la puerta, la sala ya estaba llena de gente y la gente se agolpaba alrededor. Los señores, nobles y caballeros hablaron sobre el fuego sagrado enviado por los dioses y vitorearon la gran victoria hace unos días. Aquellos que son elegibles para participar en este banquete son nobles con un estatus más alto o soldados que han hecho un servicio meritorio en la batalla. Domerick atravesó el arco y caminó por el pasillo central elevado. Los ojos de todos estaban enfocados en él y gritaron. Lo que decían era confuso, pero una frase era muy clara. Larga vida a Lord Domerick. Cientos de personas gritaron al unísono. Bienvenido Lord Domerick, mano del rey. Gritó un caballero. Domerick se sentó en el asiento alto de la parte superior. El conde John Royce y el conde Wendell fueron colocados a ambos lados de Domerick, representando a las dos fuerzas principales del norte y del valle respectivamente. Serulín Corbray, Lord Veneda, Jon Urig, y los jefes Cera de la tribu del clan de la montaña, etc., se sentaron debajo de ellos. Abajo, se sentaban los nobles, vasallos y caballeros del siguiente nivel. Mis señores, antes de que comience este banquete, la voz de Domerick es tranquila, baja y magnética, calma, elegante y tranquila. Pidió a los guardias que sacaran un gran mapa colgado de un marco de malera, con terreno accidentado y castillos delineados con trazos gruesos, y luego siguió gesticulando con las manos. Ahora que ocupamos a Renal, básicamente hemos cortado la posibilidad de Tewin Lannister de avanzar hacia el este. Desde Desembarco del Rey hasta el Valle, a Renal, una línea está conectada, y las tierras de los ríos han sido divididas por nosotros. Para aliviar el asedio de aguas dulces, debemos marchar hacia el oeste. Porque la ofensiva es la mejor defensa. Domerick es alto y recto. Después de todo, proviene de la famosa familia despellejada, la familia Bolton conocida como el Rey Rojo. Excepto por esos ojos profundos que son demasiado agudos, Domerick se parece más a una persona débil. Era pálido y tenía la piel pálida que los nobles envidiaban. Pero una persona así, con movimientos tan elegantes. El tono tranquilo de Domerick hablaba de violencia, guerra y asesinatos. Después de rescatar Riverrun, atravesamos los dientes de oro, usamos la fuerza para intimidar a los señores del oeste, obligamos al oeste a ceder territorio e hicimos que los Lannister pagaran el precio de su rebelión. Si los Lannister se niegan a obedecer, entonces las tropas se dirigirán hacia Roca Casterly, y usarán la fuerza para atacar y barrer todo el territorio occidental. Mis señores, ¿qué piensan de mi estrategia? Los señores y nobles susurraban entre ellos, después de venir a este mundo durante tanto tiempo, Domerick realmente ha sentido que en Oesteros, la violencia es la única. La violencia lo decide todo. Un noble que puede luchar y vencer. Todo el mundo te apoyará a toda costa. Violencia. Es todo. Si el rey Robert no hubiera matado al príncipe Raegar con un martillo a orillas del Tridente, ¿cómo podría haberse establecido la dinastía Baratheon? Esta guerra de los cinco reyes, ya sea en el territorio del norte, en el valle, en desembarco del rey o incluso en el territorio del oeste, todos los nobles que participaron en la guerra, desde el señor hasta el caballero, tenían una superstición de violencia que había llegado al punto de la locura. Solo la violencia puede permitirles expandir su territorio, aumentar sus ingresos y saquear la riqueza y las personas, pero la premisa es ganar la guerra. Los perdedores no reciben nada. El salón estaba muy silencioso y todos los nobles tenían diferentes expresiones, pero la mayoría de ellos estaban de acuerdo con la estrategia de la próxima marcha de Domeric. Al ver esto, los ojos de Domeric se iluminaron. Lo siguiente es la distribución de beneficios. Si este ejército del norte y del valle va a ser reconstruido para mantener su efectividad en el combate, es esencial contar con recompensas y castigos claros. La batalla de Arrenal no solo capturó a casi 8.000 soldados Lannister, sino que también rescató a 3.000 soldados de Infantería del Norte capturados por Tywin en la batalla de Grimziuk. Los suministros resultantes de alimentos, caballos, armaduras y varios hay innumerables tipos de materiales, los objetos más valiosos eran, naturalmente, los 10 señores occidentales capturados y más de 300 caballeros. Cada uno de estos nobles occidentales vale mucho dinero. Incluso un caballero ordinario puede ser intercambiado por una gran cantidad de oro Lannister, Domeric sacó un pedazo de pergamino de sus brazos y dijo, Esta es la lista de distribución que he elaborado. Cada uno de los nobles que participan en la guerra puede obtener el botín correspondiente, Lord Domeric, ¿qué quiere decir con esto? Preguntó un noble confundido. ¿No entiendes los idiomas de los siete países? El tono de Domeric no dejaba lugar a dudas. De acuerdo con las reglas anteriores, el botín de guerra pertenecerá a quien lo capture en el campo de batalla, pero de acuerdo con la intención de Domeric, todos los nobles deben sacar el botín y luego redistribuirlo de manera unifieme. El mundo está bullicioso, todos vienen para el beneficio, y el mundo está bullicioso, todos van para el beneficio. Ya sea que se trate de los nobles señores del norte o del valle, la razón por la que se reunieron bajo el mando de Domeric es realmente para ser leales al rey Jofrey, el emperador eterno? No, todos se están beneficiando para sí mismos. Y si Domeric quiere ponerse por encima de todos los nobles, entonces debe ser el distribuidor de este beneficio. Capítulo 217 Poder, el ejército remanente en el norte a Renal, salón de los Cien Hornos. Lord Domeric, capturé a un señor occidental y treinta y tres caballeros en la batalla, pero ¿por qué solo hay un señor y diez caballeros en la lista? Sirling Corbright tenía una expresión de enojo en su rostro. Sostenía la espada de acero valirio la dama del silencio en sus brazos, como si fuera a iniciar una pelea si no estaban de acuerdo. ¿Lo capturaste? Domeric se burló. Si no volara la muralla de la ciudad, Sirling, ¿podría capturar a esos nobles? Yo, yo, Sirling guardó silencio. Señor Domeric. Esto es injusto. Lord Honlingley, de Serpentuod City, se puso de pie. Mi ejército mató e hirió a más de cincuenta familias soldados durante el asedio, y el trofeo solo incluía a diez caballeros. Edmund, de la familia Weakley, no hizo nada, pero su trofeo incluía veinte caballeros, Earl Edmund ha llevado a cabo la ardua tarea de cavar túneles varias veces y ha logrado grandes resultados. Se lo merece. Explicó Domeric. El conde Edmund se apresuró a decir, Esta victoria se debe a ser Domeric. No me atrevo a atribuirme el mérito. Domeric asintió y cambió de tema. Earl Lindley, si no recuerdo mal, una vez te asigné una orden para cavar un túnel, pero no la aceptaste. Una línea negra apareció en la frente de Earl Lindley, y rápidamente inventó una razón. Mis soldados son demasiado altos, no es bueno cavando agujeros, Lord Omeric, claramente capturé once caballeros ese día, ¿por qué solo hay un caballero en la lista de trofeos? El conde Veneda, que tenía una barriga en forma de pera, preguntó de mala gana. Conde Veneda, recuerdo que una vez lo envié a escoltar un cargamento de grano y hierba, pero la cantidad que trajo de regreso al campamento fue, por ciento menor. ¿Dónde está él, por ciento de grano y hierba? No necesitas que te lo recuerde, ¿verdad? De repente, el conde Veneda comenzó a sudar frío, los ojos de Omeric brillaban, se enfrentó a todos los nobles y dijo en voz alta. Mis señores, si quieren obtener más trofeos, en la próxima batalla, espero que hagan todo lo posible, en lugar de pescar en aguas turbulentas para preservar sus fuerzas, a través de la unidad de inteligencia de Benita, Omeric ya ha visto todos los movimientos de todos los nobles. Está claro de un vistazo quién hizo la contribución y quién se contuvo. Ahora, en esta distribución de ganancias, nadie se atreve a decir no. Es evidente que se trata de una adquiescencia a la condición de distribuidor de Omeric. En este momento, la mentalidad de Omeric cambió por completo, tenía que darse cuenta de que la mentalidad de las personas realmente cambia con su estatus. No importa dónde se encuentren, sus sentimientos y autoposicionamiento son completamente diferentes. No importa cuán grandioso sea el banquete, siempre hay un final. La noche es oscura, después del banquete. Omeric, apoyado por su guardaespaldas, caminó por los escalones de piedra de un pasillo. Hace un momento, Omeric todavía estaba borracho en el banquete, charlando alegremente con un grupo de nobles, al momento siguiente, estaba extremadamente despierto, mirando las estrellas en el cielo a través de la estrecha ventana en la pared. Una mirada preocupada. Pero Benita no se sorprendió por esto. Sabía desde hacía mucho tiempo que este maestro tenía una máscara en la cara que usaba en las ocasiones apropiadas. Sírveme un vaso de agua. Omeric se sentó en los escalones de piedra y dijo casualmente. Benita rápidamente trajo un vaso de agua fría y Omeric vació el vaso en dos tragos. Dejó escapar un largo suspiro. El progreso de la guerra de los cinco reyes ya se ha desviado de la trama original. Desde que Rob sufrió una trágica derrota a manos del asesino de reyes, Omeric supo que esta guerra se estaba moviendo en una dirección incontrolable. Los dos hermanos, Stannis y Renly, observan atentamente. ¿De qué lado se inclinará el rey balón de las Islas del Hierro? Y la madre de Radón al otro lado del mar angosto, esta guerra con la región occidental debe decidirse rápidamente. Los pensamientos en la mente de Omeric estaban volando, y luego se extendieron, su atención se centró inexplicablemente en su guardaespaldas personal. Benita todavía vestía una túnica oscura con capucha. Solo se podía ver vagamente el contorno, pero los detalles no se podían ver con claridad. Pero le da a la gente una sensación extraña. Era tan suave como el agua, y sus pasos y movimientos eran tan ligeros que parecía estar flotando. La túnica negra azabache bien cortada puede envolver la elegante figura. Las partes redondas y blandas tienen la forma más atractiva, el deseo es el alma del hombre. La nuez de Adán de Domeric rodó, quítate la ropa. ¿A esto? Sí. Domeric asintió sin dudarlo. La expresión de Benita era tímida, sus encantadores ojos brillaron y oró en voz alta en su corazón. Por el amor de Dios, por favor, no dejes pasar a nadie. Su cabello rubio estaba extendido como seda, y su cuerpo casi perfecto apareció frente a sus ojos, su piel era tan suave y delicada como la de un bebé recién nacido. Cuando era niño, Domeric a menudo escuchaba a los adultos decir que las mujeres son tigres, pero ahora finalmente entiende por qué. Porque realmente pueden comerse a la gente. Los tigres solo pueden comer a una o dos personas a la vez, pero pueden comer cientos de millones de personas a la vez. Se puede decir que el pecado es grave, pero es bueno y bueno. Domeric preguntó, ¿Hay un sentimiento de pecado? ¿Qué cosa tan extraña de decir? Es necrótico. El maestro no me obligó a hacerlo. Benita puso los ojos en blanco. Fue Domeric quien añadió un elemento más a su dieta. Al escuchar esto, Domeric negó con la cabeza y corrigió. Incorrecto, no te obligué, me obligaste a mí. Propietario. Por fin se acabó. Benita soltó un gemido, con la mandíbula casi dislocada por el agotamiento. Se levantó y caminó hacia el dormitorio. Estoy agotada. Deberías descansar temprano. A tilte tilte realmente es hora de irse a dormir. Domeric también se estiró y caminó hacia su dormitorio. Antes incluso de levantar la colcha, Domeric colió una fragancia corporal familiar. Miró hacia abajo y vio a Sansa acostada felizmente en su cama, con una expresión pacífica en su rostro mientras dormía. Los rasgos faciales de la niña son puros y pintorescos, y su piel es tan blanca y delicada como la leche. Obviamente acaba de bañarse. Su suave cabello granate estaba húmedo y extendido sobre sus hombros. El camisón holgado azul cielo revela su esbelta cintura y el barranco blanco como la nieve que atrae la imaginación de la gente. Junto con el temperamento noble y digno, es realmente atractivo. En ese momento, Sansa ya se había quedado dormida. Domeric se sentó en la cabecera de la cama y pellizcó el rostro fresco y encantador de su prometida. Las finas cejas de sauce, medio cubiertas por flequillos, una nariz tan recta como el jade y una boca pequeña como una cereza, hacen que la gente quiera besarla. Domeric se dio cuenta de repente. La hija mayor de la familia Stark, en su vida anterior, habría sido solo una niña linda que todavía estaba en la escuela. Al cabo de un rato, la somnolienta Sansa vio a Domeric sentado junto a la cama. De repente se despertó, se arrojó a sus brazos y comenzó a actuar como un bebé. Lord Domeric, ¿por qué regresaste tan tarde? El suave cuerpo de la muchacha se apretó contra Domeric, rebosante de una ternura incomparable. Estoy tan cansado hoy, Domeric quería darle unas vacaciones a su hermano. Sin embargo, la realidad parece no permitirlo. Un ejército apareció en un valle a menos de 100 millas de arrenal. Los señores del norte cabalgaron en sus caballos de guerra, y los caballeros izaron las banderas de su familia abatidos y los siguieron casualmente. El estandarte blanco del lobo guardo de la familia Stark, el estandarte de rayos de sol de la familia Karstark, el estandarte gigante de cadena de la familia Humbert, el estandarte negro con cabeza de caballo de la familia Risuella, la bandera colgaba baja en el largo mástil, balanceándose débilmente. Este ejército remanente en el norte está marchando en dirección a Arrenal, luciendo sin vida, como si acabara de experimentar una derrota. Greadhom de la casa Humbert suspiró largamente. Hace más de medio mes, hubo una trágica derrota al pie de River Grand City. Cinco señores del norte, incluido Robb Stark, duque de Invernalia, fueron capturados, y más de la mitad de los más de 6.000 jinetes de élite se perdieron. Esa batalla casi arruinó el futuro de todo el territorio del norte. Se arrepintió sin cesar de haber caído en el esquema del regicidio, enviando a todo el ejército del norte a la trampa de los Lannister. Había muy poco viento en el aire y todo el valle estaba cubierto de niebla. El sol en el polvo amarillo también proyectaba una sombra, como si no pudiera soportar mirar directamente a estos soldados derrotados. Obviamente era un día soleado, pero parecía como si el cielo estuviera lleno de neblina. Aunque todo el ejército estaba mucho mejor que cuando fueron derrotados, todavía estaba en un desastre. Muchas personas murieron bajo la ciudad Aguas Dulces, algunas fueron capturadas y otras se dispersaron por el camino. Además de los soldados restantes de las tierras de los ríos, ya habían regresado al castillo. Ahora quedan menos de 2.000 jinetes en este ejército remanente en el norte. La larga marcha dejó varado a este ejército remanente en el norte. Los caballos seguían muriendo de agotamiento. Además, no hay suministros, hay escasez de alimentos y forraje, y lo que es aún peor es que no hay suministros diarios como tiendas de campaña, Después de conducir un rato, el cielo se oscureció. El campo estaba completamente oscuro y las montañas estaban desoladas. Si quieres montar un campamento y talar árboles, tienes que usar una espada de caballero porque no tienes herramientas como un hacha o un hacha. Era simplemente una combinación de dificultades. Junto a un incendio que finalmente se encendió, los nobles del norte se apiñaron alrededor. Estaban sentados juntos, discutiendo la próxima ruta de la marcha. El viejo Karstark fue el primero en exponer su propia opinión y dijo, deberíamos darnos prisa. A Renal no está lejos de aquí. Me pregunto cómo están peleando el niño Domeric y Tywin. Unámonos a ellos rápidamente y obtengamos suministros. Pero el gran Jhon obviamente no estaba de acuerdo. Riverrun fue derrotado, y toda la élite del norte sufrió grandes pérdidas. Incluso si unimos fuerzas con la coalición de Kingsland y Valle, ¿qué pasará después? ¿Luchar juntos contra Tywin? Ni siquiera hemos luchado contra el hijo de Tywin. ¿Por no hablar del propio Tywin? Los nobles del norte suspiraron después de escuchar esto, y una atmósfera de desesperación llenó el aire. Algunas personas incluso sugirieron regresar directamente al norte. El Golfo de Cailin sigue en sus manos. Mientras protejan ese peligroso paso, los Lannister del oeste no podrán sobrevolar. ¿Quizás podamos pedirle la paz a Lord Tywin? Dijo Lady Cailin, que había permanecido en silencio. ¿Quiere redimir a su hijo, el capturado duque de Invernalia, Robb Stark? Todos los nobles del norte giraron la cabeza y la miraron fijamente. Lady Cailin notó el escalofrío en sus ojos. Señora, asesinaron a su esposo y su hijo se convirtió en prisionero Lannister. Dijo el viejo Karstark con tristeza. ¿Rogar por la paz a tus enemigos es una mala idea? El gran Jhon sacó su larga espada y la afilada hoja de acero brilló fríamente bajo el reflejo de las llamas. ¿Rogar por la paz es un signo de debilidad? La condesa Mormont también declaró. Los otros nobles resonaron en voz alta, gritando, apretando los puños y desenvainando sus espadas. Lady Cailin estuvo a punto de perder la voz de luto, pero respiró hondo e hizo todo lo posible por calmarse. Mis señores. Puede que no entienda de tácticas, pero sé lo que es la futilidad. Enviamos tropas a luchar para evitar que el ejército Lannister queme, mate y saquee en las tierras de los ríos, y para rescatar a aguas dulces. Nuestro propósito era proteger el territorio, pero ahora hemos fracasado. ¿Tenemos que perder más vidas? Señores, ya he perdido a Ned y no puedo volver a perder a mi hijo. Espero que Rob regrese sano y salvo, todavía está en manos del asesino de Reyes. Espero que esté a salvo y pueda hacerse cargo del título de su padre y gobernar Invernalia. Quiero verlo vivir feliz, besando a las chicas en los labios, casándose y teniendo hijos. Espero poder terminar esto y volver a casa, Lady Catelyn terminó de hablar y se hizo el silencio alrededor del fuego. Su hijo ha sido capturado. ¿Quieres que todos dejemos de lado nuestra dignidad y honor y pidamos limosna a los Lannister? Preguntó el conde la Isuella, de Brokeland, sin contemplaciones. El viejo Karstar también dijo con una expresión dolorosa. Señora Caidlin, ¿sabe lo que significa pedir la paz? Tener éxito por la paz significaría que todos pondríamos nuestros cuellos bajo el cuchillo de carnicero de Tybin. Y esos soldados que murieron, sus luchas que arriesgaron sus vidas y arriesgaron todo, no tendrán sentido. En este momento, el prestigio de la familia Stark cayó a un punto de congelación. Antes del amanecer, las tropas restantes en el norte continuaron partiendo para unirse a las fuerzas de la coalición en el valle de Desembarco del Rey. Los nobles del norte no han llegado a un acuerdo sobre si continuar luchando contra los Lannister a continuación, pero obtener suministros es lo más importante en este momento. Saliendo del valle oscuro, afortunadamente, podemos determinar la ruta observando las estrellas, de lo contrario tendríamos que perdernos. Caminando todo el camino hasta el mediodía, estábamos simplemente agotados. De repente, se escuchó el sonido de cascos de caballo en la distancia. Los restos del ejército del norte eran como pájaros asustados, temiendo que el ejército de Tywin Lannister viniera a interceptarlos y matarlos. Hasta que vieron la bandera despellejada de la fundación, ondeando al viento. Un caballero del norte y varios asistentes se acercaron a caballo. Mis señores, estamos aquí para saludarlos por orden del ordo Merik. ¿Cómo va la guerra entre Tywin y tú? ¿Hay grandes pérdidas? Desde la derrota de Aguas Dulces, una sombra se ha proyectado sobre el corazón del Greadhom. Mis señores, hace unos días, obtuvimos una gran victoria. Derrotamos a Tywin Lannister y capturamos a Renal. También capturamos a más de 8000 prisioneros Lannister. ¿Entonces el chico derrotó a Tywin? El viejo Karstark parecía incrédulo. Dioses arriba. En este momento, la esperanza se reavivó en el corazón de Lady Caidlin, capítulo 218 Blood Troop, asesinos y solteros a Renal. Salón de los Cien Hornos. Lady Caidlin, el viejo Karstark, el gran Jhon y otras personas acababan de entrar en el salón del castillo, que era tan grande que parecía no tener límites. Pero se dieron cuenta de que ya había muchos señores y nobles de las tierras de los ríos esperando allí temprano. Tan pronto como se enteraron de que la coalición de desembarco del rey de Domeric derrotó a Tywin y ocupó a Renal, inmediatamente se apresuraron aquí para pedir la mano del rey justicia. Una gran mesa de roble llena de gente se llenó de comida y vino. Lord Hannos Bracken de la ciudad del Seto de Piedra, Lord Titos Blackwood de la ciudad del Árbol del Cuervo, casi una docena de señores de diferentes tamaños. Lady Caidlin estaba familiarizada con estos vasallos de su padre, el duque Oster. Señora Caidlin, por favor, tome asiento. Varios nobles de bajo estatus de las tierras de los ríos tomaron la iniciativa de levantarse y mover sus asientos. Gracias. Lady Caidlin se unió a la conversación entre los nobles de las tierras de los ríos. Lord Hannos Bracken de Stonehenge fue visto golpeando la mesa con las palmas de las manos. Tiene hombros y brazos gruesos, cabello castaño áspero, ojos marrones y viste una túnica de lana marrón bordada con el caballo rojo de la casa Bracken. En este momento, miró enojado y dijo. Gregorio Clegane la montaña quemó mis campos y mató a mi pueblo. Stonehenge no es ahora más que una ruina carbonizada, debemos vengarnos. Así es. Ahora el ejército Lannister está disperso por todo el territorio de las tierras de los ríos como una plaga, quemando, matando, saqueando y cometiendo todo tipo de maldades. Reitero que debemos marchar a Aguascalientes inmediatamente y expulsarlos de vuelta al oeste, Lord Kitos Blackwood de Ciudad Árbol de Cuervo, que siempre había estado en desacuerdo con Stonehenge, fue sorprendentemente coherente con Lord Hannos Bracken en este asunto. Lord Kitos Blackwood tiene una barba corta y gris, una nariz ganchuda y cabello largo. Es alto y delgado. La familia Blackwood a la que pertenece es una antigua familia de las tierras de los ríos, heredera de la sangre de los antepasados. Lord Kitos había participado anteriormente en la batalla de Aguascalientes bajo el mando de Edmure Tully. Después de la derrota, llevó a los soldados restantes a retirarse a Crowtree City y fue atacado varias veces por el ejército Lannister. Comenzó con el ataque masivo del ejército Lannister a las tierras de los ríos en el oeste. Los nobles de las tierras de los ríos tienen muy mala suerte. Primero se reunieron bajo el mando de Edmure Tully, el dios Flecha de los ríos, y sufrieron una serie de desastrosas derrotas en la batalla. Luego lucharon por su cuenta y fueron devastados por el ejército Lannister. Lord Hannos Bracken fue gravemente herido mientras defendía las ruinas quemadas de Stonehenge, y su sobrino Endry murió en la batalla. Aunque Lord Titos Blackwood expulsó al ejército Lannister de su territorio, el ejército enemigo se llevó todo el ganado y la comida, y quemó su árbol del cuervo hasta reducirlo a cenizas. Las fuerzas de Darry finalmente recuperaron su castillo. Pero en menos de medio mes, la montaña Gregor Clegana llevó a sus tropas a atacar y masacrar a toda la ciudad de Darry, incluido su señor, Cairlin se sorprendió cuando escuchó la noticia, la situación en las tierras de los ríos era peor de lo que pensaba. En ese momento, un grupo de guardias rodeó a varios nobles y se acercó. Son Wendell, John Wrigth y John Royce y otros nobles del norte y del valle. Conde John, gracias por reclutar a tus tropas para salvar Riverún. Lady Cairlin se puso en pie e hizo una reverencia. El Conde John se acarició la barba y agitó la mano. Señora, lo que realmente debería agradecer es a su buen yerno y la mano del rey, Lord Omerick. Si no hubiera viajado al valle y convencido a todos los nobles del valle, habríamos no habrá una victoria tan grande. Wendell, ¿cuándo se preparará Lord Omerick para enviar tropas a rescatar la ciudad a Aguas Dulces? Sir Willis Manderly miró a su segundo hermano, Wendell Manderly. Si Willis, Lord Wendell ya es Conde, ¿debería traer su título honorífico? Le recordó un noble. Está bien, Lord Arl, danos una confirmación. Dijo Sir Willis con tristeza. Todavía no ha heredado el título de Conde Wendell de su padre, pero su segundo hermano Wendell ya es Conde. No lo sé. Tal vez dentro de unos días, o tal vez medio mes, no puedo adivinar lo que Lord Omerick está pensando. Wendell se tocó la cabeza calva y dijo que estaba indefenso. Lady Catelyn miró a los hermanos. Los dos hermanos se parecen mucho a su padre, Lord Wendell, en Desembarco del Rey. La diferencia es que Willis es silencioso y Wendell es brusco. Ambos tienen largas barbas parecidas a las de las morsas, cabezas calvas como el trasero de un bebé recién nacido y sus ropas están manchadas con restos de comida. Cuando los señores y nobles de las tierras de los ríos escucharon las palabras de Wendell, no pudieron quedarse quietos y gritaron. Esto es importante para nosotros. Nuestro territorio está siendo saqueado por los Lannister, Lord Omerick está haciendo la vista gorda. No puedes pedirnos que nos quedemos sentados aquí, sin hacer nada, y viendo cómo masacran a la gente de nuestro territorio, ¿verdad? Mis señores, por favor, tengan paciencia. Lord Omerick te convocará pronto. John Wrig, vestido con uniforme militar, se puso de pie. Llevaba una armadura negra y su capa estaba bordada con el escudo de armas de un lobo despellejado. Tiene una barba castaña en la barbilla. John parece pensar que dejarse crecer la barba le hace parecer más poderoso, más aristocrático, y más maduros. A primera vista, Lady Catelyn recordó a Loredar, eran muy parecidos. Solo entonces Lady Catelyn supo que John ya no era un hijo ilegítimo. El rey le había dado el título de noble, y tenía su propio apellido y escudo de armas. Aunque aún no tenía un feudo, todos los que tenían un ojo perspicaz sabían que esta guerra después, John Light se convertirá en el nuevo hombre rico de los Siete Reinos. Pero en el corazón de Lady Catelyn, después de todo, él es solo un chico de 15 años. Torre del Rey en llamas. La torre más alta y más grande de Arrenal, su nombre original se perdió con la muerte de Arren Blackheard durante la Guerra de Conquista. El nombre de Torre Kingburn se obtuvo después de que Aegon el Conquistador y su dragón Valerion quemaran vivos a Arren y a su hijo en esta torre. Las llamas del dragón hicieron que la torre se inclinara hacia un lado. Un puente de arco de piedra lo conecta con la torre cercana. El desván dentro de la torre era una habitación cuadrada y aireada, tan grande como el salón de un pequeño castillo. Después de que Domeric capturara a Arrenal, eligió este lugar como su oficina temporal. En este momento, de pie frente a Domeric había un soldado Lannister. Para ser precisos, no es un ejército directo de Lannister, sino un mercenario. Antes de la guerra con las Tierras de los Ríos, Tewin Lannister reclutó un gran número de mercenarios del otro lado del Mar Angosto con el fin de fortalecer su fuerza militar para hacer frente a sus enemigos. Entre ellos se encuentra un mercenario muy famoso, la Compañía de Sangre. La Blowtrupe es un grupo de mercenarios con bastante mala reputación. Es famoso por su comportamiento cruel y los extraños disfraces de sus miembros. Su símbolo es una cabra negra con cuernos ensangrentados. Sus miembros son principalmente criminales y deportados de todo el mundo. El nombre del líder es Bargout, un hombre cor alto, delgado y elocuente al que le gusta cortar las manos y los pies de los prisioneros. En la trama, fue él quien le cortó la mano derecha a Jaime Lannister. La Blowtrupe siguió al ejército Lannister y se estacionó en Arenal. Durante este periodo, quemaron, mataron y saquearon, y por cierto ayudaron a Kevan Lannister a defender la ciudad. En la batalla de Arenal hace unos días, los hombres de Wendell interceptaron y mataron al ejército Lannister. La Compañía de Sangre fue utilizada por Tewin para cortar a la reina y se convirtió en el chivo expiatorio del ejército Lannister. Al ver que la situación no era buena, el líder del regimiento, Bargout, inmediatamente cambió de bando y se rindió, lo que permitió que el ejército de Wendell ocupara la puerta occidental de Arenal sin ningún esfuerzo, este mercenario no es leal a nadie y solo trabaja por dinero. Domerick los compró fácilmente. La Blowtrupe no es muy buena en efectividad de combate y lealtad, pero hay dos personajes particularmente poderosos entre ellos. Incluso si Domerick solo puede ganarse a una persona, definitivamente obtendrá ganancias sin perder nada. El hombre alto y delgado frente a mí es uno de ellos. Tiene el pelo largo, mitad blanco y mitad rojo. Domerick ya se había retorcido un mechón de pelo en la mano en algún momento. Se activa el sistema de excavación secreto. Los caracteres cuadrados verdes se proyectan frente a la retina de Domerick. Hakengar Identidad El hombre sin rostro de la casa de blanco y negro, alias Loras Título Ninguno Potencia 60 Agilidad 115 Espíritu 90 Índice de poder de combate 265 Nota El objetivo no tiene miedo, no puedes entrometerte en sus secretos. Con un índice de poder de combate de 265, es digno de ser el mejor asesino del mundo de Game of Thrones. Hakengar Preguntó Domerick Exactamente alguien El hombre respondió que seguía la tradición de Loras de evitar la mención de nombres y primeras y segundas personas, refiriéndose entre sí como alguien. Hakengar puede ser sólo una identidad disfrazada adoptada por esta persona. De nombre, es un mercenario de la comparsa de sangre. De hecho, es un hombre sin rostro en braavos. Él es el verdadero el mejor asesino es mejor que un aprendiz a medias como Benita, que es 1,30 mejor. En la trama, cuando Arya lo conoce, Haken es un criminal de Lorat encarcelado en las mazmorras de la Fortaleza Roja. En cuanto al famoso hombre sin rostro, ¿por qué fue encarcelado en la mazmorra de la Fortaleza Roja? Domerick no sabía nada de esto. ¿Podría ser que fue capturado por error, o que corrió a la mazmorra para asesinar al objetivo y terminó cayendo? Pensando en esto, el aura misteriosa del hombre sin rostro no pudo evitar atenuarse un poco. Cuando Domerick se acercó a Haken Gar, su rostro cambió rápidamente, como una vela derritiéndose. Sus ojos estaban más juntos, su nariz se volvió aguileña, una cicatriz sin precedentes apareció en su mejilla derecha y su cabello se convirtió en rizos negros y prolijos. Señor, parece que hay algo especial en usted. La expresión de Haken cambió drásticamente. ¿Es esto lo que quieres decir? Domerick sacó una piedra de sus brazos. Esta es una piedra mágica de interferencia de Asai. Esta piedra poco atractiva fue subastada por Domerick de la ciudad Estado Libre a un alto precio, y vale mucho dinero. Hay un cierto grado de restricción contra cualquier fuerza antinatural relacionada con la magia y la brujería. Por ejemplo, el asesino de sombras que mató a Renly Baratheon, la brujería maldita que mató a Balón Greyjoy, la magia de fuego de Karp, o el fuego salvaje que contiene poder mágico, naturalmente, la magia de camuflaje del hombre sin rostro también es efectiva. Haken Egar obviamente le tenía mucho miedo a esta piedra, y rápidamente se retiró. Después de exceder un cierto rango, el efecto de la piedra de interferencia mágica ya no estaba allí, y el disfraz del hombre sin rostro reapareció en el rostro de Haken. ¿Así que tú eres el sin rostro? Domerick fingió estar sorprendido. Sí. Admitió Haken. ¿Puedes matar a alguien por mí? Preguntó Domerick tentativamente. Solo la vida puede ser cambiada por la muerte. Para ganar la muerte, uno debe pagarla con una nueva vida. ¿Alguien está dispuesto a pagar el precio? Domerick negó con la cabeza, sabiendo que el precio mencionado por el hombre sin rostro no era un precio ordinario. Haken le tendió una pequeña pero preciosa moneda de hierro, si alguna vez necesitas a alguien, solo dale esta moneda a cualquier bravosi y diva la armoregulis. Recuerda, si das tu vida, puedes morir. Haken Egar dejó estas palabras, hizo una reverencia y se volvió hacia la oscuridad. Para este tipo de asesino con un poder de combate único, Domerick no se atrevió a mantenerlo a la fuerza, ya que eso solo le causaría más problemas. No importa en qué mundo, ofender a un asesino superior no es una decisión inteligente. Trajeron a otro anciano alto y delgado. Está un poco encorvado y sus ojos azules saltones están rodeados de arrugas. Ya es viejo, con más canas que canas en la cabeza, y una leve sonrisa siempre cuelga de sus labios. Se activa el sistema de excavación secreto. Cobain. Status. Ex soltero. Título. Ninguno. Potencia. 25. Agilidad. 30. Espíritu. 165. Índice de poder de combate. 220. Nota. El objetivo no tiene miedo y no puede entrometerse en sus secretos. Es digno de ser el bioquímico de Poniente, con un índice mental de 165. Los ojos de Domerick brillaron con calor. En la trama, Kiburn es un soltero que fue expulsado de la ciudad y luego se convirtió en confidente de la reina Cersei. Una de las principales innovaciones de Kiburn es la famosa montaña biológica. El muerto viviente hecho del cuerpo del moribundo montaña Gregor también es conocido como el guerrero invencible. ¿Eres soltero? Domerick tenía el porte de un cabo virtuoso. Solía ser, pero la escuela me privó de mi título de bachiller. Dejé de ser miembro de la escuela hace mucho tiempo, Kiburn se quedó en silencio por un momento y luego dijo, la sonrisa en sus labios se volvió un poco autocrítica. Pero también tienes un conocimiento profundo. En mi opinión, el conocimiento es poder. ¿El conocimiento es poder? Los ojos de Kiburn se movieron ligeramente, y miró seriamente a Domerick, sabiendo que la otra parte parecía estar muy interesada en él, y dijo. Su majestad, primer ministro, gracias por su amabilidad. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Escuché que te expulsaron de la escuela porque realizaste experimentos con sujetos vivos. Da la casualidad de que estoy muy interesado en los experimentos que realizaste. Dijo Domerick sin ningún secreto. ¿Esas pruebas? ¿No te preocupan las leyes del reino? Kiburn frunció el ceño. Soy la mano del rey y del primer ministro, y la interpretación de las leyes del reino está en mis manos. Licenciado Coven, mientras esté dispuesto a continuar con el experimento, puedo financiar completamente su investigación. Debes saber que hay innumerables prisioneros y criminales condenados a muerte en las mazmorras del reino, Domerick no tuvo piedad con los condenados a muerte ni con los criminales. Todo va a morir de todos modos, así que bien podría usarse como residuo para Kiburn. Capítulo 219 Caidlin, el poder en el norte ¿Estás bromeando? El ceño fruncido de Cobain se profundizó. Como atestiguan los dioses, no soy un bromista. Susurró Domerick, mirando directamente a los ojos de Kibain. El rostro de Coburn se suavizó un poco y estaba un poco conmovido, pero todavía dudaba. Mi experimento es probablemente más aterrador de lo que imaginas, lo sé. Domerick sonrió peligrosamente. Después de recibir la lealtad de Kiburn, Domerick estaba de buen humor y preguntó casualmente. ¿Alguna vez fuiste soltero en la ciudad y no sabes en qué campo de conocimiento eres mejor? Medicina. Contestó Kiburn. Domerick se quedó atónito. No importaba en qué mundo estuviera, los que estudiaban medicina no eran personas comunes. Coburn suspiró en voz baja y explicó. En realidad, lo que mejor se me da es el misticismo. Lo que estudio es lo que la gente común llama magia, pero nadie en la ciudad puede confirmar mis logros en el misticismo. Domerick se conmovió cuando escuchó esto. ¿Es porque la magia desapareció? La magia nunca ha desaparecido. Kiburn negó con la cabeza, y según las noticias que he recibido recientemente, la magia tiende a recuperarse. ¿Recuperación? Domerick, naturalmente, sabe que la magia ya ha comenzado a recuperarse, pero aún no es obvio. Hasta que llegue el cometa rojo, la marea demoníaca en todo el mundo de Kwanjo volverá a alcanzar su punto máximo. En ese momento, el mundo entero se volvió extraño y extraño. El dragón eclosionará, los fantasmas reaparecerán en el mundo, la brujería y los asesinos de sombras pueden tomar vidas humanas en silencio, e incluso los muertos pueden resucitar. Domerick sabía esto porque estaba familiarizado con la trama de Game of Thrones, ¿y dónde sabía esto este Kiburn? Los maestres de la ciudad generalmente creen que la magia dejó de existir después de la perdición de Valiría, porque después de eso no hubo registro de magia exitosa en oesteros. Kiburn dijo elocuentemente. Sin embargo, recientemente, las velas de vidrio obtenidas por la ciudad de Valiría han vuelto a encender extrañas llamas, lo que parece implicar que el poder de la magia ha regresado a Poniente. Incluso se cree que algunas habilidades que se creían perdidas hace mucho tiempo son el poder de los milagros ha regresado de nuevo, aunque las ovejas grises nunca lo admitan, o simplemente se nieguen a admitirlo, una sonrisa sarcástica apareció en los labios de Kiburn. Domerick sonrió levemente cuando escuchó a Kiburn referirse a los maestres de la ciudadela como ovejas grises. La aguda percepción de la magia de Kiburn impresionó a Domerick. ¿No es de extrañar que fuera capaz de crear una montaña mágica bioquímica más tarde? Arrenal. Un loft exquisito. Era una cena familiar y, aparte de Lady Catelyn, los únicos invitados presentes eran las hermanas Domerick, Sansa y Arya. Originalmente, Domerick quería llamar a Honwrik, pero Lady Catelyn se negó. Parece que no importa cuánto tiempo pase, Lady Catelyn siempre estará resentida con este antiguo hijo ilegítimo. Sobre la larga mesa de roble, madre e hija se abrazaron y lloraron. Juntos expresaron su infinita añoranza por Loredard y sus preocupaciones por la situación de Rob. Domerick actuó silenciosamente como un oyente, sus ojos recorrieron lentamente a su todavía encantadora suegra. Lady Catelyn es bastante hermosa, con cabello castaño, ojos azules y dedos delgados. Al mismo tiempo, es una mujer llena de honor, temperamento fuerte y amable y generosa. Excepto por ser un poco mala frente a su bastardo Hon, Lady Catelyn no podía culparla en absoluto. Amaba profundamente a su familia. Domerick debe admitir que Lady Catelyn es una buena madre. De Robaban, de Sansa a Arya, se preocupa por el crecimiento de cada niño de todas las formas posibles. Probablemente porque ha trabajado demasiado duro para criar hijos durante más de 10 años, el rostro de Lady Catelyn es varios años mayor que el de su compañera Cersei Lannister. Domerick no pudo evitar pensar en Lady Catelyn en la trama. La familia, el deber, el honor. Este es el idioma del clan de la casa Tuddy. Esto es también lo único digno de elogio de Lady Catelyn. En política, Lady Catelyn era tan buena como su hermana, la difunta duquesa Lisa, después de todo, su padre le enseñó. Interpretado por Meñique Petir, un jugador de alto nivel en Juego de Tronos, es un modelo de tener menos éxito que fracasar. Es realmente aterrador para una mujer que no entiende de política perder el tiempo en el mundo de los juegos de poder. En la trama, Robb no solo no fue derrotado a manos del asesino de Reyes, sino que capturó a Jaime Lannister. Como rehén, Jaime es mucho más valioso que el pequeño diablo Tyrion, porque es el verdadero heredero de la familia Lannister. Él es quien realmente hace que el viejo león Tywin y los nobles del oeste se unan al enemigo. Tal carta de triunfo, si se puede usar como moneda de cambio, seguramente traerá enormes beneficios políticos al ejército del norte, pensando en esto, Domerick pensó para sí mismo. ¿Qué pasaría si atrapara al asesino de Reyes Jaime Lannister en el campo de batalla? Ya había seguido el ejemplo del gran maestre Valar, y envió un ejército parcial a los castillos alrededor de Roca Casterly, escoltando a James para abrir las puertas de la ciudad una por una. Si no podía abrir las puertas de la ciudad, el león Lannister lo repugnaría hasta la muerte. Incluso si no hace nada, aún puede encarcelar a Jaime en las mazmorras de Invernalia. Pero Lady Catelyn ignoró la situación general en el norte y quiso dejar ir a James a cambio de la seguridad de Sansa y Arya en Desembarco del Rey. Una vez más, Cairlin es una buena madre. Pero este pensamiento político es tan ingenuo como el de un niño de siete años. Al igual que el duque Edad confía en Varys en la trama, Lady Catelyn confía en Jaime. No es que Jaime no cumpla su palabra, sino que Jaime no puede ser el amo de Cersei y Joffrey. Además, Lady Catelyn estaba celosa de los tres idiotas en ese momento. No sé nada de la situación de ya. Los dos ejércitos están luchando, y los soldados del norte están sangrando y muriendo en la línea del frente contra el ejército Lannister. Pero la señora Catelyn liberó a James, el asesino de Reyes, por su propia idea ingenua. Después de todo, Lady Catelyn es la viuda del duque Edad y la hija del duque Oster. Es una noble noble con estatus. Sus palabras y hechos representan a la familia Stark y a la familia Tully. Pero en ese momento, estaba loca, se olvidó del honor de su familia y estorbó a Robb. Cuando llegó la noticia, muchos soldados en el norte sintieron frialdad hacia la familia Stark. Oh, tus hijos son seres humanos, pero nuestros soldados que lucharon en sangrientas batallas no son seres humanos. Con la muerte del viejo Karstark, los corazones de los soldados del norte se estremecieron. También le dio a Tewin la oportunidad de aprovechar y desintegrar fácilmente las fuerzas en el norte. En la boda roja, Lady Catelyn fue degollada, poniendo fin a su lamentable y triste vida. Ahora, debido a la existencia de Domerick, la dirección de la realidad ha cambiado y la tragedia del pasado no ha reaparecido. Lady Catelyn no tenía ninguna posibilidad de cometer un error atroz. Terminó una breve cena familiar. Domerick miró a las dos hermanas Lobo cuyos ojos estaban hinchados por el llanto, y le dijo a Lady Catelyn. —Señora, salgamos y hablemos. Lady Catelyn lo siguió hasta el balcón de piedra, que tenía forma triangular, como la proa de un barco gigante. Lamento no haber protegido al duque Eddard cuando estábamos en desembarco del rey. Domerick tomó la iniciativa de culparse a sí mismo. A Lady Catelyn todavía le cuesta creer que Loredard se haya ido. A veces se despertaba por la noche, medio dormida, medio despierta, pensando que Loredard estaba a su lado. —Domi, no es tu culpa. Esa loca mujer Lannister incluso se atrevió a asesinar al rey Robert, por no hablar de Ned. Lady Catelyn hizo todo lo posible por ocultar su dolor. Cersei es sólo una espada para Lord Tywin. Tywin Lannister, duque de Roca Casterly y guardián del oeste, es la verdadera fuente de problemas. Cuando el rey Robert eligió a Loredard como mano del rey, si no fuera por Lord Tywin, esta tragedia habría estado condenada. Domerick miró al cielo y frunció el ceño. —Señora, la situación actual no es muy optimista para nosotros. En la actualidad, la mayor parte del territorio de las tierras de los ríos está en llamas de guerra. La guerra ha cruzado el río Tridente hacia el norte y casi está llegando a los gemelos. Las tierras fluviales alrededor del lago del Ojo de Dios se convirtieron en un mar de fuego, con ríos de sangre fluyendo por todas partes. Tywin aró todo el río antes de tomar a Renal. Movilizó a sus soldados para saquear y quemar lo que no se podía llevar. Lanzó no sólo Gregor de Montan, sino también a Mori Lovege. Además, están los mercenarios del otro lado del mar Angosto. Estos tipos son crueles y les encanta mutilar a la gente. En el camino hacia aquí, seguro que has visto el paisaje que dejaron atrás. Todo el pueblo fue incendiado, las mujeres fueron violadas y desmembradas, los niños asesinados fueron dejados muertos en el desierto sin ser enterrados, y se les permitió ser devorados por lobos y perros salvajes, ni siquiera los muertos podían soportar este tipo de escena. Las tierras de los ríos son una tierra rica, fértil y densamente poblada. La densa red de ríos que lo atraviesan facilita el intercambio de mano de obra y materiales en las tierras ribereñas. En tiempos de paz, el río estaba lleno de botes de pescadores, grandes barcos que transportaban granos que viajaban por el río y botes de pontones de mercaderes que deambulaban por el río, sin embargo, durante la Guerra de los Cinco Reyes, las tierras de los ríos sirvieron como principal campo de batalla. La soberanía cambió de manos en repetidas ocasiones, los civiles sufrieron persecución y la economía y la producción sufrieron grandes daños. Mi hermano Edmure se enojaría si lo supiera. Lady Cattell impalideció y tembló de rabia. Lord Edmure es un buen señor, pero no es muy bueno peleando. Escuché que se hizo prisionero de Jaime Lannister hace mucho tiempo. Tomeric sacudió la cabeza con impotencia. No solo Edmure, sino también Robb se ha convertido en prisionero del asesino de Reyes. Esto es realmente terrible. Tomeric suspiró. Tomy, escuché que capturaste a Tyrion y Kevan Lannister. ¿Es esto cierto? Preguntó Lady Cattellin con urgencia. Así es. Entonces, ¿puedes usarlos para intercambiar rehenes con el asesino de Reyes? ¿Uno de ellos es el hermano del asesino de Reyes? Y el otro es su tío, Tomy, por favor, salva a Robb y a mi hermano Edmure. Ya he perdido a Ned y no quiero perderlos de nuevo. Suplicó Lady Cattellin. Señora, no haga esto. Haré cualquier cosa para salvar a Robb y Edmure. ¿Algo? Tomeric no pudo evitar lamerse la comisura de la boca y miró a la señora Cattellin. Esta suegra solo tiene 30 años y su encanto todavía está allí. Tiene una figura alta y regordeta, una nariz recta, piel clara, cintura esbelta, partes redondas, blancas y grandes, y muslos regordetes juntos. Ella es simplemente una versión madura de Sansa. La joven Lady Cattellin debe ser una belleza excepcional, de lo contrario, ¿cómo podría estar tan obsesionada con Meñique Petir? Pero ahora, aparecen finas arrugas en las comisuras de sus ojos y su cabello granate se ha secado y dividido. Su piel parece ser tan blanca como la leche, pero se ha vuelto un poco más suelta, como una flor después de florecer. Lady Cattellin sintió la mirada de Tomeric, que era de agresión masculina. ¿Es tu propio engaño? Este es obviamente su yerno. Señora, haré todo lo posible. Tomeric no tuvo más remedio que responder primero. Pero lo que no se puede conseguir en el campo de batalla es difícil de conseguir en la mesa de negociaciones, está claro que Tomeric no quería continuar con el tema. Dios es por Dios, sé todas estas cosas, pero, he perdido a Ned y la piedra angular de mi vida. Si pierdo a mi hijo y a mi hermano, no puedo soportarlo, Lady Cattellin continuó suplicando, su regordete granero sosteniendo el brazo de Tomeric se balanceaba incontrolablemente. Está bien, en realidad ya le he escrito al asesino de Reyes. Expresando mi voluntad de intercambiar prisioneros, pero, en este punto, Tomeric arqueó las cejas y dijo. ¿Cuál quieres intercambiar, Robo Loret Mure? Tomeric emitió una tortura del alma. Tommy, ¿a qué te refieres? Preguntó la señora Cairlin con dudas. Aunque tengo dos cautivos, Little Devil Tyrion y Kevan Lannister, estimo que solo puedo intercambiar a una persona. ¿Por qué no podemos intercambiar dos al mismo tiempo? Little Devil Tyrion es solo el segundo hijo del duque Tywin, Ser Kevan es solo su hermano menor, y Robes el duque de Invernalia y señor del norte, Loret Mure, también sabes que Horst el viejo duque tiene una enfermedad terminal, y es casi seguro que Loret Mure heredará el trono de las tierras de los ríos y de aguas dulces. Incluso si Tywin y el asesino de Reyes se preocuparan por su hermano menor, no podrían intercambiar dos duques por dos segundos hijos. Creo que el mejor de los casos es cambiar a otra persona. En este momento, había una pizca de indiferencia e impaciencia en los ojos de Tomeric. La señora Cairlin se dio cuenta de repente de que su yerno se había vuelto mucho más extraño. ¿Fue la guerra lo que lo hizo crecer tan rápido? ¿O su condición de mano del rey lo enorgullece? Lady Catelyn suspiró, Tommy, dime en serio, ¿estás segura de que puedes derrotar a Lannister? El Greadhund dijo, no puedes derrotar a Lord Tewin ni al asesino de Reyes al mismo tiempo. El viejo Karstar cree que con tu fuerza actual, tienes todas las posibilidades de derrotar a la familia Lannister, no puedo decirlo con certeza antes de que comience la guerra. Tomeric negó con la cabeza y cambió de tema. Señora, ¿está dispuesta a regresar a Invernalia? Debes mantenerte alejado de las líneas del frente mientras tomas el control del norte. Con el fin de evitar que las Islas del Hierro se pongan del lado de Tewin y envíen tropas para atacar el norte, voy a escribir una carta para pedirle a mi padre, Lord Luce, que conduzca a su ejército de regreso al norte para hacer frente a posibles peligros, no me voy a ir a ninguna parte. Antes de que Rob y los demás regresen. Dijo Lady Catelyn con terquera. Es una buena sensación. Ahora todo el poder en el norte cayó en manos de la familia Bolton. Tomeric hizo todo lo posible por mantener la expresión triste en su rostro, pero no pudo evitar querer reírse en su corazón. Casi sufría de lesiones internas. Capítulo 220 El verdadero poder, la purga. Las fuerzas de la coalición comandadas por Tomeric permanecieron en Arenal para descansar durante más de medio mes. Por un lado, estaban reparando armas y armaduras, y reponiendo suministros, especialmente el fuego divino que llevaban, que se agotó cuando las murallas de Arenal fueron derribadas. Sin el fuego divino transportado desde Gusandlin, las cuatro piezas de artillería de Dominic se habrían convertido en chatarra. Aunque solo se pueden usar para asediar ciudades, son de poca utilidad en batallas campales, el segundo aspecto es pedir refuerzos. Para los nobles de Poniente, muchos mensajes se entregan más rápido que un cuervo mensajero. Tal y como esperaba Tomeric. Tan pronto como se difundió la noticia de que derrotó a Tewin Lannister y capturó a Arenal, causó un alboroto en los Siete Reinos. Algunos señores y nobles de los Siete Reinos que estaban observando expresaron su lealtad al rey Jofrey en Desembarco del Rey. Los nobles de las tierras de los ríos y Wangling, que originalmente permanecieron neutrales, decidieron inmediatamente invertir, mientras que los nobles del Norte y el Valle, que ya habían probado la dulzura de la victoria, también decidieron aumentar sus posiciones. Los ejércitos de varios señores se están reuniendo hacia Arenal en una corriente interminable, los nobles de las tierras de los ríos arriesgaron su propio dinero y armaron un ejército de más de 5.000 personas. Los nobles del Valle cosecharon los beneficios y agregaron más de 6.000 soldados. Jora Mormont, el Big Bear de la cordillera de la Montaña Solitaria, también llegó en la flota de Witteabor con 5.000 soldados recién entrenados de la cresta de la Montaña Solitaria. La mayoría de ellos estaban compuestos por refugiados y salvajes, y estaban equipados con las armas más avanzadas de la fundición. Armaduras y armas. Además de los más de 3.000 soldados del Norte que fueron capturados en la batalla de Grimford y rescatados en Arenal, así como los restos de las tropas del Norte traídos por Lady Catelyn, el viejo Karstark y el Gran Hon, en ese momento, el número total de fuerzas de la coalición bajo el mando de Domédica aumentó a 40.000. Ya sabes, este es sólo el número de tropas regulares. Si incluimos a los civiles que transportaban grano, a los pastores que conducían a caballo y a las prostitutas del campo que venían a consolar a los soldados, es posible que el número total haya superado. Si Domeric tiene la piel más gruesa y es menos desvergonzado, puede aprender de Kao. Es totalmente posible declarar al mundo exterior que un ejército de 80 personas marchará hacia el oeste para conquistar a los Lannister. A ver si puedes asustar a Tewin para que se haga pipí. Conde Redford, Lord Omerick ha ordenado una reunión previa a la guerra. Por favor, vayan y asistan de inmediato. Entendido. Como miembro de las fuerzas de desembarco del Rey y la Alianza del Valle, Harold Redford se lavó rápidamente la cara y caminó hacia la torre más alta del centro de Arenal, la Torre Kingwurm. Cuanto más caminaba hacia el centro de Arenal, más podía ver la bandera rosa de Skinflyer ondeando por encima de las otras banderas. Esta es probablemente la bandera más grande que Harold Redford ha visto en su vida. Se puede usar como alfombra en un salón de castillo ordinario. A lo largo del camino, se pueden ver soldados con armaduras, personal de mantenimiento transportando mercancías, asistentes reparando armaduras y hermosas prostitutas del campamento pavoneándose por las calles. A veces, Harold Redford no podía evitar preguntarse, ¿cuántos dragones dorados costaba mantener un ejército así todos los días? Es una lástima que nadie pueda responder a esta pregunta, Lord Redford. Pronto, Harold Redford entró en el espacioso ático y fue conducido por los guardias a un pequeño salón en el borde para sentarse, solo para descubrir que no había nadie adentro. ¿No vamos a celebrar una reunión previa a la guerra? ¿Por qué no hay nadie? ¿Fui al lugar equivocado? En este momento, Harold Redford de repente se sintió incómodo en su corazón. Pero pronto, una persona salió de la oscuridad. Joven mano del Rey, Dominic Bolton. ¿Más? Recuerdo que siempre has sido un buen bebedor. Dominic echó un vistazo a Harold Redford. Era de baja estatura y tenía una barba gris bien recortada. Parecía un hombre bondadoso y bondadoso. La familia Redford de Redbase es una importante familia noble del valle, con una larga historia y la sangre de los antepasados. Su escudo de armas es un castillo rojo sobre un fondo blanco con bordes rojos. El predecesor de Dominic sirvió como escudero de Lord Redford en la base roja durante tres años. Lord Redford habló muy bien de Dominic y creía que este joven tenía el potencial para convertirse en campeón del torneo. Muchas gracias. Este es realmente el mejor vino tinto. ¿Es el vino de la isla King Tim? Dijo Harold Redford y le entregó la copa de vino. Era de baja estatura, pero su capacidad para beber no era nada mala. De Dorne. Dominic le sirvió una copa de vino. Había velas sobre la mesa y los alrededores estaban oscuros. En el pequeño salón, solo estaban Harold Redford y Dominic. Hablando de eso, es muy raro encontrarlo. El sabor del vino de Dorne no suele ser tan rico y rico. Dominic sonrió. ¿Fragante y melancólico? Harold Redford tomó un sorbo, bebió ligeramente y dijo. Sí, es suave y fragante. Lord Dominic, su elección de palabras es realmente correcta. Me alegro de que pienses eso, pero no necesitas llamarme señor. Lord Redford, puedes llamarme Domi como lo hiciste en el pasado. Harold Redford no dijo una palabra. No sabía si Dominic estaba siendo cortes o sincero. Por cierto, ¿no me avisó su guardia para que asistiera a la reunión previa a la guerra? Tal vez lo escuchó mal. Solo quiero invitarte a una cena. Eso es todo. Harold Redford se sintió aliviado y ya sintió. Después de un aperitivo. Luego viene la comida principal. Sopa de rabo de toro, verduras de verano con nueces, uvas, hinojo rojo y queso desmenuzado, pastel de cangrejo caliente, calabaza especiada y crema de codorniz. Cada plato se combina con una sopa dulce correspondiente. Todos estos son ingredientes frescos enviados desde Maiden Springs. Lord Redford dijo que nunca había tenido una comida tan deliciosa en su vida. Bueno, tal vez debería enviar a este cocinero a Redbase para que cocine para ti. ¿Qué te parece? Mi señor, eres demasiado amable. Después de hablar, los dos se rieron. El vino es embriagador y las copas y platos están desordenados. ¿Continuación de la copa? Harold Redford dijo sin darse cuenta. Oh, no, no, ya no puedo más, yo, oye, soy viejo, realmente no me atrevo a beber demasiado, de lo contrario me emborracharé fácilmente. Es muy fácil emborracharse si bebes demasiado. Domerick llenó la taza de Harold Redford hasta el borde, se encogió de hombros y dijo. Hay una guerra furiosa en el área del río en este momento. No debes haber estado borracho cuando te envié a entregar el mensaje, ¿verdad? Harold Redford miró de repente a Domerick con cierta vigilancia, y luego dijo con una sonrisa. ¿A quién debo entregar la carta? Sir Domerick, ¿se equivoca? Nunca me has enviado a entregar la carta. Tal vez cometí un error. Domerick le dio un pequeño mordisco al queso desmenuzado. El queso estaba mezclado con buen vino y tenía un sabor un poco asfixiante. Luego cambió de tema. ¿Conoces a Lord Mormont? ¿Te refieres a Lady Mormont, la jefa de la isla del oso en el norte? Harold Redford parecía desconcertado, y la mujer baja y fuerte de cabello gris que vestía una armadura gris no pudo evitar aparecer en su mente. No, no Domerick negó con la cabeza, estoy hablando de su hermano, el actual comandante en jefe de la Guardia de la Noche en el muro, George Mormont. Cuando fui a conquistar a los salvajes fuera del muro hace medio año, estaba preocupado por no poder encontrarlo. Hasta que la persona adecuada asuma su cargo. Hoy en día, cada vez es más difícil para la Guardia Nocturna encontrar gente con talento. Domerick sonrió y dijo, si la legión de la Guardia de la Noche tuviera un personaje poderoso como tú, esos hermanos de la Guardia de la Noche probablemente dormirían más tranquilos. Harold Redford no estaba acostumbrado a la conversación de Domerick. Tú, realmente sabes bromear. No es así. Domerick dijo, pero las cosas son impredecibles. ¿Qué es tan inesperado? Harold Redford parpadeó confundido hacia Domerick. Domerick no respondió, pero balanceó y vino en su copa, Lord Redford, ¿puedo dejarle adivinar un acertijo? No esperó a que la otra parte respondiera y se dijo a sí mismo. El acertijo es el siguiente. Tres personas de alto estatus están sentadas en una habitación, una es un rey, otra es un obispo y la última es un rico comerciante. Había un mercenario con una espada en la mano, de pie entre ellos. Este hombre era de origen humilde y tenía poco talento, pero era extremadamente hábil en el manejo de la espada. Cada hombre de alto rango le ordenó que matara a los otros dos. El rey dijo, yo soy tu legítimo rey y te ordeno que los mates. El obispo dijo, en nombre de los dioses del cielo, les pido que los maten. El rico hombre de negocios dijo, mátalos y te daré todo mi oro, plata y joyas. Por favor, dígame, ¿quién morirá y quién vivirá? Reyes, obispos y mercaderes ricos, ¿quién muere? ¿Quién vive? ¿A quién escuchan los mercenarios? Este es un acertijo sin respuesta, o en otras palabras, hay demasiadas respuestas. Todo depende del mercenario que empuñe la espada. El conde Redford bebió un sorbo de vino pensativo. Pero el mercenario no es nada, dijo Domeric. No tiene corona, ni joyas de oro y plata, ni favor de los dioses. Solo tiene la espada afilada en la mano. Pero la espada en su mano tiene el poder de decidir la vida y la muerte. Afirmó Harold Refit. Sí, pero ya que es el hombre de la espada quien realmente decide nuestra vida o nuestra muerte, ¿por qué habríamos que obedecer las órdenes del rey? Porque el rey puede movilizar a otras personas, y también tienen espadas afiladas. Harold Redford pensó por un momento. En ese caso, ¿el verdadero poder son los que sostienen la espada? ¿Es cierto? ¿De dónde salieron sus espadas? ¿A quién escuchan? Domeric sonrió levemente, algunos dicen que el conocimiento es poder, algunos dicen que el poder proviene de los dioses y algunos dicen que el poder proviene de la ley. Algunos incluso dicen que el poder viene del rey. Pero en Desembarco del Rey, el rey Robert fue asesinado, Harold Redford implinó la cabeza, será mejor que reveles la respuesta a este maldito misterio. Me duele un poco la cabeza. Domeric sonrió y dijo, ¿no acabo de decir eso? De hecho, el poder existe en el corazón humano. Lo que la gente cree que es poder, es poder, ni más ni menos. Porque todo el mundo cree que el rey tiene poder, el rey tiene poder. Si todo el mundo no cree eso, entonces el rey ha perdido su poder, este poder que existe en el corazón humano se llama poder. Harold Redford frunció el ceño cada vez más. ¿Sabes por qué pude derrotar a Tewin en Arenal? Preguntó Domeric. ¿Es por tu soberbia orden, o por el fuego sagrado enviado por los dioses? El mando de Tewin no es menor que el mío, y el fuego sagrado solo acelera el proceso de la victoria. Incluso sin el fuego sagrado, derrotaremos a Tewin. La verdadera razón por la que ganamos es por el poder. En otras palabras, hay mucha más gente en Poniente que espera que yo pueda ganar que gente que espera que Tewin pueda ganar. Porque represento al rey Robert, Loredard y ahora al señor de los Siete Reinos, su majestad Jofrey, mientras que Tewin Lannister es el regicidio y rebelde. Esto es potencial. De hecho, estas cosas no son muy diferentes de lo que una vez me enseñaste, después de hablar por teléfono, Tomeric sintió un poco de sed y tomó unos sorbos de vino. Eres tan halagador para mí. Te juro que nunca te enseñé estas cosas. Harold Redwin sacudió la cabeza con aire aburrido. Tomeric dijo sin comentarios. Entonces, ¿sabes qué opciones tienes frente a la situación? De hecho, solo hay dos tipos. O lo aceptas o lo contraes, pero desafortunadamente elegiste lo segundo, en este momento, Harold Redford estaba empapado en sudor frío y temblando por todas partes. Tengo que admitir que en realidad eres un anciano respetable. Pero tomaste la decisión equivocada frente a la tendencia general. Hubo un primer atisbo de frialdad en el tono de Tomeric. A Harold Redford tragó saliva, ¿qué quieres decir? Tomeric tenía una carta en la mano y la dejó caer sobre la mesa frente a Harold Redford. Hay una vieja fábula en la lejana Asai. Si quieres saber algo que otros no saben, la única manera es no hacerlo tú mismo. Es una lástima que no solo lo hiciste, sino que también caíste en la trampa. Harold Redford recogió la carta temblando. Esta es una carta secreta en pergamino con pintura de fuego, y la pintura de fuego ha sido eliminada. Unos días antes de la batalla de Arrenal, los trabuquetes de la coalición fueron asaltados por la caballería de Tewin fuera de la ciudad y todos fueron destruidos. Toda la situación de la guerra estaba en declive, y los soldados aliados en la frontera norte y el valle entraron en pánico. Algunas personas están pensando en retirar sus tropas, otras están pensando en desertar a los Lannister e incluso actuar como agente interno de Tewin. Harold Redford, de Red Base, fue uno de ellos. El mensaje secreto que le envió a Tewin de su caballero Sir Bart, accidentalmente cayó en manos de Domerick. Has sido juzgado por colaborar con el enemigo. Por favor, tenga la seguridad de que para no avergonzar a su familia y no sacudir la moral de los militares, no celebré un juicio público por sus crímenes. Mientras bebíamos y comíamos, algunos nobles como el conde John Royce ya habían juzgado a Sir Bart bajo su mando, y él había confesado completamente sus crímenes. Había miedo en los ojos de Harold Redford, y su rostro se puso pálido por un momento. Suplicó clemencia. Yo, señor Domerick, tú y mis hijos eran hermanos. Por favor, cuídenlos. Por mi bien, perdóname una vez, no me preguntes. Domerick se puso de pie, te prometo que no te mataré. En cuanto al castillo de Bastión Rojo y el título de conde, tu hijo mayor, Sir Jaspié, lo heredará, y tus otros tres hijos, Clinton, John y Michele, le ayudarán a gestionar el territorio, el rostro de Harold Redford cambió de rojo a blanco, entonces, 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 ¿qué piensas hacer? ¿Qué vamos a hacer contigo? Domerick asustó al santurrón conde durante un rato, y luego respondió. Conde Redford, primero debes declarar frente a todos que te unes voluntariamente a la guardia de la noche, y luego enviaré a alguien para que te acompañe al muelle de Maidenpool City, donde está la flota de Whittierbor, que pasará por Seagulltown, las Islas Tres Hermanas y la Isla Skaghus, dirigiéndose a Eastwatch. Cuando veas al Lord Comandante Mormont, salúdalo de mi parte, dile que siempre estoy pensando en las necesidades de la guardia de la noche y deseale una larga vida. Harold Redford todavía quería suplicar clemencia. Varios guardias atravesaron el pequeño vestíbulo, sus botas de cuero hacían un sonido claro en el suelo de piedra. Harold Redford retrocedió apresuradamente y accidentalmente cayó pesadamente al suelo. Lord Omeric suplicó a Harold Redford, dame otra oportunidad, los guardias lo sacaron a rastras como a un lobo, e incluso se topó con el líbido Earl John Royce en el camino. Señor John, por favor, por favor, dame un favor. No quiero ir a ese lugar ingrato en la gran muralla. Sin embargo, los ojos de este último no se quedaron en él ni un momento, los gritos desaparecieron poco a poco por toda la torre. Las velas arden silenciosamente en los candelabros de la mesa de roble. El mobiliario de la pequeña sala proyecta varias sombras entrelazadas. Tomerick se sentó solo a la mesa, bebiendo el resto del vino de Dornish. Los sirvientes iban y venían, limpiando los platos. Tomerick les ordenó que se quedarán con el vino. Después de que todo esté ordenado. Benita, vestida con una túnica negra, se deslizó suavemente, exudando el aroma del perfume Braavos. Maestro, Lord Varys de Desembarco del Rey, te ha enviado malas noticias. Un nuevo ejército Lannister se está reuniendo en Roca Casterly y parece estar preparándose para correr a aguas calientes a lo largo de la ciudad Diente de Oro, un nuevo ejército Lannister. Tomerick frunció el ceño, ¿quién liderará este ejército? Se dice que es el Stiford Lannister. ¿El hermano de la mujer de Tywin? También es su primo, así que es un pariente cercano. Benita agregó. La familia Lannister en Roca Casterly es realmente floreciente y está entrelazada. Pero Stiford Lannister es viejo y su cabeza nunca ha sido fuerte. Funciona muy bien. La inteligencia de Lord Varys indica que este ejército está compuesto por guerreros errantes, freeriders y novicios reclutados en los callejones de Lannisport. Tengo que decir que esta noticia llega muy oportuna. Tomerick extendió la mano y se frotó las sienes, capítulo 221. Una batalla decisiva, la violencia. Tomerick lideró un ejército de coalición de 40.000 hombres para partir, marchando hacia el oeste a lo largo del río Trident de una manera poderosa. Caminando por la avenida Ejían que ha sido reparada durante muchos años, el camino es plano, la comida es suficiente y no hay nada malo. El viaje fue relativamente tranquilo. Después de la derrota de Tywin en Arenal, las tropas Lannister que quemaron, mataron y saquearon en las tierras de los ríos retrocedieron. Tomerick montó el campamento paso a paso a lo largo del camino, tomándose su tiempo. Parece que lo que les espera a continuación no es una feroz batalla, sino una salida primaveral en el campo. Todavía estaba oscuro y todo el ejército estaba acampado a lo largo de las orillas del Tridente. Una vez que hay más de 10.000 personas, no hay límite. Solo cuando estás realmente en medio de ella puedes darte cuenta de lo que realmente es un ejército así. Las tiendas densamente abarrotadas, como hongos que crecían salvajemente, casi cubrían la orilla sur del río Tridente. Todo tipo de gritos y alaridos surgieron a través de los ríos y campos, suprimió por completo el sonido del agua turbulenta y el viento audante. Para hacer los largos mástiles en los que se podían colgar las banderas de cada familia, se talaban árboles en kilómetros a la redonda. Bajo la luz del sol, innumerables espadas y lanzas eran como un bosque de acero, brillando con una luz helada. Cada vez que llega la hora de comer, miles de hogueras y humo llenan el aire con una pálida niebla. Esta tarde. Tomeric cenó con ser Jora Mormont, Lord Wendell Manderly, el vizconde Honurid, estos ancianos de la montaña solitaria. Ahora el despreocupado Wendell ya es conde, y está casado con la hija legítima de Stokewort, y Honurid también tiene el título de vizconde. Jora Levear Mormont, que siempre ha estado por encima de ellos en posición, es en realidad un caballero. Tomeric, naturalmente, no trataría a este diligente y concienzudo granoso que administraba la cordillera de la montaña solitaria por él. Prometió que pronto restauraría el título de conde de Jora en nombre de su majestad Jofreí, y luego se casaría con su tía pequeña. La condesa Dustin de las tumbas desiertas ha sido viuda durante muchos años y toda la familia Dustin está casi extinta. Tomeric sintió que necesitaba encontrar un esposo para su tía y, al mismo tiempo, fortalecer la conexión entre Gusenridge y la tumba de Wangtun. Cuando estaba en desembarco del rey, Tomeric lo había desviado un par de veces. Las palabras de la condesa Dustin no eran claras, pero su actitud parecía ser que no tenía ninguna objeción. Jora Mormont se inclinó rápidamente en señal de agradecimiento. Con el título de conde, el regalo de su esposa y las tierras del castillo, Jora de Beard Mormont sintió de repente que la fatiga que había acumulado en los asuntos gubernamentales de Lonell y Montanridge durante mucho tiempo se había disipado. En el camino, había tantas tropas de la coalición que era difícil aumentar su velocidad. Partiendo de Arenal, tardó diez días en llegar a la pila de rodillas dobladas. La pila de rodillas. Es el lugar donde Torren Stark, rey del norte, se rindió a Aegon el Conquistador. Después de la batalla conocida como el Fuego, Torren Stark, rey del norte, dirigió a su ejército hacia el sur. Pero cuando vio a los dragones de Aegon y su ejército, dobló las rodillas y entregó la corona, esta famosa posada se encuentra en la orilla sur del río Tridente, entre Riverrun y Arenal. El edificio principal es un ala larga y baja que se extiende hacia el río, como para abrazar a los turistas que pasan. En opinión de Dominic, las montañas y los ríos nacieron para ser un campo de batalla. También es un punto estratégico, que puede ser atacado o defendido. Las posiciones estratégicas de estos lugares no se pueden ver, pero se resumen de innumerables guerras en la historia de Westeros. Pronto, los exploradores de varios señores trajeron la información más reciente. Un gran número de tropas Lannister se están reuniendo al oeste de Ventnestack. Incluyendo las tropas de Tywin, el ejército del asesino de Reyes y el nuevo ejército reunido en Roca Casterly. Hay alrededor de cuatro A, personas. Parece que Tywin ha abandonado el asedio de Aguas Dulces. Los Lannister han reunido casi todas sus fuerzas, parece que Lord Tywin quiere tener una batalla decisiva. Dominic pensó durante mucho tiempo y decidió acampar al este de la Pila de Rodillas. El ejército Lannister está actualmente estacionado en el oeste de la Pila de Rodillas y debería estar preparándose para una batalla decisiva. Se puede ver que el ejército Lannister simplemente abandonó el asedio de Riverrun y, en cambio, se centró en las tropas de apoyo de Dominic, buscando oportunidades para aniquilar al enemigo en el campo. Dominic ha liderado tropas en muchas batallas, y probablemente ha descubierto el pensamiento militar de los nobles de Poniente. Por lo general, no ponen sus esperanzas en algún tipo de estrategia, solo quieren encontrar una oportunidad para iniciar una confrontación. Pero cuando se lucha, siempre hay algunas condiciones externas que afectan el resultado, como el terreno, la moral, la fuerza física, el número de personas, etc. Así que las llamadas tácticas son para tratar de guiar las condiciones externas a su favor, en última instancia, todo se reduce a una batalla de fuerzas. Al igual que en la batalla de Arenal, el método de Dominic de usar el fuego divino para abrir la muralla de la ciudad para un ataque nocturno es básicamente imposible de replicar de nuevo. Principalmente porque Tewin no esperaba que hubiera un arma que pudiera hacer estallar las murallas de Arenal, poco a poco, Dominic se sumió en profundos pensamientos. En esta guerra de los cinco reyes hasta ahora, no solo tiene que considerar los aspectos tácticos, sino también los aspectos estratégicos. ¿Por qué las tropas Lannister están ansiosas por una batalla decisiva? Tal vez Lord Tewin sintió que tenía una ventaja y quería completar la victoria en una batalla. Tal vez la línea del frente occidental es demasiado larga y los suministros no pueden seguir el ritmo. Aunque el saqueo in situ en la zona del río puede resolver parte de las necesidades militares, no es una solución a largo plazo después de todo. Sin embargo, como comandante, Tomeric es más consciente de un hecho desnudo. Con la letalidad de las armas frías en esta era de Poniente, la forma más eficiente de luchar es reunir a la gente en el mismo campo de batalla para una batalla decisiva. De lo contrario, un pequeño grupo de personas continuará acosando y atacando, y tomará hasta el año del mono para terminar la pelea. Incluso si los soldados de ambos bandos podían resistir, la logística del territorio no podía seguir el ritmo. Estas son también muchas batallas clásicas, la mayoría de las cuales se libran en forma de batallas decisivas. Después de entender esto, las cejas de Tomeric se relajaron. No existe tal cosa como una conspiración. Solo violencia desnuda. Una batalla decisiva que hace temblar la tierra. Esto es lo que anhelan todos los soldados de ambos bandos de la guerra. Al día siguiente. Tiempo soleado. Los dos ejércitos se encontraron y finalmente comenzaron a luchar. Hemos atravesado altas montañas y largas distancias, esperando con Ainco este encuentro militar. En el escarpado desierto frente a la pila de rodillas. Por un lado están las tropas Lannister con túnicas rojas y cascos de león. Son uniformes y están equipados con armas estándar uniformes. En el otro lado están las fuerzas aliadas de desembarco del Rey, Valle, Northland y Riverlands. Sus armaduras y armas son todas diferentes. Aunque todos son de élite, no pueden evitar sentirse caóticos. Los dos ejércitos se extendieron de este a oeste. Era tan oscuro como una colonia de hormigas, y como enormes olas que venían en capas. Tomerick miró a su alrededor. Un bosque de lanzas, lanzas de hierro y armaduras, cuya cabeza y cola eran invisibles debido al polvo ondulante. Todos en él son como un pequeño bote en el vasto océano, sintiendo realmente la insignificancia del individuo. Tomerick sabía muy bien que esta batalla estaba relacionada con la dirección política de todo Poniente y tenía un impacto significativo. Había sido preparado mentalmente antes de la guerra. El mejor escenario es derrotar al ejército Lannister de un solo golpe, capturar a Tewin y al asesino de Reyes, y luego coordinar las fuerzas en el norte, el valle, las tierras de los ríos y la cresta del Rey, y enviar un ejército directamente para capturar a Renly Stannis, y pacificar la rebelión de los cinco Reyes. Luego continúa tomando a Jofrey como rehén para comandar a los príncipes, coordina el poder de los siete países, lucha contra los caminantes blancos y resiste la invasión alienígena de la madre dragón Daenerys, en el peor de los casos, esta batalla resultaría en una gran derrota y toda la coalición se desmoronaría. Tomerick no tuvo más remedio que llevar a los restos del ejército del norte de vuelta al territorio del norte, enviar gente para proteger el cuello y, al mismo tiempo, defender a los caminantes blancos en la gran muralla, entonces sigue cultivando, vive una vida idílica con esposa e hijos, y deja de pensar en dominar el continente de Poniente dentro de veinte años. El gemido y el vigoroso cuerno dieron inicio al ataque. Los cuatro camiones de bronce tomaron la delantera en rugidos, con fuego salpicando por todas partes. Pero el ejército Lannister parecía estar preparado para ello. El carro en la parte delantera de la falange estaba lleno de gruesos escudos, y una gruesa tela de algodón estaba envuelta entre los escudos. Era una versión simple del carro de escudo. Tomerick suspiró. Después de todo, el poder del camión de bronce de seis libras era demasiado débil y no podía penetrar este tipo de vehículo de escudo. Después de los disparos. En la niebla de polvo y el sonido de la matanza, los cascos de los caballos rugieron, como si hubiera una emboscada por todos lados. Es como si miles de tropas vinieran de todas las direcciones, y es aterrador incluso antes de ver al enemigo. Donde los dos ejércitos estaban luchando, innumerables hombres y caballos huyeron confundidos. Tomerick alzó la vista y sintió un hormigueo en el cuero cabelludo. Las densas manchas negras en el cielo parecían como si alguien hubiera tocado un nido de avispas. En realidad eran flechas que llovían, como una fuerte lluvia en las llanuras. En un instante, hubo un sonido de Edín como una tormenta de granizo, y la gente siguió cayendo. Matar. Matar, los gritos continuos en medio del sonido de los cascos de los caballos son como un tsunami, es probable que la guerra que se avecina se esté calentando. Tomerick, rodeado por un grupo de caballería de hierro, patrullaba el campo de batalla a lo largo de la plaza de infantería. En medio del silbido, la arena y las piedras volaron, y la arena y las piedras golpearon dolorosamente la cara. El polvo era levantado por el viento, lo que dificultaba abrir los ojos. La situación en el campo de batalla está en constante cambio. Tan pronto como Tomerick abrió los ojos, de repente encontró una conmoción en la formación de infantería en los flancos del frente. Un grupo de infantería de las tierras de los ríos huyó de manera organizada. Los soldados abandonaron sus cascos y armaduras y se salieron de la línea. Estaban realmente avergonzados hasta el extremo. Es como ser ahuyentado de un conejo, perseguirlo como loco, simplemente correr por tu vida, no puedes soportar mirar, al ver esto, Tomerick ordenó rápidamente a las reservas que bloquearan la brecha. Si se les permitiera colapsar, solo interrumpirían más de sus propias falanges de infantería. ¡Mierda! El que se retire morirá. Hubo un fuerte grito y una explosión. La persona que bebió violentamente fue el Granjon de la familia Humbert. Era un hombre norteño de casi dos metros de altura con músculos gruesos en todo el cuerpo. Era un guerrero formidable. El Granjon siempre se ha llamado a sí mismo el primer guerrero del norte, sin importar si alguien quiere admitirlo o no. Vi al Granjon sosteniendo un martillo de guerra y golpeándolo directamente sobre un desertor. El pesado martillo de guerra hizo saltar chispas, sube por el abuelo. El Granjon volvió a gritar y rápidamente balanceó su martillo para golpear varias veces de izquierda de derecha, matando a varios desertores de inmediato. El sonido especial amortiguado de un instrumento contundente golpeando los huesos es aterrador. La sangre salpicó toda la cara de Greadjón. Hubo un breve momento de silencio, tan breve que casi imperceptible. Por un momento, los desertores se asustaron y quedaron atónitos. La caída de las pequeñas existencias finalmente se ha detenido. Tomerick miró hacia el frente de la formación. ¿Finalmente te das cuenta de cuál es la fuente alta conmoción? Gregor la montaña sostenía una espada de dos manos de seis pies de largo en una mano, y un escudo hecho de tablas de roble extremadamente gruesas con el escudo de la familia de los tres perros negros pintado en la otra mano. Donde quiera que vaya, nadie puede detenerlo. Lideró una fuerza de caballería fuertemente blindada en un avance de larga distancia, especializándose en atacar los flancos de la infantería y avanzar directamente hacia las profundidades. El polvo levantado por la caballería se extendió, como una mecha encendida que estaba a punto de detonar todo el campo de batalla. Tomerick miró a su viejo rival en silencio. Magic Mountain es como un guerrero sin igual en la novela que puede derrotar a todos los enemigos, pero sólo un hombre puede derrotarlo. Lo que hace que la gente esté aún más indefensa es que las alas izquierda y derecha de Gregor de la montaña mágica son asistentes de caballería bien blindados. Todos son extremadamente feroces y protegen la montaña mágica en el medio. Estaban fuertemente blindados, incluso sus caballos estaban cubiertos con armaduras de batalla. Espadas, lanzas, espadas y alabardas se acercaron a saludarlos, pero la mayoría de ellos fueron bloqueados por los asistentes. Incluso las pocas flechas que impactaron en la montaña mágica fueron incapaces de penetrar su armadura. Tomerick miró fijamente a Gregorio la montaña entre la caballería. Toma el arco, clava una flecha y gira suavemente la cuerda del arco con los dedos. En el momento en que este grupo de caballería blindada cargó contra la falange que avanzaba, finalmente entraron en el campo de tiro de Tomerick, en un buen ángulo. La cuerda del arco se separó con gran fuerza, tensa en el aire. Este momento se sintió extremadamente largo para Tomerick. Podía sentir claramente su respiración, y sus ojos, flechas y objetivos parecían haberse fusionado en un todo, esta sensación de querer eyacular es muy misteriosa. Tomerick se imaginó a sí mismo como Gregor Clegane a la montaña. Siguiendo los altibajos rítmicos del caballo de guerra, puedes sentir la dirección del sprint del caballo. El momento más apropiado en la intuición. Tomerick descubrió de repente que el viento se había convertido en viento favorable en algún momento. Todo era tan perfecto, tan perfecto que era conmovedor. Sin vacilación, sin excusa. ¡Bum! El sonido de cuerdas violentas resonó en mis oídos. Las flechas a toda velocidad atravesaron el aire con un tono agudo y se precipitaron hacia adelante rápidamente. En el polvo, Tomerick pareció oír un sonido de ki. ¡Vaya! Un fuerte estallido. La montaña Gregor Clegane se cayó de su caballo. La caballería pesada blindada que cargaba contra la formación parecía haber perdido poder por un momento. La carga se detuvo, y algunos asistentes desmontaron presos del pánico para salvar a otros. La mecha del campo de batalla, que ardía ferozmente, se sentía como si hubiera sido pisada por un pie. Todo tipo de gritos, gritos y sonidos de lucha llenaron el campo de batalla. No importa si quieres gritar o suplicar clemencia, te ahogarás en ella y será inútil. La gente es como la marea, y el polvo está por todas partes. Ya sea que estés temblando de miedo o fingiendo estar distante, todo parece ser inútil. Tomerick miró hacia arriba y vio una multitud de personas, e innumerables espadas volaban y brillaban rápidamente entre la multitud. El desierto frente a la pila de rodillas es como una granalla de agua hirviendo. Las personas son como peces y camarones, luchando desesperadamente en el agua hirviendo. El polvo en el aire parecía estar manchado con una capa de niebla de sangre. Deja que el sol en el oeste se vea borroso como una bola de sangre maligna colgando de él. La puesta de sol es como sangre y el cielo se llena de rojo. Este momento. El suelo tiembla. Capítulo 222 de la muerte. La lucha en el campo de batalla continuó hasta que se puso el sol. Ambos bandos sufrieron muchas bajas y cada uno se retiró a sus campamentos. El día duro finalmente ha terminado. Cuando cae la noche, el aire se llena del vago olor a sangre, que no puede ser arrastrado por el viento. En un solo día, no sé cuántas personas murieron. Luego lo empujaron apresuradamente a una fosa común o lo enterraron apresuradamente, a lo largo de las orillas del río Tridente, siempre ha sido un camino sangriento donde los héroes compiten por la hegemonía, al igual que en la guerra de los usurpadores cuando el rey Robert mató al príncipe Raegar con un martillo. ¿Cuántas guerras han ocurrido en esta antigua tierra? Me temo que nadie lo sabe. Ahora, innumerables personas vivas han enterrado su sangre y sus almas aquí nuevamente, y solo hay una historia más. En una tienda de campaña hecha de lona gruesa. Muchos señores y nobles participaron en la batalla, y muchos resultaron heridos en el campo de batalla. Pero las personas como el gran Jhon de la casa Ambar son realmente raras. El Greadjhon fue llevado a la mesa de roble, con el cuerpo cubierto de flechas. Tomeric pensó que estaba muerto y estaba pensando en cómo recompensarlo en nombre de Jofrey. Pero Greadjhon abrió los ojos, dejó escapar un suspiro osco y maldijo. Tanta gente no se corre, sino que solo me miran y se corren. El maestre Colmont ayudó a Greadjhon a incorporarse, como si acabara de notar las flechas en su cuerpo y las hubiera sacado una por una. El Greadjhon se quejó cuando el arco y las flechas le hicieron agujeros en la armadura y el cuero. Varias flechas se dispararon en su cuerpo, haciéndolo gritar de dolor como un bebé. El gran Jhon sufría un fuerte dolor por haber sido torturado. Apretó los dientes para no gritar y comenzaron a aparecer gotas de sudor en su frente. Escupió la sangre en su boca. La sangre en su boca era dulce y apescado. Probablemente no era su propia sangre, sino la sangre que el asesino le había salpicado en la boca hace un momento. Las heridas de flecha y los moletones en el cuerpo de Greadjhon no eran graves. La herida más profunda fue una herida de espada en el pecho. La armadura de su cuerpo protegía la mayor parte, pero la herida seguía siendo lo suficientemente profunda como para mostrar el hueso. Si no se trata adecuadamente, la herida puede infectarse. No hay medicinas en esta era. Una vida salvada de un escape por los pelos en el campo de batalla aún se terminará, cuida sus heridas. Domerick advirtió al maestre Cormón que acompañaba al ejército. Cuando Domerick se preparaba para celebrar una reunión de combate durante la noche para discutir la batalla de mañana. Señor, algo malo va a pasar. Un caballero se precipitó furioso hacia la tienda. ¿Qué pasa? ¿Tewin lanzó el ataque nocturno? No, no. Retirarse. El ejército Lannister se retiró a lo largo de River Road. Tan pronto como salieron estas palabras, toda la tienda se quedó en silencio. Los señores y los nobles se miraron unos a otros. ¿Nani? Domerick no pudo evitar mostrar una expresión de sorpresa. La batalla estaba a mitad de camino y aún no se había decidido el ganador. ¿Tewin se retiró así? No hay peligro para defender River Road, y los defensores de la ciudad deben estar preparados para atacar desde ambos lados. Tewin renunciando voluntariamente a la ubicación estratégica de The Bend of the Kness es equivalente a renunciar a todas las tierras de los ríos y renunciar a la victoria de esta guerra. Todos los esfuerzos anteriores realizados por los Lannister fueron en vano. ¿Deberíamos enviar tropas para perseguirlo? Earl John Royce sugirió al margen. No lo hagas. Domerick pensó por un momento y negó con la cabeza, Tewin se atrevió a retirarse a lo grande, lo que significa que hemos preparado un plan perfecto. Tal vez el asesino de Reyes esté escondido en algún rincón esperando para atendernos una emboscada. La situación de guerra se ha desarrollado hacia la situación ideal de Domerick. Es una conclusión inevitable expulsar a los Lannister de las tierras de los ríos y rescatar a aguas dulces. No hay necesidad de que persiga riesgos desconocidos para expandir su victoria. Cinco días después. Carrera del río. Hace muchos años. Lady Catelyn fue sostenida de la mano de Loredart cuando salió de aguas dulces, tomó un bote para cruzar el río Tumblestone y se dirigió hacia el norte, a Invernalia. De repente, pensándolo bien, parecía que fue hace mil años. Ahora, Lady Catelyn también ha cruzado el río Tengs y ha regresado a su tierra natal. Pero el duque Edart ya no está aquí. A su lado había otro hombre alto con armadura y espada. Tomerick Bolton. Mientras los remos subían y bajaban, Tomerick se sentó en la proa, con Sansa y Lady Catelyn sentadas a su lado, una a cada lado. En cuanto a la alborotadora Arya, no sé a dónde fue. Honlight estaba sentado en el segundo barco detrás, junto con Jora, Wendell y otros. Hay muchos nobles del norte, del valle y de las tierras de los ríos detrás. Bajaron por el río en un bote, la fuerte corriente del río Tengs y los llevó más allá de la alta torre de la rueda hidráulica. La enorme rueda hidráulica de la torre gira y el sonido del agua se precipita. Todo tipo de recuerdos de su infancia trajeron una triste sonrisa a los labios de Lady Catelyn. Señora, ¿qué le pasa? Dijo Domerick con empatía. Está bien, acabo de recordar algo de hace mucho tiempo. Los soldados y civiles de la ciudad se alinearon en las murallas de la ciudad, gritando y alabando a los refuerzos que derrotaron a los Lannister. En cada muralla, ondea la bandera de la familia Tully. Una trucha plateada saltando sobre un fondo rojo y azul ondulante. Es un espectáculo inspirador. Pero Lady Catelyn no estaba contenta. Mirando a Sansa que estaba acurrucada en los brazos de Domerick con una mirada feliz en su rostro. Lady Catelyn sintió un inexplicable sentimiento de envidia. Oh, Ned, si todavía estuvieras aquí, sería capaz de acurrucarme en tus brazos así y aceptar los vítores de todos en este castillo donde crecí. El enorme arco de Watergate aparece a la vista. Las misalas rodaron y la enorme puerta de hierro de aguas calientes se elevó lentamente. Pasaron a través de arcos y muros, de la luz del sol a la sombra y viceversa. Hay barcos de todos los tamaños amarrados alrededor, todos amarrados de forma segura a anillos de hierro en la piedra. El señor interino de la ciudad de Aguas Dulces, Brinden Blackfish Tully, dirigía a los guardias de Aguas Calientes para saludarlos en los escalones de piedra que daban al agua. Varios guardias bajaron los escalones de piedra hacia el agua hasta las rodillas y usaron largos ganchos para tirar de sus botes. Domerick dejó que Sansa se tumbara boca arriba y luego recogió a Lady Catelyn. Aunque ha dado a luz a varios hijos, las partes de melocotón de Lady Catelyn todavía están erguidas, suaves y lisas. Domerick no pudo evitar apretarla ligeramente mientras no prestaba atención. Lady Catelyn pareció pensar que Domerick no había sido intencional y no le prestó mucha atención. Domerick saltó de la proa del bote a los escalones de piedra de la orilla con gran agilidad, y bajó a la madre y a la hija. Lady Catelyn se acercó y abrazó a su tío. Querido tío dijo con voz ronca. Brinden Blackfish Tully es el principal general militar de Poniente. Cuando era joven, se hizo famoso en la batalla de los Nueve Reyes del Cobre. Pero Brinden estaba en desacuerdo con su hermano, Loroster. Si no fuera por el asedio Lannister de Aguascalientes y el riesgo de que la familia Tully fuera destruida, Blackfish probablemente todavía se quedaría en el valle como el caballero de la Puerta de Sangre. Pequeña Kate, estás aquí. La voz de Ser Brinden era ronca, su rostro estaba curtido y su cabello estaba lleno de canas. Su coraza estaba llena de arañazos y abolladuras dejadas de la guerra, y su capa estaba manchada de sangre y humo. Es un hombre con un fuerte sentido de la responsabilidad, aboga por la justicia y la unidad familiar, y es muy amigable con los niños de la familia Tully, incluido su hijo adoptivo meñique Petir. El tío parecía exhausto, demacrado por una serie de guerras y estrés, y tenía un vendaje en la zona lesionada del cuello. Caitlin lo abrazó con fuerza y no pudo evitar contar lo que sucedió durante este tiempo. Pequeña Kate, estoy tan triste como tú. Ser Brinden dijo impotente. Cuando nos enteramos de que algo le había sucedido a Loredar, la familia Lannister pagará el precio. Juro por Dios que te vengaré. Pero eso no devolverá la vida a Ned. Lady Catelyn negó con la cabeza. Ahora no podía pensar en Ned, y no quería hacerlo. Porque debe ser fuerte. Hablaremos de esto más tarde. Voy a ver a mi padre. Señora, Loroster está enfermo en la cama. El mayordomo de Aguascalientes explicó. Me pidió que te llevara de verlo de inmediato. Por favor, llévame allí. Riverrun, el gran salón. La imponente muralla de la ciudad se eleva sobre nuestras cabezas. Ser Brinden dio la bienvenida a Domerick y a otros nobles al salón de aguas dulces. Abrió una puerta custodiada por dos guardias con cascos con dibujos de peces y se inclinó ante Domerick. Su majestad, primer ministro, por favor. El camarero rápidamente trajo una variedad de comida y vino. Domerick no tenía hambre en absoluto y, naturalmente, no estaba interesado en estos alimentos. Además, Riverrun había estado sitiada durante muchos días. Aparte del pan, todo eran pepinillos y tocino, que no estaba delicioso. Invitó a Brinden a una platier. Desde aquí se puede tener una vista panorámica de las murallas de Riverrun, la torre del homenaje y la confluencia de los ríos de enfrente. Aprovechando que no había nadie cerca, Domerick aprovechó para preguntar. Duque Orst, ¿cómo está? Brinden Tulli miró a Domerick y dijo con seriedad. El maestre dijo que no le queda mucho tiempo de vida en la tierra y que sufre de enfermedades frecuentes, y son bastante severos. ¡Qué injustos son los dioses! Domerick suspiró con una pizca de arrepentimiento. Según la trama, Duque Oster no debería vivir unos días. Ahora, el heredero legal de aguas dulces, Edmure Tulli, sigue en manos del asesino de Reyes. Toda la ciudad de Riverrun se encuentra temporalmente en un estado de no propiedad. ¿Cómo puedo maximizar los beneficios de este lugar para mí en esta coyuntura? Lord Domerick, felicitaciones por derrotar a Tewin y al asesino de Reyes en la pila de las rodillas. Mientras Domerick estaba sumido en sus pensamientos, Ser Brinden levantó de repente su copa. ¿Derrotó a Tewin y al asesino de Reyes? Domerick se dio cuenta de repente. Debido a que no hay transmisión en vivo de la batalla, las personas fuera del campo de batalla generalmente solo pueden analizar el resultado en función de quién escapa primero. Quien escapa primero, por lo general, será juzgado como fracasado. El bando que no huyó es, naturalmente, el ganador, y puede presumir de ello, como la coalición Sanliu en la batalla del acantilado rojo en otro mundo. Tewin llevó al ejército Lannister a retirarse para evitar el ataque de la alianza. Sin duda, fue un acierto y preservó en gran medida la fuerza del ejército Lannister. Pero a los ojos de otros nobles de los Siete Reinos, es un perdedor. Después de pensar en esto, Domerick consideró la posibilidad de encontrar algunos bardos para cantar las alabanzas de sus hazañas. Lo mejor sería componer una canción que se transmitiera de generación en generación. Castillo principal, dormitorio. Loros Certulli era alto y corpulento en su juventud, pero se volvió algo corpulento en su vejez. Sin embargo, parece haberse encogido un poco ahora, con todos los músculos de su cuerpo derritiéndose en sus huesos, y su rostro está tan arrugado. La última vez que Lady Catelyn lo vio, tenía el pelo y la barba castaños con un toque de canas, pero ahora eran todos blancos. Al oír la voz de su hija, el duque Orst abrió los ojos. Pequeña Cate su voz era débil y llena de dolor, mi pequeña Cate. Lady Catelyn se arrodilló y tomó la mano de su padre. Aunque la mano solía ser grande, ahora se ve de maccala, la piel cubre holgadamente los huesos y hace tiempo que perdió toda su fuerza. Tendrías que haberme lo dicho cuando estabas enferma dijo Lady Catelyn. Envía un mensajero, o llama Cuervo Mensajero, el mensajero será capturado y torturado para obtener una confesión, respondió Loroster, el Cuervo será derribado, y no quiero que los Lannister sepan de mi enfermedad y se aprovechen de ella. Padre, por favor, no te preocupes. Lady Catelyn dijo. Hemos derrotado a Tiwen, derrotado al ejército Lannister y el asedio de Riverrun ha sido resuelto. Hijo mío susurró Loroster, pero tu hermano Edmure, lo redimiremos. Dijo Catelyn con firmeza. ¿Y dónde está Lisa? La voz del padre se convirtió en un débil murmullo, que los dioses te bendigan, tu hermana, ha vuelto ella también. Las palabras del duque Orst estaban llenas de esperanza y anhelo. Es realmente difícil para Lady Catelyn decir la verdad de que su hermana, la princesa Lisa, está muerta. No, lo siento, yo el rostro del duque Orst se desplomó y sus ojos perdieron algo de luz, esperaba, quería volver a verla, y luego, está en el nido de águilas cuidando a su hijo y viviendo una buena vida. Lady Catelyn añadió rápidamente, cambiando de tema por cierto. Por cierto, he traído aquí a mi hija Sansa. Se parece exactamente a mí cuando era niño. ¿Quieres verla? ¿Cuándo eras niño? El duque Orst imaginó a una muchacha de rostro delicado, ojos azules claros y cabello castaño rojizo. Déjame echar un buen vistazo. El duque Orst asintió débilmente. La llamaré ahora. Lady Catelyn lo besó suavemente, alisó el cabello de su padre y lo dejó a la sombra de su castillo. Lord Orst se había quedado dormido antes de que Lady Catelyn saliera del estudio. Cuando regresó al patio inferior. Un grupo de nobles estaba celebrando un pequeño banquete. Vi al conde Wendell de pie en los escalones frente al agua, con los zapatos chorreando agua, mientras hablaba con el capitán de la guardia de la ciudad Aguas Dulces. No he visto a Lady Sansa dijo bruscamente. Debería estar en el vestíbulo con Lord Hon dijo alguien. Así que Lady Catelyn llegó a la sala del castillo. Hon Urigd estaba sentado en el banco del gran salón de Riverrun, sosteniendo un vaso de cerveza en una mano y hablando con una mujer salvaje a su lado. Hon interrumpió a Lady Catelyn. ¿Dónde está mi hija Sansa? Señora, parece que Sansa fue al bosque de los dioses con Lord Omerick, así que Lady Catelyn llegó al bosque de dioses. Rodeado de grandes secuoyas y viejos olmos, era exactamente igual que en mis recuerdos de infancia. De repente, todos los recuerdos volvieron a inundar a Lady Catelyn. Fue en este bosque donde su padre le enseñó a montar a caballo. Su hermano Edmure una vez se cayó del olmo y se rompió el brazo. Ella y Lisa seguían jugando a besarse competir bajo la sombra del árbol. Hacía años que no recordaba estas cosas, en el centro del bosque de dioses hay un esbelto árbol de arce. El rostro tallado en él es un poco más triste y un poco menos resuelto. Estos son los antiguos dioses adorados por la gente del norte. De repente, Lady Catelyn no pudo evitar preguntarse. ¿En qué dios creo ahora? Pero no pude encontrar la respuesta. Oh, dioses, tengan piedad. Lady Catelyn encontró por fin a su hija bajo el dos el de hojas verdes. Sin embargo, en este momento, Sansa no tenía ni idea, una capa de satén negro con estampado de estrellas yacía debajo de su impecable cuerpo blanco. Frente a Sansa había un hombre alto y recto de piel pálida que era la envidia de todos los nobles, y ojos tan profundos como el mar, Lady Catelyn solo pensaba que no debían ser molestados. Los dioses tienen sus propias razones para hacer las cosas, incluso si le quitan a Ned, le quitan la vida a su padre, o se le permite ver esta escena frente a ella, así que Lady Catelyn esperó en silencio. El viento del río sopló las copas de los árboles, y vio la torre de la rueda hidráulica a lo lejos a la derecha, cubierta de hiedra. El susurro de mi hija Sansa se escuchó en el viento, la voz se hizo más fuerte. Lady Catelyn se quedó allí, sonrojándose un poco. ¿La hija que siempre había entrenado como una dama noble podía hacer un sonido tan desagradable? Capítulo 223 Funeral, señor de las tierras de los ríos Desde los tres años, Sansa ha sido una pequeña dama, educada y agradable en todo momento. Lo que más le gustaba era escuchar las historias heroicas de los caballeros. Todo el mundo decía que se parecía a sí misma. De hecho, Lady Catelyn lo entiende. Sansa será más hermosa cuando crezca de lo que era entonces. En comparación con su segunda hija, Arya, Lady Catelyn dedicó más amor a Sansa y esperaba que se convirtiera en una dama noble que cumpliera con la etiqueta. Pero las escenas actuales seguían destellando ante los ojos de Lady Catelyn. ¿Cómo podía su hija, Sansa, volverse tan lastiva? Las nupes se despejaron y la lluvia cesó. Lady Catelyn apareció de repente frente a la muchacha. Madre, ¿por qué estás aquí? A la inerte Sansa no le importó descansar en los brazos del hombre y rápidamente se levantó para vestirse. Tos tilde tilde tos. Lady Catelyn levantó la cabeza y miró en silencio el pecho expuesto de Domerick y sus abdominales marcados, de repente comprendió por qué su hija, que siempre se había enorgullecido de su etiqueta aristocrática, se volvió así. No quería molestarte. Lady Catelyn se sonrojó y trató de apartar la mirada. Originalmente, pensó que solo tomaría unos minutos. Ned siempre había sido así con ella, pero no esperaba tener que esperar más de media hora. Sansa, tu abuelo, Loroster, está muy enfermo. Él quiere verte. Me temo que no será demasiado tarde. Entonces madre, deberías haberme lo dicho antes. Sansa sacó la lengua avergonzada. El duque Orst yacía en la cama, con la boca abierta y la respiración tan dificultosa como un fuelle. Una de sus manos colgaba junto a la cama, flaca y pálida, sin rastro de carne ni hueso. Sin embargo, cuando Sansa lo tocó, todavía podía sentir el calor. Puso los dedos entre los dedos del abuelo que nunca había visto antes y los apretó con fuerza. Fuera de la ciudad de Ribeirán, el río Red Fork y el río Tengsi se unían y corrían sin César. Sin embargo, el río en manos del duque Orst no pudo hacer esto y pronto se secó. La luz de la luna entraba a raudales por los huecos entre las estrechas ventanas, dejando manchas plateadas moteadas en el rostro del anciano. Después de mucho tiempo, la vela parpadeó. Finalmente se extinguió. Según la tradición, los Tulli de Ribeirún se originan en el río, viven y mueren, y eventualmente terminarán en el río. El cuerpo del duque Orst fue colocado en un delgado bote de malera. Estaba vestido con uniforme militar, con una armadura plateada brillante y una capa de rayas azules y rojas extendida debajo de él. Le pusieron un enorme casco decorado con truchas de bronce y plata, y dejaron que sus dedos sostuvieran una larga espada de madera vidriada con fuerza sobre su pecho. En su mano izquierda llevaba su habitual espada de roble y acero. Escudo, y a la derecha está el cuerno de caza, el resto del barco de madera estaba lleno de madera flotante, leña seca y pergaminó, así como piedras utilizadas como lastre. La bandera ondeaba en lo alto de la proa, decorada con truchas plateadas saltarinas. Muchos nobles se acercaron uno tras otro para dar sus últimas condolencias al duque de aguas dulces. Los guardias llevaron silenciosamente el bote fúnebre del duque Oster por los escalones de piedra que daban al agua y se adentraron en las aguas poco profundas. El delgado bote de madera pasó por la puerta arqueada de agua de piedra roja, recorrió los rápidos del río Tengsi y aceleró gradualmente hasta que se dirigió hacia la ruidosa confluencia del río. Lord Oster Tulli se enfrentó pacíficamente al sol naciente, el asistente presentó un par de arcos y flechas con puntas de flecha envueltas en hule. Estos fueron los cohetes utilizados para el funeral del duque Oster. En la trama, el dios de la espada del río Edmure Tulli disparó tres flechas, pero falló todas. Perdió la cara y solo hizo reír a la gente. Pero Edmure sigue siendo prisionera de la familia Lannister. Actualmente, el único hombre directo en Riverrun es el hermano menor de duque Oster, Brinden Blackfish Tulli. Date prisa, tío. Lady Catelyn no pudo evitar insistir. El barco de su padre estaba a punto de alejarse flotando, pero el tío Brinden, que siempre había sido inteligente y capaz, duraba. Ser Brinden se apresuró a clavar la flecha en su arco, y su escudero encendió la flecha con un hierro candente. Pez negro esperó un rato, levantó su enorme arco y se acercó la flecha a la oreja. Justo cuando todos pensaban que iba a disparar la flecha con un sonido de zumbido. Brinden se detuvo de repente. Tío, ¿qué pasa? Preguntó la señora Cairlin desconcertada. Brinden no le respondió. Este momento. Había un rastro de dolor y un rastro de lucha en los ojos de Blackfish, pero fue reemplazado por algo nuevo por un momento. Brinden se dio la vuelta, se enfrentó a todos los nobles que venían a rendir tributo y caminó lentamente hacia Domerick. Señor Domerick, deberías disparar esta flecha. Yo. Domerick se quedó atónito por un momento. El funeral del difunto duque siempre ha sido un asunto de los herederos de aguas dulces. Según la tradición, Edmure Tully debería ser quien lo hiciera. Ahora que Edmure ha sido capturado, tiene sentido que Blackfish Brinden asista al funeral. Pero no tiene nada que ver con Domerick. A pesar de que es el prometido de Sansa, la relación está lejos de estar completa en términos de sangre. Lord Domerick, usted es la mano del rey, el primer ministro, el duque honorario y la persona de más alto rango aquí. Es más, lideraste la coalición para derrotar a los Lannister y rescataste a Riverrun. Brinden se arrodilló en el suelo, levantó la flecha en alto en su mano y dijo con sinceridad. Así que es perfecto para ti disparar esta flecha. La declaración de Blackfish Brinden representa, sin duda, la rendición de las tierras de los ríos al régimen de desembarco del rey. Pero Domerick inmediatamente pensó en algo más profundo, Brinden Blackfish Tully es el hermano menor de Oster Tully, duque de Riverrun, señor de las tierras de los ríos. De acuerdo con las leyes de herencia aristocráticas de Poniente, también tiene derecho a heredar el cargo de duque de Riverrun. Pero segundo a su sobrino Edmure Tully. Pero ahora Edmure Tully es un prisionero Lannister. Aunque Domerick ha escrito al asesino de reyes y ha expresado su voluntad de intercambiar prisioneros, nadie sabe si Edmure Tully puede ser redimido con éxito. Un día, Edmure podría ser asesinado por Tewin y su hijo. Además, ¿qué pasa si Lord Tewin está decidido a ignorar la vida y la muerte de su hermano Kevan y el pequeño diablo y se niega a intercambiar prisioneros? Lleva a Edmure Tully a varios castillos en las tierras de los ríos y llama a las puertas una por una. ¿Abrirán la puerta estos nobles o no? Mirando la situación general, ya sea un ataque a gran escala en el territorio del oeste o una defensa de Riverrun, se necesita un duque de Riverrun experimentado, confiable, con conocimientos militares y capaz para coordinar los recursos de Riverlands. Blackfish Brinden Tully es, sin duda, el mejor candidato. Pero entre los nobles de las tierras de los ríos, no todos pueden estar convencidos. Después de todo, Edmure Tully es el heredero más legítimo del duque Oster, el tiempo era demasiado corto y Domeric no tuvo tiempo de pensar demasiado. Todas estas actividades psicológicas se encuentran sólo entre la luz del carburo de calcio. Domeric tomó el arco y la flecha sostenidos en alto por Brinden, señor Brinden, entonces seré irrespetuoso. Entre los muchos nobles presentes, algunos mostraron sonrisas significativas, mientras que otros fruncieron el ceño, y la mayoría de ellos sólo estaban viendo la diversión, como el despreocupado Wendell, que seguía gritando. ¡Corrida rápida! ¡Corre rápido! Lady Catelyn, en cambio, parecía confundida. Sólo pensó que su tío era viejo y temía que no pudiera disparar a un objetivo tan lejano. Lord Omerick, Sansa le estrechó el brazo y recordó ansiosamente. Si no disparas, el barco del abuelo se irá flotando. En este momento, los ojos de todos se centraron nuevamente en el bote de madera de Duque Oster. El bote de madera estaba casi fuera de alcance, parpadeando dentro y fuera de la niebla del río. Me correré ahora mismo. Domeric le dio unas palmaditas en la cabecita a la niña. El soldador encendió el hule envuelto alrededor de la punta de flecha y la llama parpadeó. Domeric alzó el arco y tiró de la cuerda. Con el sonido de la cuerda del arco, el cohete se elevó hacia el cielo. El cohete subió como un viento, subió y luego se arqueó hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Lady Catelyn vio que las llamas seguían un camino recto. El bote de madera en el frente ha desaparecido en el borrón, y las flechas caídas también han desaparecido, se equivocó. Lady Catelyn no pudo evitar sentirse un poco preocupada por su yerno. Pero un latido después. Una llama floreció violentamente. Las velas en llamas tiñeron la niebla de rosa y naranja. Lady Catelyn vio la silueta del barco de madera, que luchaba y se encogía en la danza del fuego. Las palabras de su padre, el duque Oster, parecieron resonar en sus oídos. ¿Me estabas esperando, pequeña Catelyn? Lady Catelyn extendió involuntariamente la mano para abrazar a su hija, pero descubrió que tenía las manos vacías. Sansa, sin saberlo, se había encogido en los brazos de su prometido. En este momento, una gran mano sostuvo suavemente la mano de la señora Catelyn, pareciendo llenar su corazón vacío. Era su yerno Domerick quien la sujetaba del brazo con sus largos y fuertes dedos. En este momento, la señora Catelyn sintió una calidez y una emoción diferente en su corazón. Domerick se paró al lado de madre e hija, viendo como las llamas se extinguían gradualmente, y el bote de madera en llamas desapareció por completo, tal vez todavía esté a la deriva, tal vez esté roto y hundido. Con todo, el bote de madera tomó el cuerpo de Duke Oster y se hundió para descansar en el barro blando en el fondo del río. En el palacio submarino, los miembros de la familia Tully se reunían para siempre, y todo tipo de peces eran sus súbditos. Unos días después, se celebró una reunión en el Gran Salón de Riverún. Domerick se sentó en una posición alta, flanqueado por Lady Catelyn, John Royce y Brinden Tully, que representaban a los tres principales grupos de poder del norte, el valle y las tierras de los ríos, respectivamente. Según la inteligencia, Lord Tewin llevó al ejército Lannister a retirarse a la ciudad del Diente de Oro. En la actualidad, básicamente se ha recuperado todo Riverlands. Los nobles de las tierras de los ríos esperan marchar inmediatamente a la ciudad del Diente de Oro, capturar la ciudad de Roca Casterly, luchar contra el duque Tewin y eliminar a las fuerzas Lannister de un solo golpe. Por supuesto, lo mejor es conseguir suficiente oro de Casterly Rock City para compensar las pérdidas en sus respectivos territorios. Los nobles del norte y del valle sugirieron suspender la acción. Habían robado y dividido bastante en varias batallas, y lo que era más urgente era cobrar el botín que tenían en sus manos, especialmente los distinguidos señores y caballeros entre los prisioneros. Las tierras del oeste están llenas de oro, además de los prósperos Lannisport. A nadie le preocupaba que no pudieran permitirse el lujo de rescatar a sus señores y caballeros. Lord Jon Royce declaró específicamente, aunque el ejército Lannister se retiró a la ciudad de los Dientes de Oro, la fuerza principal aún permanecía. Con la precaución de Tewin y el ejército de Elite Lannister, se necesitarían al menos unos cuantos dientes buenos para derribar la ciudad de los Dientes de Oro. Más vale que aprovechemos la situación y dejemos que el ejército cansado descanse y se recupere. Al mismo tiempo, se enviaron emisarios para obligar al duque Tewin a rendirse y compensar las pérdidas en las tierras de los ríos y el costo de enviar tropas a otros países. Domeric se sentó en silencio y escuchó. Su estrategia original era, después de rescatar aguas dulces, barrería la ciudad Diente de Oro, usaría la fuerza para intimidar a los señores de la región occidental, grandes y pequeños, y obligaría a la región occidental a ceder territorio y rendirse como compensación. Si los Lannister se niegan a obedecer, entonces las tropas se dirigirán hacia Roca Casterly y atacarán con fuerza para barrer todo el territorio occidental. Hoy en día, hay más de 4 a, occidentales acurrucados en la ciudad de los Dientes de Oro, incluido el ejército remanente de Tewin, las tropas Asesino de Reyes y el nuevo ejército traído por Stiford de Lannisport. Durante el duelo en la pila de rodillas dobladas, Tewin vio que la situación no era buena y se retiró relativamente pronto, lo que provocó que el ejército Lannister sufriera pocas pérdidas. Desde la Guerra de los Cinco Reyes, el ataque nocturno en Arenal ha causado grandes pérdidas al ejército Lannister. Entre ellos, más de 2.000 soldados Lannister fueron asesinados, asesinados, así como 10 señores capturados, más de 300 caballeros y más de 8.000 soldados Lannister, pero con la riqueza y los cimientos del territorio occidental, si realmente va militarmente, no será un problema seguir reclutando decenas de miles de soldados. Si Lord Tewin está realmente decidido a quedarse en la ciudad de los Dientes de Oro y ser una tortuga. Por un momento, fue realmente difícil para Domedick lidiar con él. No es realista confiar en cuatro cañones de seis libras para destruir la ciudad del Diente de Oro. No es posible usar el fuego divino para derribar la muralla de la ciudad y replicar la victoria de la batalla de Arenal. Tewin no es estúpido, y debe estar en guardia y no le dará una segunda oportunidad. Finalmente, el tema fue archivado. Es mejor que esperemos a ver qué pasa. La situación actual está a nuestro favor. Podemos pedirle a Tewin que se rinda, o podemos marchar hacia Occidente a lo grande. Depende de nosotros hacer nuestra elección, Domedick decidió seguir las instrucciones del conde Ion y enviar un emisario a la ciudad de los Diente de Oro para negociar los términos de la tregua con Tewin Lannister y proponer una compensación, la segunda cuestión es la distribución de una serie de beneficios. Las tropas del Norte, el Valle y Desembarco del Reino están aquí para mostrar su amor gratis. Cada uno tiene sus propios intereses y demandas. Entre ellos, el conde John Royce lo hizo por honor y para establecer su prestigio como el nuevo guardián del Este en la guerra para reprimir la rebelión. Lynn Corbray, de Art City, está tratando de conseguir dinero y salvar a la familia Corbray de la bancarota. Por supuesto, más personas quieren obtener recompensas y títulos nobles en la guerra y completar su propio salto de clase. Cuando Tewin ocupó Arenal, envió a Eregor la montaña y a Seramor y Lorch a barrer las tierras del río, convirtiendo el área desde el lago Ojo de Dios hasta el río Red Fork en tierra quemada. Inumerables nobles, grandes y pequeños, fueron masacrados en las tierras de los ríos. Estos territorios sin dueño fueron naturalmente eliminados y recompensados de nuevo, por supuesto en nombre de su majestad Jofrey, el emperador eterno del trono de hierro. Domeric leyó una serie de listas, y básicamente todas las familias del norte, el valle y las tierras de los ríos recibieron beneficios. El mayor beneficio, naturalmente, cayó en manos de Domeric. La familia Ayan de Arenal se ha extinguido, y el territorio será recuperado por el trono de hierro, y luego transferido al territorio directo de Domeric en nombre de Jofrey. Aunque Arenal ha estado plagado de una maldición. Pero en realidad es uno de los territorios más fértiles entre los Siete Reinos. Cubre una vasta área, tiene un suelo fértil y la magnífica ciudad principal es inexpugnable. No es inferior a ninguna fortaleza de los Siete Reinos, incluso Riverrun palidece en comparación. Domeric puede conectar completamente Lonell y Rydge, Kings Landing y Arenal para formar un área triangular de influencia, básicamente, todos los habitantes de la frontera norte y los nobles del valle recibían recompensas, incluidos prisioneros, dinero, bienes e incluso tierras. Ni siquiera los nobles de las tierras de los ríos sufrieron. Incluso Domeric les permitió tácitamente ocupar las tierras no reclamadas que habían perdido a sus señores. Durante un tiempo, toda la sala estuvo de buen humor. Justo en ese momento. Lord Janos Bracken de Setopetreo, en las tierras de los ríos, golpeó la mesa con las palmas de las manos y se puso de pie. Viste una túnica de lana marrón bordada con el caballo rojo de la casa Bracken. Lord Janos Bracken anunció en voz alta. Señores míos. Las tierras de los ríos no pueden quedarse sin amo ni un solo día. Propongo que Lord Brinden Tully, el pez negro, sea el duque de aguas dulces. Una piedra chocó mil olas. De repente, todos los nobles en el salón estaban emocionados, ser Brinden no es el primer heredero. Lord Titos Blackwater, de Ciudad Árbol Cuervo, fue el primero en oponerse. Se alisó la corta barba gris y dijo. De acuerdo con las leyes del reino, los derechos de herencia de ser Edmure lo preceden. Capítulo 224. Alegría, León Triste, Riverun, el gran salón. A través de las estrechas ventanas altas, el resplandor del sol poniente se extiende por todo el suelo. Lord Titos de Árbol del Cuervo insistió en defender las leyes del reino y sólo reconoció a Edmure Tully como duque de aguas dulces. Lord Janos Bracken de Stonehenge exigió encarecidamente que el más poderoso Blackfish Brinden Tully heredar a Riverun. Por un momento, el ambiente en toda la sala fue extremadamente tenso. Los nobles de las tierras de los ríos se dividieron en dos facciones. El aire estaba lleno de olor a pólvora y estaban en guerra entre sí. Toda la sala estaba incluso un poco tensa. Lord Titos, si Edmure se ha convertido en prisionero de Lannister. Nadie puede garantizar si todavía está vivo. Lord Janos Bracken frunció el ceño. Podemos redimir lo de los Lannister. El conde Titos insistió en su opinión. Si Edmure es el hijo mayor del duque Oster. De acuerdo con las leyes del reino, el título de duque debería pertenecerle a él. Así es. Repitió un noble. De hecho, ser Edmure está más calificado. Pero quién sabe si el duque Tywin está dispuesto a dejarlo volver. Un noble se opuso. No creo que esto sea gran cosa. Wendell se tocó la cabeza calva, Lord Brinden no está casado y no tiene hijos. Será el duque de Aguascalientes durante unos años y, en el peor de los casos, puede devolver el puesto de duque de Aguascalientes a Ser Edmure. No, esto va en contra de las leyes del reino. Dijo obstinadamente el conde Titos. Si todo tuviera que cumplir con las leyes del reino, Tewin Lannister no quemaría la mitad de las tierras de los ríos hasta convertirlas en tierra quemada. Lord Janos Bracken lo miró y dijo. Mis señores, la derrota en Aguascalientes aún debe estar fresca en vuestra memoria. Ser Edmure sigue siendo un prisionero hasta el día de hoy. Si hubiera seguido el consejo de Lord Brinden y defendido la ciudad, ¿habría sido aniquilado todo el ejército ribereño? Aunque Blackfish Brinden regresó tan pronto como fue posible antes de que el asesino de reyes asediera Riverrun, se quedó a la intemperie después de una gran pelea con su hermano, Duque Oster. El mando real de Aguascalientes recae en Edmure Tully. El ejército entre los ríos se derrumbó a miles de kilómetros por debajo de Riverrun City, y también se debió al mando de Eddard Tully. Nunca podrá librarse de la culpa por mando incompetente en su vida. Lord Janos Bracken miró a la multitud. Tenía hombros y brazos gruesos, cabello castaño áspero y ojos marrones. En este momento, su tono era extremadamente solemne. Todo el mundo sabe una verdad muy simple. Si un agricultor no puede cultivar granos, su familia morirá de hambre. Si un cazador no logra atrapar a su presa, su familia morirá de hambre. Chevron Left Prep Next Chevron Right Nix Está Y si un señor no ganaba una batalla, su castillo y su territorio eran quemados hasta los cimientos. Si las tierras de los ríos tuvieran un monarca incompetente y mediocre, todos estaríamos a merced de los Lannister. En los últimos miles de años, cuántas familias en Poniente han desaparecido en el largo río de la historia, sólo por culpa de un príncipe cobarde e incompetente, Edmure no es un cobarde. Lady Catelyn no pudo evitar sentirse agraviada por su hermano. Sólo le falta experiencia en combate. Es demasiado joven. Señora, no quise ofenderla. Lord Janos Bracken se inclinó levemente, luego torció la comisura de la boca y dijo en tono despectivo. ¿Joven? ¿Es joven el maestro Domilek? Si hubiera sido Lord Omedic quien nos llevó a luchar contra el ejército Lannister asesino de Reyes, no habríamos sufrido una serie de derrotas desastrosas. Entonces lo que suceda después no sucederá. Señora, ¿lo sabe? Gregorio Clegane la montaña quemó mis campos y masacró a mi pueblo. Mi esposa y mi hija también fueron asesinadas después de ser insultadas en el ataque. La ciudad de Chile es ahora sólo una ruina carbonizada, hablando de la dolorosa experiencia, Lord Janos Bracken habló con voz ronca y dijo con un rostro feroz. Todo esto se debe a un príncipe cobarde e incompetente. Este grito, lleno de una determinación incomparable, resonó por todos los pasillos de Riverún. Todos los nobles guardaron silencio. El rostro del conde Titos estaba aún más pálido. La mitad de las tierras fluviales fueron incendiadas por las llamas de la guerra de los Lannister. Las casas y los castillos fueron quemados hasta quedar en ruinas, los campos fueron pisoteados y quemados, y sólo quedaron los restos carbonizados de las casas. Los cadáveres de ganado quemados o sacrificados estaban esparcidos por todas partes. Cubierto de cuervos compitiendo por la carroña, los cadáveres de ancianos, niños y mujeres se pueden ver por todas partes. Lady Catelyn sintió que lo que dijo era tan escalofriante que se asustó un poco, y casi se cae de su asiento por un momento. Señora, tenga cuidado. Una mano larga y fuerte abrazó su cintura y la ayudó a volver a su asiento. Lady Catelyn no pudo evitar mirar a su yerno. Sí. Es muy joven. Lord Ewing Lannister se convirtió en mano del rey y mano del rey a la edad de 20 años. Y Dometic Bolton, frente a él, lo hizo. Es más majestuoso que su padre, el conde Luce. Incluso mejor que Ned. Lady Catelyn recordó inadvertidamente la escena de él y su hija Sansa, con un rubor anormal en la cara. ¿Qué demonios le pasó? ¿Por qué comparar al prometido de su hija con su propio marido? Lady Catelyn negó con la cabeza y suspiró en voz baja, pero tuvo que admitir que Lord Janos Bracken tenía razón. Si su hermano Edmure tuviera la mitad del talento de su yerno Dometic, la situación en las tierras de los ríos no sería tan trágica. Lord Janos Bracken, por favor cuide sus palabras. Dometic exudaba el poder de un superior, y su voz ligeramente profunda sonó. Si Redmure no es un cobarde, y el hecho de que un Lord sea digno de lealtad no se juzga únicamente por su habilidad militar. Como nobles, usamos la guerra para practicar y comprender el significado de nuestras vidas, y defendemos con hierro y sangre las cosas hermosas, en lugar de usar el sufrimiento de las mujeres y los niños para condenar a tu propio príncipe. Lo siento, mi señor. Lord Janos Bracken sólo pudo inclinarse y retirarse. Sin embargo, el final no mejoró. Para sorpresa y consternación de Lady Catelyn, las palabras de Lord Janos Bracken de Stonehenge parecían haber hecho que todos pensaran profundamente. La mayoría de los nobles de las tierras de los ríos se pusieron del lado de su tío Blackfish Brinden. Incluso el norte, los nobles del valle también sintieron que un aliado confiable era más digno de apoyo. El heredero de Riverrun ha cambiado de su hermano menor a su tío. Lady Catelyn no supo ni por un momento si estaba feliz o preocupada. Su yerno, Tomerick Bolton, la mano del rey de más alto rango presente, regañó a Lord Janos Bracken por su rudeza, pero pareció estar de acuerdo con él. Señores míos. Tomerick gritó en voz alta, su voz resonó por toda la habitación. Es cierto que Seredmure es un buen señor, pero la crisis en las tierras de los ríos nunca ha desaparecido, y la espada de la crisis de Lannister todavía cuelga sobre nuestras cabezas. No hay garantía de que Tywin regrese. Para resistir a los Lannister en el oeste, necesitamos un gran señor como Lord Brinden que pueda comandar el ejército y coordinar los recursos de las tierras de los ríos. Tomerick sacó el pergamino que ya había sido estampado con el sello del rey y la firma de Joffrey. El contenido anterior estaba originalmente en blanco, pero ahora se ha llenado con texto denso. Anoche, Tomerick se estaba preparando para dormir. Blackfish Brinden Tulli visitó de repente y los dos tuvieron una conversación en profundidad sobre la situación en los Siete Reinos. Entonces se llegó a un acuerdo político. Blackfish Brinden Tulli expresó su voluntad de liderar Riverrun y los nobles de las tierras de los ríos, y el cumplimiento absoluto del nuevo régimen en Desembarco del Rey. A cambio del apoyo de Tomerick, y del régimen de Desembarco del Rey que representa, por la sucesión de Brinden como duque de Aguas Dulces. Tomerick no podía decir si este pez negro llegó al poder en ese momento, por el interés público en proteger Riverrun, o si se estaba aprovechando de la situación. Pero resulta que este es su interés. Los dos congeniaron de inmediato y cada uno obtuvo lo que quería. Por supuesto, las transacciones detrás de esto no se pueden explicar abiertamente. Tomerick salió e hizo un escándalo por Joffrey. Ya cuando estábamos en Desembarco del Rey, recibimos la noticia de que Seredmure Tulli había sido derrotado y capturado. Su majestad Joffrey estaba extremadamente ansioso, pero las tierras de los ríos no podían quedarse sin dueño por un día, así que antes de la expedición, su majestad me dio un de acuerdo con el testamento, después de decir eso, Tomerick se acercó a Blackfish Brinden, sacó el pergamino y anunció en voz alta, en nombre de Joffrey I de la Casa Barateón, rey de los Ándalos, los Ruinar, y de los primeros hombres, gobernante de los Siete Reinos y guardián del reino, yo, Tomerick Bolton de la Casa Bolton, como mano de su rey, declaro por la presente. Brinden Tulli, el hermano menor de Lord Oster Tulli, es nombrado oficialmente para sucederlo como duque de Riverrun y gobernador del Tridente. Lord Janos Bracken de Stonehenge fue el primero en levantarse. Larga vida al señor de Aguas Dulces. Declaró en voz alta, luego desenvainó su espada y se arrodilló en el suelo. En este momento, otros nobles de las tierras de los ríos también se pusieron de pie uno tras otro, desenvainaron sus espadas y se arrodillaron. Lady Catelyn se sintió momentáneamente confundida. El tío Brinden realmente se convirtió en el duque de Riverrun. Pero, ¿debería objetar ahora? Inumerables nobles de las tierras de los ríos corearon el nombre del nuevo duque de Aguas Dulces, rindieron homenaje a Blackfish Brinden Tulli y juraron lealtad, otros nobles del norte y del valle también gritaron y vitorearon, y sus voces resonaron en el salón que originalmente pertenecía a su padre. Larga vida al señor de Aguas Dulces. Larga vida al señor de Aguas Dulces. Larga vida al señor de Aguas Dulces. ¡Dudú! ¡Dudú! Sonaron las trompetas de los Lannister. Jaime asesino de Reyes Lannister pasó al galope, rodeado de cientos de caballeros, con el sol brillando en las puntas de sus lanzas y el estandarte rojo y dorado de la casa Lannister ondeando sobre su cabeza. Mientras James conducía a su ejército de regreso a la ciudad de los Dientes de Oro. Se anunció que la última fuerza de retaguardia del ejército Lannister había regresado al oeste, la ciudad del Diente de Oro es una fortaleza en la región occidental. Protege una carretera desde las tierras de los ríos a través de las montañas hasta las tierras del oeste. Normalmente, si quieres atacar la región occidental, primero debes capturar la ciudad de los Dientes de Oro. Vale la pena mencionar que las minas de oro producidas en la ciudad de los Dientes de Oro ayudaron a la familia Lannister a establecer su estatus como la familia más rica de huesteros. Hace medio año, Jaime Lannister lideró a su ejército para derrotar a los ejércitos de los nobles de las tierras de los ríos en la batalla del Diente de Oro. Comienza la guerra de los Cinco Reyes, ahora, después de cerrar el círculo, está de vuelta aquí. Ciudad del Diente de Oro En el espacioso y aireado salón del castillo, el único sonido era el crepitar de la leña en la estufa. Solo había unas pocas personas en todo el salón. Tiwin, Jaime y Stave, Davon y sus hijos. Lord Tiwin estaba sentado en la gran mesa de roble, bebiendo de una copa enjollada. Padre, nunca entiendo por qué huimos. Preguntó James. Duque Tiwin bebió y vino de un trago, su rostro inexpresivo. Eso no fue un escape, fue una retirada estratégica. ¿Hay alguna diferencia? James sonrió. Tiwin miró a su hijo con sus ojos verde claro y dorados, y finalmente suspiró. Sí, si seguimos luchando, es posible que no perdamos. Originalmente pensé que la mano del rey era solo un mocoso, y que solo confiaba en un arma secreta para volar las murallas de Arrenal. Y las fuerzas de la coalición bajo su mando no son más que un mosaico de grupos heterogéneos. Sí, originalmente esperaba que colapsaran frente a la legión de hierro Lannister, pero, Jaime, tú también estás presente en la batalla decisiva en la pila de las rodillas. ¿Qué opinas de la orden de Dominic Bolton? Mando adecuado, jerarquía clara, ordenado, sacando a relucir las ventajas de los tres ejércitos del territorio del norte, el valle y las tierras de los ríos, había una luz clara como una espada escondida en los ojos de James. Con el carácter arrogante del regicidio, menospreciar a su oponente sería un insulto para él. Sí, dijo Duke Tewin con los ojos bajos, mirando la formación del oponente, sé que no podemos ganar. Incluso si continuamos luchando, incluso si no perdemos, aún sufriremos grandes pérdidas. Así que perdimos. Sí, fuimos derrotados, pero casi escapamos por completo. Lord Tewin admitió. Teniendo en cuenta la edad de ese niño Bolton, su uso de tropas fue más aterrador de lo esperado. Mis señores, ahora no es el momento de lamentar lo poderoso que es su oponente. Ser Davon Lannister dijo sin rodeos. El asunto más urgente ahora es, ¿qué debemos hacer ahora? ¿De qué otra manera podemos ir? Ya hemos vivido dos derrotas importantes. Inumerables soldados fueron asesinados, capturados o escaparon, ahora que la mano del rey puede incluso marchar hacia la ciudad de los dientes dorados con gran arrogancia, ¿quién puede detenerlos? Su padre, Stafford Lannister, dijo impotente. En este momento, Lord Tewin Lannister se puso de pie bruscamente, con un tono lleno de autorreproches. Si no hubiera sido derrotado en Arenal, tal vez el resultado no sería así. La batalla de Arenal fue simplemente como un punto de inflexión en esta guerra. Dado que Jacobo condujo a su ejército hacia el este a lo largo del camino del río, derrotó a cuatro mil tropas fluviales estacionadas en la desembocadura del valle de un solo golpe. El conde Vance de Rest City murió en la batalla, y el conde Piper de Pink City escapó de regreso a Riverrun. Los Lannister han tenido un comienzo perfecto. Luego se produjo la famosa batalla de aguas dulces en el continente, que casi aniquiló a decenas de miles de tropas fluviales de un solo golpe, y capturó a un gran número de nobles ribereños y al heredero de aguas dulces, Edmure Tully. Entonces Robb Stark, el joven señor de los lobos en el norte, no pudo atacar por la noche y cayó en la trampa de los Lannister. Perdió sus tropas e incluso él mismo fue capturado. Finalmente, cuando Tewin se dirigió al norte hasta el río Greenfork, derrotó a catorce mil infantes del norte bajo el mando de Rose Bolton a lo largo del río Greenfork. En este punto, casi pensó que se había ganado el favor de los dioses. Inesperadamente, en la batalla de Arenal, la balanza de la victoria se inclinó completamente hacia el oponente. Tewin apretó los puños y dijo de mala gana. Al principio, pensé que Stannis, el barateón, era más peligroso que todos los demás juntos. Pero no sin antes conocerlo. Solo un mocoso de la familia Bolton nos ha hecho perder nuestras tropas y nuestra vitalidad, capítulo 225 Nuevos Aliados, un poco más caóticos. Padre, no te preocupes, al menos Raegar Targaryen no ha regresado de entre los muertos. Hannes bebió un sorbo de vino y sonrió con calma. Hannes, espero que puedas darte algún consejo útil. Esta broma no es nada graciosa. El duque Tewin dijo sombríamente. En este momento, Tomerick Bolton tiene el apoyo de los nobles del norte, el valle y las tierras de los ríos, y su fuerza militar total ha superado a la nuestra. Pero no tenemos que preocuparnos demasiado. Porque el rey al que sirve el niño Bolton es mi buen nieto Joffrey Barateón. Aunque controla desembarco del rey, Stannis Barateón, que está en Rocadragón en el este, y Renly Barateón, que tiene el apoyo de Alto Jardín y Bastión de Tormentas en el sur, también están listos para irse. Padre, tengo que recordarte que Tomerick Bolton nunca ha sido leal a Little Joe, solo usó al niño como una marioneta. Dijo James con una cara osca. Sé que no hay un títere tan bueno como mi nieto en el mundo. ¿Crees que los hermanos Lu renunciarán al trono fácilmente? ¿Qué pensarían de la mano del rey que apoyó a su majestad Joffrey? Los hermanos Stannis y Renly tienen buenas relaciones con el duque Eddard y el norte. No son enemigos de Tomerick Bolton, James pensó por un momento. Puede que no hayamos sido enemigos antes, pero lo seremos ahora. Créeme, en Game of Thrones, los enemigos y los amigos se transforman constantemente. Es mocoso Bolton no sucumbirá a esas dos personas. Pero no podemos quedarnos quietos y esperar la muerte. La región occidental necesita nuevos aliados. Tewin dijo cada palabra. ¿Nuevos aliados? Jaime estaba un poco confundido. Desde que fue acusado de matar al rey Robert y al Oredar, la reputación de Lannister se había arruinado durante mucho tiempo. Aparte de las Islas del Hierro, que tenían una reputación igualmente mala, realmente no podía pensar en nadie más. ¿Qué fuerza se aliará con ellos? Hace dos meses, envié a Seradam Malbrandt a las Islas del Hierro, pero la noticia aún no ha sido respondida. No podemos depositar todas nuestras esperanzas en las Islas del Hierro. También debemos unir nuevos aliados, como Dorne. ¿Done? Esto era lo último que esperaba Jaime Lannister. Levantó su copa y dijo mientras bebía. ¿Estás seguro de que Dorne se aliará con nosotros? Hasta ahora, entre los siete reinos, Dorne no ha estado involucrado en la guerra. Aunque el príncipe Doran Martell ha convocado a sus nobles, eso es todo. Sin embargo, lo que le sucedió a la princesa Elia en ese entonces hizo que su odio hacia la familia Lannister fuera conocido por todos. La mayoría de la gente esperaba que se uniera a Renly Baratheon. ¿Su padre planea persuadirlo para que abandone esta idea? Lo único desconcertante es lo que mi padre dio a cambio del pacto de Dorne. El príncipe Doran y su hermano, el príncipe Oberon, son personas emocionales, y todavía están de luto por su hermana Elia y sus hijos. Aquellos que están en política nunca dejarán que sus sentimientos personales afecten su política, y Dorne no recurrirá a Renly, porque Dorne y la cuenca han estado enemistados durante miles de años, efectivamente, admitió James, ¿Pero es esta razón suficiente para que una persona orgullosa y arrogante olvide la tragedia de la trágica muerte de su hermana? ¿Por qué olvidarlo? La expresión del duque Tywin permaneció fría. He hecho la promesa de entregar al asesino de su hermana, la princesa Elia, para que viva o muera, como le plazca. En los Siete Reinos, todo el mundo sabe que la persona que mató a la princesa Elia y a su hijo fue la montaña Gregor Clegane. Se rumoreaba ampliamente que primero mató al infante príncipe, dejando sus manos cubiertas con la sangre y los sesos del niño, y luego violó y mató a la princesa Elia. ¿Vas a usar la cabeza de ser Gregor a cambio del perdón de Dorne? Preguntó Jaime. Sir Davon, que había permanecido en silencio durante mucho tiempo, encontró por fin una abertura en la conversación entre padre e hijo. Dijo con voz profunda. Ser Gregor de la montaña resultó gravemente herido en la batalla decisiva en el pilar de la rodilla doblada. Una flecha de hierro le dio en el cuello y penetró por el otro lado de la garganta. Todavía respiraba, pero no podía moverse. No lejos de la muerte. Después de hablar, Sir Davon suspiró. ¡Qué vitalidad tan tenaz! Duque Tywin dijo en un tono frío. Entonces, ya se está muriendo, y es bastante rentable cambiar la cabeza de este perro rabioso por cinco soldados dormienses. Pero, ¿y si el príncipe Doran no solo exige que el asesino sea llevado ante la justicia, sino también la familia Lannister? Tywin negó con la cabeza, el líder de la rebelión es Robert Baratheon. En última instancia, todas las guerras comenzaron por su culpa. En ese momento, el príncipe Oberon de la Víbora Roja incluso se preparó para levantar tropas para apoyar al príncipe Viserys, el segundo hijo del rey loco, para derrocar a la dinastía Baratheon. Hablando de eso, tu hermana Cersei le hizo un favor a Robert matándolo, pero no basta con apaciguar su autoestima pagando con la sangre de Sir Gregorio la montaña. También necesitamos una muestra de sinceridad, una muestra para asegurarnos de que no sea traicionada, como un matrimonio, la voz de Tywin era mucho más fuerte y miró a su hijo con ojos verde claro y dorados. Jaime, ¿estás dispuesto a casarte con la princesa Ariane Martell, la hija del príncipe Doran de Dorne? Escuché que la princesa Ariane se comporta de manera disoluta, le gusta manipular a los demás con su cuerpo y tiene muchas mascotas masculinas, dijo Sir Davon sin rodeos. Su padre, Stafford Lannister, lo miró con dureza. Jaime guardaba silencio, cuando él y Cersei eran pequeños. La princesa de Dorne, ahora madre del príncipe Doran y el príncipe Oberyn, era amiga cercana de su madre, Joanna Lannister. Con el fin de lograr una alianza matrimonial con la familia Lannister, la princesa de Dorne hizo arreglos para que Elia y Oberyn visitaran Roca Casterly, con la esperanza de casarse con Cersei y Jaime. Desafortunadamente, en su camino a Roca Casterly, su madre Joanna murió en el parto dando a luz a Tyrion. Después de que la esposa que apoyaba el matrimonio falleciera, el duque Tywin rechazó la propuesta de matrimonio entre las princesas de Dorne y expresó su intención de casar a Cersei con el príncipe Raegar. También sugirió que Tyrion debería casarse con Elia en lugar de Jaime, esta propuesta fue considerada como un insulto por la princesa dormiense, y las dos familias se enfrentaron a partir de entonces. Ahora, la situación en Occidente se ha deteriorado, y su padre, el duque Tywin, ha vuelto a poner sus ojos en Dorne, James bebió lentamente el vino que estaba tan rojo como la sangre en la copa. Cuando terminó el vino, dejó la copa a un lado pensativo. Tengo una opción. Esta frase no es una pregunta retórica, sino una afirmación. Lord Tywin asintió levemente. Isla Pique. Robert Barateón una vez quemó toda la isla con fuego. La escarpada costa rocosa está cubierta con las brasas de los barcos y los restos de los barcos, como los cadáveres de los monstruos marinos muertos, y las casas solo quedan con paredes rotas y hollín refrescante. Diez años después, hay pocos rastros de la guerra. Los isleños construyeron casas con piedras viejas y cortaron césped para construir techos. Se construyó un nuevo hotel junto al muelle, que era dos veces más grande que el anterior. El primer piso estaba hecho de ladrillos de piedra, y el segundo y tercer piso eran de malera. La iglesia de los siete dioses junto a ella nunca ha sido reconstruida, y solo queda la base original de siete puntas. Parece que la ira de Robert Barateón ha estropeado por completo el apetito de los isleños del hierro por los siete dioses. Un hombre estaba tranquilo en la playa, soplando la brisa marina. Es alto y delgado, con cabello cobrizo oscuro hasta los hombros. Ser Adam Malbrand no pudo evitar meter la mano en su capa y tocar la bolsa de hule y la carta que había dentro. Esta es la tarea que le encomendó Lord Tybin, formar una alianza con las Islas del Hierro. Pero ser Adam Malbrand ha estado aquí durante casi dos meses y ni siquiera ha visto el rostro del rey Balón, el señor de las Islas del Hierro. Pensando en esto, se sintió un poco abatido. ¿Hacia dónde avanza la guerra entre las tierras del oeste y las tierras de los ríos? ¿Había llegado en vano hasta las Islas del Hierro? Ser Adam se paseaba inquieto de un lado a otro de la playa, preguntándose si debería volver a casa. Vi a un monje dios ahogado vestido con una túnica azul marino caminando desde la distancia. El monje era alto y delgado, con agudos ojos negros y nariz ganchuda. Se acercó a Ser Adam. Aeron el pelo húmedo, el hermano menor del rey Balón. Cuando Ser Adam llegó aquí el primer día, lo vio ahogado en la orilla del mar. El Aeron de pelo mojado frente a él era devoto y reticente. Casi no dijo nada, excepto asuntos relacionados con el ahogado. Se limitó a mirar a Adam con sus ojos de ávila. Ser Adam no pudo contenerse más, ¿tiene usted algo que ver conmigo, su excelencia Aeron? Sígueme, mi hermano el rey Balón quiere verte. Finalmente dijo. ¿Es eso cierto? Ser Adam estaba extasiado. Había estado esperando durante casi dos meses para ver al rey Balón. Aeron puso los ojos en blanco, ¿por qué debería mentirte? Maestro Adam, le preparé pan de mantequilla y sopa de cangrejo a la pimienta, en ese momento, una chita de cintura esbelta, granero regordete y nalgas redondas corrió con una lonchera. Esta es la hija del capitán del barco mercante Milán que lo trajo aquí. Por una pequeña pieza de oro, el capitán vendió a su hija a Ser Adam. Hay que decir que la hija del capitán es una belleza rara. Ser Adam le dio unas palmaditas en el trasero a la niña, el rey Balón me llamó, por favor date prisa en regresar a la posada para limpiar. Tal vez podamos volver pronto a Roca Casterly, está bien. Dijo la niña felizmente. Pronto, Ser Adam siguió a Aeron a la ciudad de Pique. La muralla de la ciudad es como una media luna de piedra negra que conecta los acantilados a ambos lados. En el centro se encuentra la torre de la puerta de la ciudad, con tres torres cuadradas a cada lado. Se dice que el rey Robert irrumpió en el castillo desde aquí, blandiendo su martillo de guerra, saltando sobre las rocas y los cadáveres, y se abrió paso luchando, seguido de cerca por Loredar de Stark. La mente de Ser Adam no pudo evitar imaginar la escena de antorchas encendidas y el colapso de la torre de la ciudad, siguió a Aeron el pelo húmedo a través de un corredor de piedra cubierto hasta el salón del castillo. Te llevé aquí. El rey Balón te está esperando dentro. Después de hablar, Aeron se fue. Ser Adam dio unos pasos hacia adelante y vio a un anciano sentado junto al brasero, vestido con un mono de piel de foca enmohecido que lo cubría desde la barbilla hasta los dedos de los pies. El anciano oyó pasos en la losa de piedra y lo miró. El rey de las Islas del Hierro era mucho más pequeño y delgado de lo que Ser Adam había imaginado. Balón reijó y siempre ha sido delgado, y ahora parece como si los dioses lo hubieran metido en un caldero y hubieran hervido cada centímetro de músculo de su cuerpo seco, dejando solo su piel y cabello. Era tan delgado como un palo, con un cuerpo duro, y su rostro parecía estar cincelado en pedernal, excepto por sus agudos ojos negros. ¿Eres el mensajero de Tiwin? El rey Balón habló primero. Exactamente. Ser Adam no dijo ni humilde ni autoritario. Escuché que Stark y Robert, que rompieron mi pared, ¿están muertos? Sí respondió Sir Adam. El asesinato del rey Robert y Loredark por parte de Cersei Lannister es conocido por todos en los Siete Reinos, y no tiene nada que ocultar. En realidad, estoy muy agradecido con Lannister. Prometí verlos ir a la tumba con mis propios ojos, y ahora realmente conseguí mi deseo. El rey Balón sonrió y luego frunció el ceño, pero en climas húmedos y fríos, todavía me duelen las articulaciones, al igual que cuando estaban vivos, entonces, ¿cuál es el punto al final? Balón se dio la vuelta y buscó el brasero para calentarse. Por supuesto que tiene sentido. Adam dio un paso adelante, sacó la carta de Tiwin y la empujó hacia adelante. Traje una carta. Lord Tiwin dijo que Balón Greyjoy de las Islas del Hierro era originalmente un rey. La carta está aquí, su majestad, por favor, eche un vistazo. Su majestad. El rey Balón ignoró el título. Quitó la cera de sellar, desdobló el pergamino y miró de un lado a otro con sus ojos negros. Así que Tiwin quiere darme otra corona dijo, si le ayudo a deshacerse de sus enemigos. Los delgados labios del rey Balón revelaron una sonrisa. Así es, majestad. Los ojos de Sir Adam se iluminaron y dijo con urgencia. El ejército de Lord Tiwin está actualmente estacionado en Arenal, y Sir Jaime está liderando su ejército para asediar Riverún. Los nobles de las tierras de los ríos fueron asesinados y derrotados, y los refuerzos del norte bajaron del cuello. En este momento, deben estar vacíos por dentro. En otras palabras, si lideras la flota de hierro para invadir desde el mar, el norte no podrá resistir. Si los dioses son amables contigo, incluso puedes apoderarte de Invernalia y convertirte en el rey del norte, Sir Adam sonrió. ¡Qué maravilla! Pero el rey Balón no sonrió. Hizo un gesto con la mano y arrojó la carta al brasero. El pergamino se enrolló en las esquinas, se volvió negro y se incendió. Sir Adam no podía creerlo, ¿qué estás haciendo? El rey Balón resopló. Chico, tus noticias están desactualizadas. ¿A qué te refieres? Sir Adam parecía confundido. Tu Lord Tiwin derrotó a Arenal y fue derrotado por Esmocoso de Bolton. El rey Balón tenía una sonrisa en broma en su rostro, luego también fue golpeado y huyó en el plan de Bendnés, y ahora se ha llevado a su hijo de regreso a Golden Teeth City, jajaja, no me estás tomando el pelo, ¿verdad? El rey Balón levantó sus ojos de pedernal y miró directamente a Sir Adam, ¿crees que soy tan aburrido como tú? Su tono era mucho más agudo. Entonces tú, Sir Adam se dio cuenta de que algo andaba mal, y no pudo evitar que el sudor le cayera por la espalda. Si los hechos son realmente como dijo el rey Balón, ¿no sería muy mala la situación en la región occidental? Cuando Lord Tiwin estaba en una buena situación, Lord Balón ni siquiera se molestó en prestarles atención. Esta situación ahora, Sir Adam está un poco preocupado por su propia seguridad. No debería dudar y regresará Roca Casterly con la hija del capitán lo antes posible, justo cuando Sir Adam palideció y tembló por todas partes. El rey Balón se rió a carcajadas. Chico, no te preocupes, no te ataré y te daré al rey. Te llamé aquí para decirte, acepto el pacto de Tiwin Lannister. ¿Por qué, por qué? Sir Adam estaba aún más confundido y murmuró. Las Islas del Hierro no golpearon al perro perdido en este momento, sino que se pusieron del lado del oeste. ¿Podría ser que él y Lord Tiwin tengan alguna relación ulterior? No estoy tratando de ayudar a ese viejo perro Tiwin, solo quiero hacer que este continente sea un poco más caótico, el rey Balón se rió a todo pulmón, el O.O.U., ¿qué tal estuvo la novela? Dejen sus comentarios, sé que las novelas de Juego de Tronos les gustan mucho así que estén pendientes de los siguientes capítulos 225. 125.